Muy buenas a todos, sean bienvenidos todos nuestros queridos nakamas que estamos aquí. Seguramente muchos nakamas de diferentes comunidades, de unas cuantas comunidades, pues tantas como creadores de contenido tenemos aquí. Que madre mía, vaya secta nos hemos juntado hoy. Giar, guapo, ¿cómo estás? Giar. Oh, Dios mío. Perfecto, perfecto. Estaba configurando lo último del stream, ya está. ¿Quién ha añadido eso? ¿Quién ha hecho eso? Yo, tengo poderes. ¡Guau! Increíble. Bueno, pues nos vamos a fallar directamente la introducción que estaba planeada. Lo primero de todo, bienvenidos a todos nuestros queridos invitados, que ahora poquito a poco iremos dando paso a todos y cada uno de vosotros. Levely. Es verdad, Quinto, tienes al revés a Sync y a Nordic Blue. Qué bonita playera de Sync Anime tienes, Nordic Blue, ¿eh? Ahí va. Perdón. Gracias, gracias. Perdón, perdón, perdón. Decidí comprar mi playera de Sync Anime para apoyar. Sí, a eso, a Nordic Blue le encanta Sync Anime. Ahí está. Cúmprese su playera, amigos. Qué bonito piano Sync Anime. No sabía que eras un gran músico. Levely no podría ser Levely si no es un desastre. La verdad. Pues lo dicho, Levely, ese evento de momento hispano, y mientras yo por lo menos no sepa hablar inglés, seguirá siendo hispano. Básicamente, en el que nos juntamos diferentes creadores de contenido de varios ámbitos, todos de One Piece, pero bueno, algunos teorizadores, otros, pues, otras cosillas, como el Levely anterior que fue un poco enfocado a viejas leyendas de la comunidad, entre comillas, y demás. Y, bueno, un evento en el que nos juntamos para hablar, uno, evidentemente, de One Piece, y otro, un poquito, pues, de la comunidad, de ciertos salseos, de ciertas cositas, pues, que, porque yo qué sé, que se tocarían en un Levely, ¿no? De verdad, esos problemas, esas cositas, para intentar llegar a un punto medio y solucionarse. Aunque hoy no vamos a poder saldar el mayor punto, el mayor debate de Zoro contra Sanji, por desgracia. Pero, pero ya está Rack llevándose la mano a la cabeza, pero bueno. ¿En qué le hemos enfocado esta vez, Jer? Bueno, pues eso, gente, ¿qué tal? A todos, gracias por venir. Esta edición está enfocado al lore profundo de One Piece, porque la primera, como dijo Quinto, era de viejas leyendas, y aquí había mucha gente que dropeó, en cierta parte, el contenido, como venía siendo Gondakama, y había gente preguntándose por ello. Otra gente, como yo y Marco, que empezamos nuevos, pues, también nos presentamos y tal. O sea, era eso, básicamente, de viejas leyendas. Y esta vez toca del lore profundo de One Piece, Siglo Vacío, La Di, Joy Boy, que justo queda súper bien, porque el arco terminó y nos revelaron ya casi todo. Con un canto en los dientes, o sea, sí, sí. Y justamente esa, la edición está enfocada en eso y... ¿Cómo se dice el nombre? Ah, Vegapunk. Se me ha ido el nombre de Vegapunk. Y eso, que justamente con el final de Vegapunk, pues, queda perfecto invitar justamente a teorizadores, analistas y gente dedicada a ello. Porque, por ejemplo, Sinkanime es un teorizador bastante conocido en la comunidad. Sensei es otro de los teorizadores, pero más es analista, por lo que yo veo normalmente. Nordic Blue, más de lo mismo, teorías a punta pala. Lo mismo con Lou. Y Rag, que está en TikTok y YouTube. Y también, más de lo mismo, teoriza, analiza conceptos del mundo de One Piece. Falta Johan, que no sabemos qué ha pasado con él, pero si llega a venir a tiempo, lo incluimos. Si no, pues, lo siento por esta edición. Sinceramente, no sé qué ha pasado con él. Y bueno, eso es todo. Y bueno, un poco a modo de venganza, pues le hemos puesto una fotito de Zoro. Así, ya sabéis, a los siguientes invitados que vengáis, tened cuidado. Os pondremos vuestra peor pesadilla. Cadito, si nos falla, le pondremos una foto de Yamato en vez de Carrot. Vamos a darle el gusto. Y así con todos. Pero bueno, vamos a dar paso a los invitados, que en este no hay solamente expectantes. Nordic Blue, guapetón, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Quinto emperador, pues la primera vez que platicamos y te veo en persona, ¿eh? Ya ves, es verdad, es verdad. En computadora. ¿Verdad? No, pero sí, sí, un gustazo, compadres, todos. Katana, ¿cómo andas? Algunos no tenían el placer de conocerlos o platicar con ellos, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación y pues a darle a Eked, ¿no? Que parece que ya se está acabando, parece. Hoy yo creo que va a haber extractos de relo no a porro por aquí, ¿eh? Vamos a pegarnos una fumada legendaria. A mí me encanta, ¿eh? Me encanta eso. Debajo de Nordic Blue tenemos a Sensei, la katana del Sensei, que no queréis ver su katana. Y, por favor, para evitar iras y reiches, llamadlo Sensei no katana porque os puede matar. No es nada. Ya está la sicariada en el chat, así que no os preocupéis. Buenas noches, bienvenidos todos. Espero que lo paséis muy bien. Estoy muy contento de estar aquí. No había coincidido nunca con Lau ni con Sink. Sí que los conocía, pero no había coincidido nunca con ellos. Al resto, menos a Nord, que coincidió menos con él. Y con él, al resto, os tengo hasta los cojones ya. Así que gracias por invitarme y vamos a pasar una noche. Lo mismo digo. Ya ves, ya ves. A la derecha de Sensei tenemos a Raj, que no sé nunca si pronuncia bien tu nombre, tío. Da igual. Raj, Raj. ¿Cómo es? Dímelo, porfa. Así mismo. Raj. Sí. Ok. Cuéntanos, ¿qué tal, tío? Pues todo bien, la verdad. Pues saludo para Lau, para Blue, para NordiBlue y para Sink, porque son los únicos que dos no los conozco y los respeto. El resto ya hemos tenido diferentes tipos de roces íntimos y todo eso. Por lo tanto, nada que decir. Hola. Hola. A la derecha de Raj tenemos a Low D Monkey. ¿Qué tal, caballero? Pues muy bien, con ganas de debatir con vosotros. No suelo estar en charlas, por eso mismo. Tampoco muchos dicen que no has coincidido conmigo, básicamente, porque no suelo estar. Y es algo que me mola hacer. De vez en cuando, no muy seguido, porque creo que me apoyaría, pero tengo muchas ganas de debatir con vosotros, porque además sé que estáis ahí desde hace tiempo y le voy a dar muchas ganas también. Y hace poquito has llegado a los 100K, ¿no? Sí, 100.000 hace poco, sí. Enhorabuena, tío. Enhorabuena. Gracias, sí. ¿Te ha llegado ya la placa? Sí, la tengo en mi casa, porque esta es la mía. Pero sí, sí, sí. Porque la verdad que es un setup un poco de pestañea dos veces si estás secuestrado y quieres ayuda. Sí, es una habitación que no se utiliza, entonces, pues, aquí estoy. De hecho, has tenido suerte, porque hace poco, o sea, este mes cambian el diseño. Lo he visto y tenía miedo precisamente de algo así o de que la quitaran por lo que sea, ¿no? Y que te dieran otro tipo de reconocimiento y no sé, tenía miedo. Pero sí, menos mal que he llegado justo ahí en este drama para... Es que es horrible, ¿eh? Es horrible esta nueva. Es horrible. La introducción de Lo es como que si vino a partirnos la cara a todos, porque dice, vine a debatir porque ustedes tienen mucho tiempo en esto. Y vuelvo y lo recado que como que los voy a destrozar. Yo voy a dejar el culo a ti. Voy a mataros a todos. Voy a sonar con eco. Al contrario, voy a ir muy tranquilo precisamente porque no estoy acostumbrado a los debates y tal. Y entonces, pues, voy a estar muy de chill y disfrutando. A ver, normalmente, este tipo de levelies no son tan canon como las del manga. O sea, quiero decir, no van a venir aquí a quemar banderas, ni a raptar a gente, ni a asesinar, ni a desaparecer de la historia. De momento. Bueno. No se puede. De momento. No, yo he dicho que no se pueda. Digo que no ha pasado. No que no se pueda. Si queréis, adelante. Pero eso, no temas, por lo general. Normalmente suele haber buen rollo. Y a la derecha del Udimon que tenemos a Johan. Muy buenas, Johan. Me gusta toro. Y arriba de Johan tenemos al último, pero no menos importante invitado, Zink Anime. Guapetón, ¿qué tal? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto para los que no conocía todavía. Quinto. Sensei no Katana. Lodi Monkey. Un gusto. En mis transmisiones me suelen mucho recomendar siempre que vean sus teorías. Siempre me dicen que son muy buenas y he visto algunas y en realidad sí. Y es siempre un gran gusto platicar con gente que está tan metida como uno con One Piece. Que también le brilla los ojos y que saben hasta los detalles más mínimos. Porque siempre es enriquecedor. A veces uno se cicla con sus propias ideas y es muy, muy padre que llegue alguien y saca otra cosa completamente diferente. Pero igual o mejor de fundamentada. Y entonces me emociona mucho el día de hoy ver qué cosas locas van a salir. Y a Nors, a Gear y a Grag que ya los conocía. Pues un gusto otra vez estar con ustedes aquí para ver qué cosas salen. Qué manera más elegante y bonita de llamarnos enfermos de One Piece. La verdad. Yo no me quejo, ¿eh? Yo no me quejo. No, no, no. Mejor de esto que de otras cosas, oye. No nos vamos a quejar. Eso es algo positivo de los bolivianos y es que no se quejan. Y dale. Te dije que no me dirijas la palabra, por favor. Empieza fuerte el level y, ¿eh? Cobra y guapol. Gear, ¿quieres que le vayamos dando cañita a esto y arranquemos? Sí, sí, sí. Empecemos con algo tocho. Algo tocho. Que por cierto... Bueno, mira, empezamos con algo más interesante. Vale. El arco de Ekhet. Eso iba a decir que estamos en un momento... O sea, parece que está hecho a drede, pero... O sea, la fecha la teníamos elegida. Sí, no, 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 no. Sí, estaba calculado. Pero has calculado tú. No, no, quinto. Cállate. Estaba calculado. Estaba calculado. No sé si te estoy oyendo bien. Era por la filtración de las figuras del web. Es que has dicho que vamos a empezar con algo interesante y luego te he oído decir Ekhet. Lo siento. No sé si te ha faltado algo de por medio, ¿no? Ah, no, sí. No, ya, sí. Me he equivocado. Me he equivocado. Perdón, perdón. Primer momento de tensión. Aquí va a haber opiniones divididas. Y eso me gusta. A ver, no, repito, estaba calculado. Yo sabía que iba a terminar esta semana. Ya. Sí, claro. Lo había calculado, literal. Sí, claro. Sí, claro. Yo le creo. Yo no sé si tengo licencia, pero les tengo una pregunta con esto de este, el supuesto final de Ekhet. Dale. Ojalá que ya estallamos yendo hacia Elba. Pero la pregunta es, entonces, después de haber leído todo esto, vivir todo lo que vivimos, sufrir todo lo que sufrimos, pero ¿cuál fue el incidente de Ekhet? Son los papás. A ver, yo primero quiero ver los bandos. O sea, ya me está quedando claro cuál es el bando que no le ha gustado Ekhet. Me gustaría saber si estoy solo en el bando de que ha gustado Ekhet. A mí me encanta Ekhet. A ver, yo tengo que Ekhet. Para mí es el mejor. Para mí Ekhet no es lo mejor que ha habido. Para mí no. Para mí no es un mal arco, pero porque lo que pasa afuera compensa mucho lo que pasa adentro, en mi opinión. Literal, firmo, firmo. En mi opinión. Este tomo es lo mejor de Ekhet. En este tomo está lo que merece la pena, que es todo lo que pasa afuera. Es más, ese tomo seguramente sea de los mejores de One Piece, en general. Probablemente. Si no el mejor. Es muy bueno. Es que hay que decirlo que es muy bueno. Sí, es muy tope ese. Pero bueno. Sink, ¿tú qué piensas? ¿Te ha gustado a niveles general ese Ekhet o hay matices? A mí en general, yo creo que Ekhet es el mejor arco del nuevo mundo. Para mí es como indiscutible, ni lo pienso. Sí concuerdo que, digamos, de las cosas más geniales que tuvo no fueron propiamente dentro de Ekhet. O sea, el Reverie, el flashback de Kuma, etcétera, ¿no? Todas las cosas que vimos de fuera. Pero también lo que hubo adentro me gustó mucho, Sin Albur, este... Y me gustó mucho el personaje de Vegapunk, en general. No York, pero Vegapunk sí. En sus diferentes matices, las cosas que opinaba, la forma en la que decidía todo. Y me gustó mucho el último capítulo porque justamente le da un cierre a todos los eventos que sucedieron, por qué sucedieron de esa manera. Parecía empezar a ver como extrañezas de por qué Vegapunk actúa así, etcétera. Y me parece que el último capítulo dio como un gran cierre. Entonces, tampoco es que diga que lo que sucedió adentro de Ekhet me aburrió. Aparte, lo del Gorosei me encantó. La parte con Emet. Entonces, digamos, para mí creo que tiene un gran balance. Creo que tiene todo lo que One Piece debe de aportar, que es este drama, esta tensión por parte de Kuma y peleas geniales y revelaciones interesantes. Y entonces, sí, para mí es que es mi arco favorito del nuevo mundo. ¿Y en total? ¿Qué número lo pondrías? En total, tal vez sí lo estaría metiendo en un top 5. Normalmente mi top 5 siempre eran sagas del paraíso, pero ahora podría meterlo tal vez por ahí en un quinto o cuarto lugar. Podría ser. Vale. Mola, mola, mola. De hecho, eso es algo que también hay que tocar. ¿Qué os gusta más pre o post-timeskip? Pero bueno, eso como siguiente pregunta. Iremos avanzando. ¿Hay alguien que quiera decir algo de head, de opinión, de Asensi? Aparte de cenando, que aproveche. Perdonad, es que no me ha dado tiempo, lo siento. Lo siento de verdad. No te preocupes. Que no te digas perdón, hombre. ¿Hay algo más que quieras decir? Que sé que el último capítulo creo que no te hizo especial gracia. No, porque es que realmente veo, sin ser yo, ni de lejos, el hombre más inteligente de One Piece, veo 250 formas de hacerlo diferente a como lo ha hecho realmente. O sea, quiero decir, no sé si luego andaremos más en el tema o no, pero realmente, si descubres que hay un traidor, ese traidor investigando, ves que ha revelado al gobierno mundial tu investigación. Sabes que van a ir a por ti, sabes que te van a matar y, en consecuencia, esto decides organizar un plan para exponer tu voz. Y luego te borras los recuerdos, ¿para qué cojones te pones una nota a ti mismo diciendo, el gobierno sabe de tu investigación? Si el tío es capaz de hilar una idea con la otra, tendrá que pensar, si el gobierno sabe de mi investigación, es porque alguien se lo ha dicho. Si se pone a mirar en los registros que él mismo ha comprobado, verá las mismas anomalías y acabará llegando a la misma conclusión de que es George. Claro, entonces es que que se borra la memoria no me parece mal, lo que me parece mal es que luego se ponga una nota diciendo, loco, te has borrado la memoria por esto. Pues paso, no te la borres, que eres tonto, ¿qué te pasa? En eso, por lo que yo entendí, se puso como un sistema de incógnito. Otra historia, si en el momento en el que a Lilith le apagan el modo y George detecta al momento, Lilith se ha apagado, eso significa que la han matado. ¿Os acordáis, no? Cuando Atlas le mete el ostión y la deja cao. Dice, Lilith se ha apagado. Y cuando Atlas muere, dice, Atlas también. Entonces los Vegapunks saben cuando otro Vegapunk se desconecta de Pan Records. ¿No es raro que una semana antes de estas historias de repente sientan que Saka, Pitágoras y el Vegapunk original se desconecten porque jaja y a la semana después se vuelvan a conectar? O sea, yo preguntaría si soy el traidor. Oye, ¿por qué os habéis desconectado los tres una semana? ¿Por qué estáis todo el rato juntos haciendo cosas? A mí me... O sea, soy Vegapunk, tío. Soy el tío más listo del mundo. Algo... Y de hecho, Pitágoras y Saka le dicen, no hace falta que te argumentes, somos Vegapunk, pensamos igual que tú. Entonces York también tiene que llegar a las mismas conclusiones. A mí es lo que me choca, digo. Es que justo ese es mi problema, que para mí Vegapunk, la premisa como tal el personaje de ser el más inteligente de todo el mundo de One Piece, era demasiado para Oda. Se le fue de las manos. No podía llevar un personaje así. Porque hay muchos caminos que podía haber elegido, como por ejemplo decirle a Dragon la verdad, o simplemente decirle a Dragon que le salve y no matarse, porque le podría haber salvado a Dragon. O sea, es un personaje que le puede ser útil. O sea, entiendo que a Ginny no. Entiendo que a Ginny no va a ir a rescatarla porque perdería mucho por un soldado, por así decirlo. Pero por Vegapunk sí puedes hacerlo. Y lo harías. Porque estamos hablando ya de 20 años al futuro. Bueno, al futuro no. Del presente. Que ya tienes tus ejércitos bien montados. No, independiente de lo que dejo, los cuerpos... Perdón, tip, tip. Perdón, en el panorama general, la muerte de Vegapunk y él sabía... Bueno, además de que ser el genio más genio de todo el mundo, no te quita lo pendejo, ¿verdad? Entonces, pues Vegapunk sí está medio estúpido. Sí, es muy inteligente, pero bueno. Él tenía contemplado que la muerte de él iba a ser algo que detonaría algo importante, ¿verdad? Entonces, él estaba completamente dispuesto a grabarse. Incluso en el último entrega que tuvimos dijo que no valía la pena escapar porque si escapaban de Ked, iban a estar siendo perseguidos durante toda la vida, ¿no? Pero da igual, pero da igual, pero da igual. Pero escúchame, los satélites son cuerpos artificiales creados por Vegapunk. A Atlas le revientan la cabeza y en una hora dice... ¿Qué pasa, chavales? Ya estoy aquí, me han arreglado. ¿Realmente Vegapunk tenía un problema en crear unas copias de ellos mismos, pirarse a tomar por culo y dejar esos cebos ahí en Ked? Que los mataran a ellos. O sea, cuerpos artificiales. A ver, muchas veces también hay que pensar un poco por el bien de que la obra avance como... O sea, de que la histeria llegue a lo que Oda quiere que llegue, ¿sabes? Entonces, a veces igual hay que sacrificar un poquito la lógica. Ha habido el poder del guión, por supuesto. Es un guionazo bastante bueno. El hecho de las manos, el personaje... Yo creo que se le ha ido completamente. Mira, Vegapunk es demasiado inteligente para Oda. Perdón, Rex, sí, sí. Hay un escritor, él estaba hablando sobre el problema de crear personajes inteligentes. Tú tienes que ser más inteligente el personaje inteligente que tú estás creando. Entonces, eso se ve mucho hoy en día. Por ejemplo, con Sister Sage, para los que ven The Voice. Tipo, no te pueden presentar un plan que ella elabora. Solo te presentan como el plan se cumple. Porque ellos no son tan inteligentes para hacer un personaje así. O sea, para ellos poder manejar un personaje así. ¿Y qué pasó con Vegapunk? Vegapunk quería morirse. Incluso, la base del plan de Vegapunk es que él muera. Él no hizo un plan tipo, a ver si yo puedo salir con vida. Y yo entiendo que lo que lo hizo a él hacer todo eso simplemente es el sentimiento de culpa. Él entendía que él era culpable de muchas cosas y que él muriéndose... Podría solucionar ciertas cosas, arreglar cierto daño, tal vez. Por lo menos apañar cosas de las que él tuvo culpa, como por ejemplo lo de Luluzia y diferentes tipos de cosas. ¿Pero por qué le pide a Luffy entonces que le salve? Es que el cabrón está demente. O sea, lee una nota en la que dice, mátate. Un día después llega Luffy y le dice, oye, ¿me sacas de la isla? Y 15 minutos después está con Sanji bajándole un tanque y le dice, ¿sabes qué? Ya que bajo aquí, que me dé culeta. No, coño, cabrón. Ha estado Jimbe tres capítulos cargando cajas del laboratorio al barco. ¿Para qué? Si te quieres... Es que no lo entiendo. Pobre Jimbe. Lo que creo que ha habido improvisado demasiado con este arco. Mira, si me permitís un paréntesis, alguien en el chat está diciendo que no es verdad lo del apagado. Página 5 del último capítulo, panel 2. Dice, ¿sugieres que coloquemos nuestros cerebros en modo sigilo? Y dice, exacto, de esta forma, si nuestros pensamientos son cargados a punk records, Lilith, es decir, el culpable, tendría acceso a esta información. Así que, no están conectados a punk records. El modo sigilo es no estar conectados a punk records. Porque he dicho esto y hay gente en el chat diciendo, ¡eso es mentira! Mentira que tus padres no sean hermanos. O sea, realmente lo pone en el panel. Vete a ver el capítulo. Bueno, yo lo que entendí es que ese modo no es propiamente desconectarse, sino como seguir conectado, pero no actualizar ciertas cosas. Para enviar la información. Eso es, que seguramente es lo que Jörg estuvo haciendo. Es como con el teléfono. Y eres un traidor, y de repente ves que tres a la vez están dos semanas sin dar información. Coño, ¿no te huele un poco a ojete? O sea, es que lo que yo creo es que si envía información, pero ese modo le permitía como omitir ciertas cosas. Es como lo mismo con Jörg, que modificó, de hecho se dieron cuenta porque modificó sus recuerdos y subió cosas como que no tenían sentido. Pero no estaba desconectada, solamente alteró la información que enviaba. Entonces, para darte cuenta, tendrías que ir a Punk Records, buscar específicamente esa información y darte cuenta como que es rara. Cosa que ellos hicieron hasta que empezaron a sospechar que había un traidor. Es que esta trama del traidor y todo eso, era una trama que pintaba para ser más, y por la trama de Death Note, de L y Kira. Pero es que Vegapunk, que es tan pendejo. Era tan guapo eso. Y Jörg, que es tan pendeja. Eran como, o sea, eres súper inteligente, pero en cuanto a ciencias y todo eso, pero astuto. Sí, más que él era un poco ñ. Estaba yo platicando con mi esposa, con Amanda, que también ve el anime y a veces está aquí en los videos. Que por cierto, ayer fue su cumpleaños. Y ya le mandaron muchas felicitaciones a todos. Felicidades. Amanda para la banda. Amanda, baila con la banda. Bueno, ella me estaba platicando que de niñita, ella leía muchísimos libros, ¿no? Así se aventaba como arriba de 300 por año, una cosa así. Y me dijo que si acaso una de las cosas que no le gustó de Egghead fue este tema que Oda se metió. Yo no creo que fue el que haya hecho un personaje mucho más inteligente para él. Yo no creo que ese es el caso. Yo creo que se metió en un género en el que Oda nunca se había metido y no tenía experiencia con ello, que es el tema de misterio. De revelar quién fue el culpable o quién es el traidor. Es un tema literario, ¿no? Agatha Christie, que es la mejor escritora de novelas, de detectives y misterios de toda la historia. Y Amanda le dio muchos libros de ellas y de otros, ¿no? Incluso los de Sherlock Holmes y así. Y dice que este tipo de estructura siempre tiene que darle al lector pistas antes de revelar quién fue el traidor. Como posibles pistas falsas, pistas verdaderas. Dar caminos, ¿no? Pero es que en otras ocasiones lo ha sabido llevar muy bien. La vez que te ha querido mostrar un traidor lo ha hecho perfecto. Pero es que esta vez ha sido como... Sí, con Kajuro fue brillante. En Water 7 le salió muy bien. Claro, ese es el problema. Que estamos acostumbrados a que lo haga de puta madre y de repente cuando le flojea un poco el culo... Realmente, chicos, te guste o no te guste, Kjet, creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que la trama del traidor estuvo bien resuelta. Se fue usted y él volvió y dijo, lo han capturado. Yo no he escuchado a nadie decirlo. Pero a nadie. O sea, creo que todos estamos de acuerdo, incluso gente del chat, que la trama del traidor ha sido mal llevado. O sea, creo que no hay debate en esto. O Kajuro, lo están diciendo. Kajuro es increíble también, tío. Kajuro sí, también. De hecho, Kajuro está muy bueno porque justamente él usaba siempre para dibujar su mano mala. Y luego cuando empezó a... Bueno, cuando se descubrió que era el traidor, dibujaba con su mano buena y dibujaba bien. Eso a mí me da una genialidad. Y cuando viajan al futuro esos tres pajaritos que están por ahí volando y todo. Cosas tan sencillas como esas, ¿verdad? Claro, de repente te revela eso y te explota el cerebro. Y llega Echette y te dice... Ah, fue York. Fue York y tú. Y de repente te dice, ha pasado un día. Robin está hecho una mierda. Ya hemos capturado a York y tú. ¿Y esto por qué? Ah, vamos a seguir. Hay una cosa que hemos comentado muchas veces, Ger y yo, que es que desde Guano, desde el final de Guano... Porque claro, la historia de Kajuro te la escribió no a un Guano, sino a Dres Rosa y seguro que la tenía pensada Pun Hazar o antes incluso. Sí, 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 sí. Y el tema es que... Lo que hemos comentado muchas veces, Ger y yo, es que Oda ha bajado un poco su... O sea, no está en su prime de nivel de escritura. Ya no de dibujo, sino de narrar, de crear historia. Guano le fulminó. Guano le dejó hasta las pelotas de One Piece, seguramente. Pero Guano todos los proyectos paralelos que tiene abiertos, tío. Aparte, el Live Action, el nuevo anime, One Piece Day... Que justamente esto acaba de suceder ahora. Porque Egghead tenía que haber terminado hace capítulos atrás. Pero lo ha ido atrasando porque se ha confirmado que está con el Live Action. O sea, él dijo, atraso el arco de Elbaf... Bueno, que es el más probable que lleguemos al de Elbaf. Atraso ese arco, estiro Egghead porque estoy con el tema del Live Action. Por eso hago menos páginas, por eso hay muchos descansos y tal. Y mejor joder el final de Egghead que Elbaf, que debería ser un arco de leyendas. Y le tiene cariño. Había un dato de que la media oficial de las páginas de los capítulos de Egghead es oficialmente el arco con los capítulos más cortos. Y es el cuarto arco más largo de One Piece. Que están Guano, Dere Rosa, Whole Cake y Egghead. Dos años hemos estado en el manga en Egghead. Que ha pasado rápido, ¿eh? ¡Rápido! ¡Me cago, eh! No lo creo, ¿eh? A mí, después de venir de Guano... Se me ha pasado rápido. No, no, y hubo muchos hiatus. Tuvimos dos meses de hiatus. Ya ves. Yo creo que también la trama del traidor no está buena, hay que ser sinceros. Pero se siente también así de mala porque es como que pasar de un montón de cosas buenas y el bajón de calidad es tan grande en cuanto a eso. Nosotros asumíamos que la trama del traidor iba a ser algo importante también. Y resulta que para Oda no. Entonces es como que... Ah, tú me planteas esto como que... O sea, estamos hablando que uno de... Bueno, la mente más grande del mundo traicionó a otra persona con la mente más grande del mundo y no es algo que tú le des tanta importancia. O sea, ¿por qué no? Entonces fue como una decepción porque imaginamos que un choque de mentes tan grandes sería probablemente la vaina más brutal de One Piece y pues ni de cerca, hermano. También hay una gran diferencia también hay una gran diferencia entre traidor Kanjuro y traidor Jorg y es que con Kanjuro en ningún momento te metieron una trama sobre esto. O sea, la trama iba avanzando con un objetivo que era llegar a X punto y te empezabas a oler cosas de hostia, ¿por qué Orochi sabía que hemos llegado a Wano? ¿Por qué no sé qué? Pero no era la trama principal. Sin embargo, con Egghead, con Jorg se montaron a monjas literalmente. O sea, hay un traidor, tenemos que descubrir quién es y toda la saga está girando en torno a descubrir quién es el traidor. Entonces, ¿sabes? Es muy diferente. O sea, tú no estabas esperando a que se revelara que Kanjuro era el traidor. Sin embargo, aquí sí estabas esperando. Le cayó mucho peso a esta trama, sí. Es que además... Ahora te dejo el turno. Pero es que además... A mí lo que me parece raro es que justamente crea un Among Us que te lo plasma ahí directamente sin que tú sospeches que hay un traidor porque nosotros Arcos hemos tenido siempre un traidor. Pudding era traidora, Kanjuro era traidor, Endre Rosa, Viola era la traidora de los flamingos. O sea, que cada arco tenemos un traidor. En este arco justo nos plantean el traidor desde el primer momento y nos hizo un Among Us. Justamente que lo planteas bien para que juguemos contigo, no nos das pistas. No nos has dado pistas. Porque las pistas, por ejemplo, no sé si lo visteis, que parecía que el traidor... O sea, que no era traidor, que era Saturn que estaba metido en todo este conflicto cuando en una cámara salía su cara con la silueta. La imagen esa, la imagen. En el anime, en el anime, ¿sabéis qué personaje pusieron? A ese Snake. O sea, la silueta era literalmente Saturn. O sea, hasta el anime está confundido con las pistas que ha dejado Oda. Hasta el anime. Esperemos que al menos en el anime te den respuesta de por qué Robin está hecho una puta mierda y cómo han derrotado a Yorkie y la han capturado. Porque es que ahí fue cuando metió el mes de Yatus y yo creo que el cabrón se dio cuenta. Dijo, estoy haciendo un truño de la hostia, voy a sacar a Garp, a Sanks y a Kurohige de la manga, me voy a tirar 10 capítulos aquí siendo el puto amo. Y es lo que dice Rag. Luego llegas de ver a Garp partiéndose la puta cara con una isla entera, a Kurohige partirle el hocico a Lowe y a Sanks guansotearse a Kid y vuelves ¡Sí, soy el traidor! ¡Cállate, señora, que no me interesa! Un punto muy importante al que dices tú, Sensei. Yo creo que ahí Oda se dio cuenta efectivamente del truño legendario que estaba haciendo y dentro de que ya no había marcha atrás en la cagada y lo aburrido que estaba haciendo, supo solventarlo muy bien por un lado con eso que dices, con sacarnos de head y decir, mira, el lavado de imagen, nos olvidamos de lo que ha pasado aquí y nos vamos a eso, a lo épico. Y al volver, no te siguen con la trama, al volver ya está York así, en plan, me habéis pillado y todos ahí. Es que es un título para otro. Se dio cuenta, se dio cuenta Oda por lo menos y menos mal porque se te pone a meterte dos o tres capítulos ahí de venga, vamos a intentar pillar a York, ¿dónde está York? No sé dónde está. Y ahí ya definitivamente dropeas. Yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Capturaron a los serafines y no nos dimos cuenta? También. No sabemos cómo eso pasó. También, sí, sí, sí. Pues tengo otra pregunta. Eso sí sabemos cómo pasó, no fue con la pistola de burbujas, ¿no? Que capturaron a los serafines. Claro, pero ¿quién lo hizo? Pues Angie. A todos. Fue Angie, ¿no? Y este Kaku, que lo hicieron. Lo último que había... No, Angie lo hizo con Kaku. Lo último que había era York en la prisión del CP con Kaku después de matar a Saka y se ve a él volando recordando tienes que proteger una zona no sé qué y el grupo de Robin, Atlas y Chopper yendo para allá. Siguiente capítulo, Robin reventada, Chopper curándola y York así en el suelo y todos en la oficina de puta madre. Y es como de ¿pero cuándo ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, para una pelea que me iban a hablar de Robin dámela, cabrón, ¿no? Ahí yo siempre me pregunté o sea, tenemos la regla porque también eso de la regla de la autoridad de los serafines estaba muy rara. Tenemos la regla de que si noqueas al que dio una orden puedes sobreescribir la orden y mi pregunta siempre fue ¿por qué no noquearon a York y le dijeron a los serafines que se pusieran de su lado otra vez? ¿Por qué los encerraron en burbujas? Pues que sería demasiado poder para los buenos. Hay un montón de detalles así en la isla De hecho, este capítulo arregló eso, el último porque nos dice que Vegapunk ya sabía que ahí venía Saturn pero eso desarregla el desplegar los Mark III porque ya sabía que ya venía Saturn. Sí. Pero bueno, también sabía lo de Bonnie, ¿no? Lo de que... Bueno, sí, también sabía lo de que ahí venía Bonnie. Sí, Vegapunk me está ganando ahí. Ustedes me lo están complicando más porque en sí ya el arco de Edged me parecía un arco... O sea, para mí no es el mejor ni está entre los mejores de One Piece y ustedes me lo están poniendo peor ahora porque ahora voy a empezar a buscar errores también, ¿eh? Pero mira, con lo que ha dicho Sink con lo que ha dicho Sink ahora por dar un matiz a esto que Vegapunk ahora... O sea, en el anime dicen que sabía que Saturn venía. En el último capítulo cuando le dicen vienen Kizaru y Saturn, flipa. O sea, ¿cómo lo va a saber si se ha borrado dos semanas de memoria? O sea, de repente el tío estaba tomándose su Vegacafé con sus galletas y le han dicho viene el futuro. Ah, no, pero lo de Vegapunk sabiendo que ahí venía Saturn ya fue después. O sea, fue cuando le empiezan a decir ¡Ay, llegó Luffy! ¿Qué? ¿Llegó Saturn? ¿Qué? O sea, eso ya... Ya era... Ya era presente más o menos. Ajá. Cuando grabó el mensaje no sabía. Entonces, bueno, el que supiera que ahí viene Saturn puede explicar por qué los serafines los tenían guardados. Y lo de los Mark III, bueno, sí, con lo de Bonnie me parece que es una explicación lógica. Que sabía que los podía... Que el Bonnie es lo que los iba a controlar en un momento dado. Pero decírselo al último momento cuando ya estaba a punto de ser atacada o sea, a mí me parece guionazo. ¿Por qué no se lo has comentado antes eso? O sea, ¿por qué justo en el momento... Porque es dramático el cabrón. Es que... Es que no lo veo... Es que para mí... Mira, y esto es la pregunta que os iba a hacer. ¿No creéis... ¿No creéis que todo el arco de EGED sin contar fuera de EGED porque para mí todo lo de fuera de EGED estaba planeado? De hecho, por eso existe EGED. O sea, no existe EGED por Vegapunk y EGED. Existe EGED porque quería hacerlo multisla. Que ha sido todo improvisado dentro de la isla. No fuera. Porque ya en el capítulo 2 dentro del capítulo... O sea, ya con el capítulo 2 del arco nos ventilamos todos los misterios de la isla. Ya sabíamos sobre el robot ancestral cómo funcionaba toda la isla que allí estaba lo del Vegacafé y Vegacomida y poco más. Ya está. Estaba ventilada la isla. Hombre, a ver. Es una isla con... La isla constantemente es un pez que se muerde la cola. Parece que te va a regalar algo durante capítulo tras capítulo tras capítulo y te quedas como... Pero si no has dicho absolutamente nada en 4 o 5 capítulos seguidos... Yo me ponía nervioso. Yo en lo personal he disfrutado EGED porque tiene buenos puntos. Hablo de dentro de la isla, obviamente. Pero es que... Sí, tiene picks. Sí, sí, sí. Sí, pero hacen falta... Es lo que dicen, ¿no? Hacen falta 18 capítulos para el mensaje que ha dado por teléfono. No, 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 no. Y luego el cabrón en el último capítulo lo ha resumido todo. O sea, el último capítulo de la llamada es un resumen de los otros 16. Es como de... Encima hay capítulos que se repitió como lo de Roger en vez de condensar lo de la D. En un principio, dilo allí en ese momento Goldie, Roger para que la gente reaccione sobre la D. No lo pongas en ese momento para hablar de Roger y luego ya pasas el tema y dices Sí, por... ¿Sabéis quién fue también pirata como Joy Boy? Goldie, Roger. Ah, sí. ¿Sabéis quién también le gustaba la carne como Joy Boy? Goldie, Roger. Pues, tío, condensa todo eso. No me lo hagas en cada capítulo. O sea, es como que... Por eso digo que para mí ha estado estirado por culpa de Live Action porque Oda ha hecho menos páginas, se ha tomado mucho más descansos y tal y nos han dicho que no... Creo que un editor confirmó que está bien de salud, que no le pasa nada porque había gente preocupada. El tío hace poco fue a ver no sé qué porque decía que tenía tiempo libre. En plan, he venido aquí porque tengo tiempo libre. también, hay que ver el tiempo libre que se refiere Oda. Igual el tiempo libre son dos días. Y ya. Cada semana en la versión de TCV Scans, la traducción en inglés del manga, hay un mensajito que ponen al principio de las páginas y esta semana fue a ver, aquí lo tengo, fue a ver a quién tiene aquí, es un concierto de música, aquí lo puso, se llaman Mr. Green Apple. El concierto de Mr. Green Apple fue muy divertido. El aura de esas tres personas realmente me entusiasmó. Eichiro Oda, ahí está. Pues se la pasa re bien el cuate, o sea, de qué. Si duramos dos horas en vez de cuatro voy a poder ir a ver el concierto. Tiene 500 horas libres al día. Yo tengo una pregunta para vosotros. Creo que... Déjame hacer mi pregunta, poño. Yo, o sea, tomando en cuenta, retomando lo de los Mark 3, el Gapán pudo hacer lo mismo con los Serafines y darle el control de mando a otra persona que no sea el Gorosei por encima del Gorosei. O sea, poner a otra persona en el tope. ¿Por qué los Mark 3 se los da a Bonnie y el arma más poderosa se la da al gobierno mundial y no pone a alguien por encima del gobierno mundial? Por lo bonito. Porque es bonito, simplemente. O sea, no hay ningún otro tipo de explicación ni científica ni argumentativa ni nada. Es bonito que la palabra final la tenga su hija. Ya está. O sea... Es que no es un acto de redención. Vegapán no es tan inteligente. Que no es justificación, es teoría. Ya ven que son Lunarians, modelados a partir de Lunarians y luego Vegapán dice esto de las razas oprimidas. Puede ser que el último mecanismo de los serafines sea ser individuales. O sea, que estén en su programación sean liberados después de cierto momento. Eso sería increíble. Como Kuma. Cuando le ordenaron explotar a Kuma en ese momento se libera de las órdenes del gobierno. Puede ser que hacia allá vaya. Entonces, yo todavía me esperaría a ver si los serafines tienen algo. Yo tengo sentido porque además crecen. O sea, no es como los pacifistas de Kuma que se ven en los tanques que ya están en la forma adulta. Te dicen que los serafines van madurando como un organismo vivo. Son en plan Pokémon. Exactamente. Son en plan Pokémon. Dicen cuanto más pelean más experiencia obtienen y más se desarrollan. O sea, cuanto más los sacas a pelear más grande se hace el bicho. Yo llevo análisis diciéndolo. Perdón. Escrito en piedra los serafines van a terminar traicionando al gobierno mundial se les va a salir el tiro por la culata y todo esto ya está en la Biblia. Así. A ver. Muy bien porque si de los Lunarian solo quedan King y no puede continuar la especie coño el serafín de Mihawk y el serafín de Boa pueden hacer un grupo de guapos bastante decente. Flipas, ¿eh? A ver, también. Mira, yo creo que hay mamas de decir ¡Ay, mamas! Quería preguntar a vosotros sobre los serafines a ver qué pensáis. Dime. No, no, perdón. Estaba dándote la palabra. Perdón. Ah, que Sin, tú creo que eres fanático de los serafines. ¿No crees que es guionazo el hecho de que tengan la personalidad de los originales? Porque, por ejemplo, Boa Hanko que está enamorada de Luffy. O sea, Boa Hanko la original. Pero el Snake también está como pillada por Luffy. ¿Por qué es eso? Dejaron bien. Eso quiere decir que pillaron... O sea, porque por lo que sabemos Boa Hanko nunca se dejó tocar por el gobierno mundial. O sea, en plan antes de lo de Impel Down no se dejó tocar. Y después de Impel Down tampoco se dejó tocar. ¿Cómo llegó a tener la misma personalidad? O sea, porque supongamos que fue antes de Marineford y antes de Impel Down. Esa Hanko no estaba enamorada de Luffy. No conocía a Luffy. Pero es que después de Marineford contactaron con los Shichibukais e hicieron pruebas. Lo dudo mucho. Dudo mucho que Hanko se haya dejado tocar. Bueno, ahí es una cosa muy rebuscada que yo he pensado. Pero es una pregunta completamente distinta. Pero va a lo mismo. ¿Cómo es que por ejemplo todas las personas en el mundo se les borra la memoria en el momento de que Sugar convierte a alguien en juguete? A lo que voy es en One Piece la influencia de un ser vivo como que se extiende de una forma extraña. Se entreteje con todo. Entonces, por ejemplo, la fruta del diablo de Kaido que es una fruta del diablo de Kaido pero se convierte en dragón. Yo tengo la teoría y esto otra vez no es una explicación es más bien una idea que si Kaido se llegara a morir y se perdiera su poder Momonosuke también o sea que están ligados en ese caso cuando tú creas un clon de una manera está ligado al organismo original y por eso hereda ese tipo de cosas y como Oda le gustan mucho las conspiraciones y las cosas locas y todo pues están por ejemplo estas teorías de que los gemelos sienten lo mismo a distancia y cosas así como que tienen un vínculo espiritual por tener el mismo DNA entonces yo creo que si no es que el el factor del linaje de Hancock se obtuvo por ejemplo durante la guerra de Marineford que pudo bien haber sido ese momento cuando los convocan a todos ahí pudieron haber tomado factor del linaje por ejemplo de los que les faltaban porque Crocodile pues en Impel Down tengo una duda referente a lo que has dicho que me ha gustado mucho lo de que si Kaido fallece Momo perdería el poder pero si realmente el ADN lo han sacado de la fruta porque han sacado el factor del linaje de la fruta si Kaido perece esa fruta sigue en circulación la obtendrá otra persona por lo tanto el poder que Momo tiene es de la fruta no es de Kaido no le han clonado a él han clonado su fruta bueno es que como yo he entendido cuando habla Vegapunk dice que cuando crea las por ejemplo la fruta del diablo artificial de Kaido o la Green Blood usa factor del linaje de los usuarios entonces a mi me parece que Vegapunk ni siquiera sabe bien como aislar el componente de la fruta lo único que sabe es aislar el factor del linaje completo del usuario y ahí va lo de la fruta pero que no lo puede separar en sí porque no lo entiende a mi eso me hace raro porque Momo por ejemplo en Dragón no tiene los cuernos que tiene Kaido y si el ADN fuera de Kaido y no del dragón tendría más sentido que compartir algún rasgo con él por ejemplo ese Hawk tiene una fruta de Death Bones y no tiene nada de Death Bones es Lunarian y mi Hawk no tiene ningún rasgo genético de él con los demás Jimbe es Jimbe y Boa es Boa y ya está yo creo que hay que saber diferenciar hay dos cosas por un lado el poder extraer el factor del linaje o la capacidad de transformación biológica que tiene la Kumano Mi y por otro lado el ADN de la persona es decir lo que estabais diciendo de por ejemplo si muere Kaido Momo muere o pierde su habilidad no creo que tendría que estar relacionado porque simplemente lo que has hecho no es que hayas clonado a Kaido y has puesto genes de Kaido en Momonosuke es la fruta que has copiado la fruta y automáticamente tiene como como la misma composición y el mismo efecto que genera la fruta de Kaido pero no están vinculadas no están sincronizadas entre sí son dos copias un clon una de otra y retomando la pregunta que decíais lo de Boa Hancock y demás eso es algo muy sencillo yo respondo a la pregunta de Jair que la ha hecho a Sink yo creo que simplemente cualquier cosa que tenga un poco de ADN un pelo una uña cualquier cosa que no hace falta ni dar explicación en One Piece porque quiero decir tú entiendes Boa Hancock que ha estado en Marineford te puedes poner como un enfermo a buscar algo que sea un trozo de algo de pasacar ADN de Boa Hancock con eso coges lo llevas al laboratorio en este caso encima de Vegapunk y con ese ADN es capaz de clonar literalmente lo mismo que es en este caso el serfín de Boa entonces ¿por qué siente ese enamoramiento hacia Luffy si no es Boa Hancock? es que si es Boa Hancock pero una copia de Boa Hancock es decir o sea la genética al final en la genética se halla todo en el ADN en la cadena se halla todo entonces tú si copias lo de Boa Hancock está destinado a ser igual si Boa Hancock vamos a llevarlo a un caso muy extremo Boa Hancock está destinada a tener una enfermedad como puede ser el caso de Roger o el caso de cualquier cosa tú si haces un clon con el mismo factor de linaje el mismo ADN y todo ese ADN también está destinado a llevar a esa enfermedad a esa copia pero quinto eso es un error porque entonces ¿por qué clonas los Ichibukais? es Hulk va a querer ser el mejor Spagachin es Kuma va a querer salvar a su soberbia la respuesta aquí es soberbia la soberbia del gobierno ellos creen que pueden controlar todo no porque lo dijo ya les pasó pero es que lo dijo Lilith que no puede controlar cómo era la naturaleza del ser vivo o algo así no sé qué sí y Lilith sabe pero el gobierno no sabe ellos querían controlar y al Kuma le pusieron pues ya está bueno aquí hay una cosa aquí hay una cosa importante también ay perdón yo creo que ellos decidieron hacer los serafines de los Ichibukais porque los Ichibukais en un momento estuvieron dispuestos a estar a las órdenes del gobierno mundial y ellos están conscientes de una forma u otra de que si ellos intentan hacerlo con un personaje que no había forma de que se alía al gobierno mundial pues iba a terminar apartándose ahora dónde va a surgir el problema de todo esto yo supongo que la traición de los Ichibukais o sea que los Ichibukais que fueron traicionando fue más fue luego de la creación de los de los serafines entonces ellos no calcularon que eso iba a pasar ahora están jodidos porque no sólo tienen el ADN que por lo tanto van a compartir compartir la voluntad porque no lo sé pero no sólo tienen lo de los Ichibukais es que King es un Lunaria y King es un enemigo del gobierno mundial pero ellos lo que los Lunarian en general los Lunarian en general ellos lo que hicieron fue recrear unos enemigos sí potencialmente muy peligroso eso fue lo único que hicieron porque a lo mejor ellos pensaron uno de Gar no porque Gar nunca ha sido de dejarse mandar uno de Roger no entonces dijeron estos son muy poderosos lo hacemos de esto pero no tomaron en cuenta de que antes de que mi hijo fuese lo que lo que él es ahora él tenía un sueño Proco también Boa también y como no tomaron eso en cuenta pues eso es lo que va a ser lo que yo creo que lo tenemos en común esa teoría este Nordic Blue y yo en la guerra final estos cabrones van a estar van a estar en contra del gobierno mundial pero tan idiotas son o sea vamos a ver que tienen a Saturn es que Saturn es un personaje inteligente que literalmente le dijo a Vegapunk no intentes hacer nada porque yo también soy científico como tú y pum le engaña igualmente hermano hermano que yo también soy científico le dijo Vegapunk chúpame los huevos literal literal hermano o sea que no que el gobierno mundial está siendo lo peor de todos los arcos vamos a aprovechar y no hablamos y no hablamos de su poder vamos a aprovechar eso que has dicho para llevar a una pregunta que queríamos hacer que es muy interesante y es el tema del Gorosei fraude clickbait hay algo que tienen que demostrar todavía y por eso parece que va chill comentadme que empiece Sensei mismamente conveniencia al guión 200% voy a explicarlo super fácil desde mi punto de vista Saturn se transforma paraliza a Sanji a Frankie y a no sé cuántos más en un área que él controla porque después de esa área están los vicealmirantes o los que cojones llevara contra almirantes y demás apuntando tranquilamente y todo el rollo luego se planta delante de todos los bueno tiene patas que tocan así un árbol y lo derriten lanza bombas explosivas de veneno explota cabezas explota cabezas sube a la nube y se encuentra a Robin Denmayá a Nami con un palo a Chopper he hecho una pelota a Brook y a Usopp y empieza dejadme pasar por favor pero si los podía paralizar o sea si paralizó a Sanji y a Frankie podía hacer pum paralizados todos traca 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 y no solo eso se sube encima de Chopper en Warpoint con sus patas venenosas que como está Senil se le ha olvidado que tiene veneno y las usa para saltar pero luego sube al barco de los gigantes y todos ¡cuidado que tiene patas venenosas! pero si no le ha hecho nada al puto Chopper ¿qué te va a hacer a ti? ya ves a mí me parece que el problema que ha habido ahí es haberlos metido a los cinco y lo he dicho desde el primer momento y me lo parece porque que aparezcan dos y tres y se vean superados por la superioridad numérica por todos los frentes que tienen que cubrir por que si el Denden que si los gigantes que si Lufi vale pero que aparezcan los cinco y que encima pelean en equipo porque pueden invocarse tienen la comunicación esta que tienen saben lo que tienen que hacer no se han dicho nada han aparecido los cinco y ha dicho el calvo yo voy a pagar esto el pájaro se ha subido para arriba se han organizado bien no puede ser que los cinco juntos no se hayan cargado ni a una puta sola persona tío a un gigante random del barco X es que no puede ser están bastante mal llevados o sea te han querido presentar a ver yo veo una posibilidad yo veo una posibilidad y es que el Gorosey realmente aunque siempre nos lo hayan plantado como que son la máxima autoridad y tal como que realmente no dejan de ser algo así como una especie como de como de muñeco de paja ¿sabes? o sea como como una excusa y que realmente el Gorosey nunca va a llegar a pelear porque no es su función real en el mundo ¿sabes? mira el calvo ha cortado las nubes de la isla en dos de un solo tapo y eso es más duro que el diamante el jabalí y al robot que le ha arrancado bueno y el gusano el gusano el chupamatracas 3000 le ha arrancado un brazo pero que no solo eso que no que no que Luffy quinta marcha conquistador avanzado mil cosas le pega un puñetazo y no solo no le hace nada que encima Luffy sufre de dolor sufre de dolor que no le había pasado nunca que le pegaba ha caído le hacía daño ha caído le hacía pero a Saturn no solo no le hace daño es que encima sufre de dolor está ahí llorando se le salían las lágrimas que no tiene sentido es que yo creo que Oda Oda cometió dos errores uno lo que dice Sensei de llevarlos a todos no hacía falta llévate a dos o tres y al menos hypeas otros dos que están ocultos allí y el otro es darle tanto poder tanto poder que no supiste hacer nada con él pero si es que realmente sobra gente mira el pájaro se ha encargado de lo de arriba ok el calvo se ha encargado de los pacifistas y del rollo de tal ok deja a Saturn que sea el que esté persiguiendo a Luffy o peleando con Luffy o teniendo el problema con Luffy y tal los otros te sobran realmente para que aparezca algo rino hacer el grito este de Haki que ya lo hizo Big Mom que tampoco te hace especial falta porque no ha hecho nada con sí que Haki más fuerte pero no ha y el gusano para chupar al Gorosei y escupirlo y hacer es que realmente yo lo pienso y no creo que hubieran si a esos dos se los guardaba porque el pájaro seguía buscando los dendens el otro el caballo seguía liando la parda con los pacifistas y siendo un problema porque es muy rápido y tal y cual y Saturn metiendo la presión ahí que tiene que meter realmente yo no creo que hicieran falta a nivel es que sin esto el arco habría yo creo que no creo que se podría haber y de hecho habría quedado más épico que Saturn solo se hubiera valido por lo que estaban haciendo tres personas ahí sí la verdad que sí lo que yo entiendo es que con el Gorosei pasó casi lo mismo que pasó con Kaido solo que sin una justificación tú ves el arco de guano y tú te das cuenta que las cosas están pasando porque Kaido permite que pasen tú ves a Kaido y en todo momento tú sabes que eso está pasando porque él permite que pase pero con Kaido tiene sentido que sea así con el Gorosei no porque en el momento que tú me pones por ejemplo nos lloro pasó de ser una de las cosas más rápidas de One Piece a que solo llegue primero que él al barco y eso es algo que no tiene sentido entonces pasan tantas conveniencias que es que no es que el Gorosei sea débil es que se siente que literalmente ellos están tratando de correr y el guión le está poniendo pesas en las piedras van como atontados van como como que solo miran y piensan y no actúan sí y entonces que no es que solo son un poquito tontos es que se comportan de una forma como que es que no sé si puedo decir esa palabra la palabra retras sí dilo algo así ah no dilo sí que son retrasados sí o sea sí que tú lo entiendes y tú dices a ver no es que es tonto esto tiene que o sea tienen un problema deben de tener aquí es enil como dice es enil es enil tienen más años que el fuego esa gente pues no se ha medicado dos días y están como de ¿qué hago aquí? y mi bata y no solo es imposible que tú quieras matar a alguien según tú y que tú tengas un montón de recursos para hacerlos y tú dices te voy a patear con mis patas sin veneno para que no te mueras es como que no o lo que has dicho de Zoro cuando Izambaron está yendo al barco y Jimbe coge a Zoro y lo lanza y lo para Izambaron mientras corría que le impedía lanzar tres cortes como el que partió el jet y se cargaba el puto barco exacto de hecho el barco no se podía mover el barco ni siquiera podía hacer nada por eso es que yo digo que yo me mantengo en mi posición de que el Gorosei si tienen el nivel de un Junko porque al fin y al cabo el nivel se comporta de diferentes habilidades probaron que tienen la ofensiva y que tienen la defensiva lo único que les falta es cerebro y yo sé que eso es muy importante pero Rack es que encima es que aparte de la inteligencia encima tienen un factor que nadie tiene se comunican entre ellos eso estratégicamente hablando es como el pick es el pick ya del poder porque puedes hacer lo que sea y tampoco no se van a aprovecharlo y para terminar con el Gorosei porque soy muy fanboy creo que en el momento que ellos descubran que se les puede hacer daño van a ser la típica de por ejemplo una serpiente cuando está acorralada que ahí es más peligrosa porque sabe que tiene que defenderse yo creo que va a pasar eso con el Gorosei en el momento que entiendan que o sea ya nos pueden dañar pues ahí es que si realmente están a nivel Yonko que esperamos de los caballeros divinos que esperamos después del enemigo final es que no ante eso tiene que haber una hay argumentaciones por ahí que pueden convencer más o pueden convencer menos pero que pueden resultar interesantes hay gente que defiende que como han sido invocados no están al 100% también puede estar el ejemplo que decía Rack de Kaido a Kaido se la estaba sudando todo o sea recordad que los los ¿os acordáis cuando le atacan los Vainas Rojas que había gente diciendo Kaido no tiene Haki de la Observación? no lo que pasa es que Kaido tiene una defensa tan brutal que no necesita tener activado el Haki de la Observación porque sabe que muy pocas personas le van a hacer daño y muchas menos aún le van a hacer un daño significativo o sea puede permitirse llevarse una hostia y decir uy y ya me pongo en serio entonces le atacan los Vainas Rojas y dice coño estos gilipollas y yo creo que el Gorosei va un poco también de este palo esta gente tiene más años que el Sol realmente no necesitan ahí mira tengo una regeneración tan jarta que me da igual lo que me peguéis que tal y que cual hasta que no descubran la forma de hacerles daño significativo no dirán oye no harán esto de estar jugando así a estar jugando así el meme no harán eso hay una arrogancia generalizada en todas las historias yo a veces me irrita pero la entiendo del personaje que no puede recibir daño de hecho el mismo One Piece lo hice con los Logi y que se confía que nunca se defiende por ejemplo Basil Hawkins tenía los muñequitos que cuando le hacían daño letal se le transfería a la persona que estaba vinculada al muñeco en vez de a él o sea cada cuánto le generas daño letal a una persona durante una batalla pues nada más cuando lo vas a matar pero a Hawkins le escupían y se le caían 10 muñecos o sea si te hubiéramos escupido sin fruta te hubieras muerto 10 veces o sea Hawkins está hecho de qué de plastilina se daba en el hombro y hacía un tío en la calle se pegaba con el dedo chiquito en una esquina y se murió 7 veces entonces te da a entender o vas dándote cuenta que estos personajes que les entra el daño y no les importa siempre es como pégame su método de defensa como Vinus Juro que llega Sanji y le pega en la cabeza y se regenera por otro lado es diferente porque no los lastiman entonces si en el momento en el que los lastimen la pregunta es ¿los del Gorosei se saben defender? o simplemente va a ser ¡ay! no aprendimos armamento porque no nos hace en internet no sé de quién ni cuándo que decía no me acuerdo la argumentación pero la idea general de la teoría que vi era que cuando vayan a pelear con el Gorosei de alguna forma van a estar rejuvenecidos y van a ver ese incremento de poder que estábamos notando faltante no recuerdo qué argumentación daban ni cómo rejuvenecían ni nada en plan era una especie de el Gorosei están así porque son realmente muy 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 viejos pero cuando estuvieran en sus primes como comenta Garp ¿no? hostia yo antes pegaba más fuerte que esto la argumentación repito que no sé quién es la teoría o sea que no puedo dar créditos lo siento mucho que decía que cuando vayan a pelear contra ellos van a estar jovencitos y van a estar pero claro ahí te ponen el tema del gusano el gusano está físicamente que tiene 40 o 50 años aparentemente pero bueno chupa bien porque nada más pero o sea no tiene más no 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 pero no 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 lo digo por eso sino porque vimos que Luffy no podía no 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 mira vimos que Luffy no podía dañar a Warpuri y Luffy le pegó en la trompa en la cabeza y no le hizo nada y Emmett cuando lo golpeó Emmett sin poder golpear con todo su poder le rompió la cara o sea se me olvidó lo que estaba diciendo se me olvidó por ah bueno sí 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 ya lo recuperé y el gusano fue capaz de romper de romper al robot o sea el gusano fue capaz de romper algo que tenía una dureza aunque parezca sin sentido superior a Luffy Quinta Marcha utilizando Haki bueno yo creo que eso podría sugerir que o sea que él en sí no tiene esa dureza sino es como un Tekai y por ejemplo el Tekai tenía la desventaja que para usarlo tenías que estar inmóvil bueno ya después luego se quitó pero Jabra acuérdate que Jabra hace una técnica para moverse con Tekai si Jabra lo hace como especial pero si Jabra con el nivel que tiene lo hace tíos de este calibre pero digamos a lo mejor el Tekai máximo no se puede mover entonces cuando él le pega lo agarra por sorpresa y a lo mejor no estaba armado Luffy le pegó dos veces corriendo por eso es que lo digo o sea en ningún momento Luffy lo atrapó para o sea lo primero o sea Luffy primero lo golpea en la cabeza y cuando ve que dice tiene la cabeza muy dura Luffy asume que en la cara iba a ser diferente y ahí Luffy lo ataca y pues le da en el cara y tampoco le hace nada pero probablemente si sea eso que sea una técnica que él usaba para protegerse de Luffy y con Emmett no la usaba si o sea que puede activar a voluntad en vez de que esté como permanente entonces Emmett tal vez si porque de hecho Emmett salió del o sea salió del agua súbitamente entonces y de repente y le puñetas puede ser ahí pues si tenemos que esperarnos a que Oda explique los poderes del Gorosei ahora puede que los explique y se creen errores argumentales de todas maneras como el poder de Doflamingo de controlar marionetas que en Marine Force era el poder más roto o sea controlaba controlaba a Yosu y no pudo controlar a Luffy entonces también o sea puede que pase que haya ahí una discrepancia aunque si el Gorosei vuelve a su Prime si el caballo puede hacer eso sin estar ni cerca de su máximo poder cuando está en su Prime que va a hacer a cortar el Grand Light y y y y y la araña esa si con sus bombas ya puede dañar o sea destruir todo así hermano Goku Super Saiyan para One Piece yo tengo una pregunta respecto al Gorosei ¿qué rol creéis que va a tener al final de la serie en la tan esperada guerra final contra el gobierno? pegarse pegarse pero ¿en qué escala? o sea quiere decir a ver yo creo que realmente el power scaling en One Piece es muy complicado porque un tío como Mister 3 no pierde ante Magellan y Magellan se baja a 80 tíos más fuertes que él entonces no es como Dragon Ball que yo tengo 9000 unidades yo 9500 soy más fuerte que tú por defecto y punto realmente en One Piece entran en juego muchos factores pero yo creo que esta gente salvando mucho las distancias sí que podemos dividir un comandantes de Yonko almirantes Gorosei perdón Yonkos y demás yo creo que esta gente sí que es más fuerte que un comandante de Yonko al uso sí deberían sí sí deberían entonces realmente yo creo que lo que decían antes de los caballeros sagrados yo creo que Figarland sí que quizás es mucho más fuerte que el resto pero yo no me espero que sean especialmente más fuertes o sea serán más fuertes que un vicealmirante obviamente pero no serán más fuertes que un almirante tendrían que estar más o menos ahí porque si no el poder militar que tiene la marina que dicen Yonkos y Chibukais y almirantes sería Yonkos y Chibukais y caballeros sagrados si son más fuertes que los almirantes quiero decir entonces tendrían que estar más o menos los normales Figarland igual es el papucho de los papuchos porque por lo visto te lo presentan como un putísimo genio absoluto sea para Shanks sí a Figarland estoy dispuesto a pelearme con todo el mundo por ese señor pero primero porque me cae mal me cae malísimo o sea es un personaje que yo lo he visto a él a Charles y a Orochi y me han dado ganas de dibujarme dentro del manga y darle puñetazos hasta más a ese nivel sí me cae malísimo a ver da mucho asco pero yo veo diferentes yo tengo el headcanon de que se pegue con Garp es una teoría fumadísima pero me fliparía tanto ver a Garp partirle la cara a este tío a Garp es que voy a mencionar a mí no me pueden decir que este tipo estando viejo tiene el nivel de de los tops actual si Garp era más poderoso que él porque estaba a la par de Roger Garp perdió muchísimo poder por la edad si Figerland vienen y me dicen no es que él sigue siendo un peligro para los Junkos o alguien eso no tiene sentido sí sería muy a ver yo lo que entiendo yo lo que entiendo es que en su momento yo creo que ese tío igual Figerland sí que estaría a un nivel almirante que también hay diferencias de poder entre los almirantes obviamente Akainu es más fuerte para mí al menos es más fuerte que el resto de los almirantes ya no porque es almirante de flota pudo con Kinn pudo con Aokiji a Green Bull le pega un viaje que lo deja seco y a Fujitora yo creo que también le ganaría pero estamos de acuerdo que Akainu es nivel Junko Akainu es un animal Akainu el día que lo veamos pelear va a ser una para mí Akainu es nivel actual Shanks Luffy lo que te digo entonces entre los almirantes hay cierta diferencia podríamos entre nosotros creo que podemos a ver si opináis como yo yo creo que el nivel Green Bull Fujitora son más débiles que los tres almirantes pre-time skip no por mucho pero sí un poco más débiles no sé si opinamos todos más o menos por ahí con Fujitora tengo dudas por la espada con Fujitora tengo dudas también pero Green Bull me parece evidente que es el más flojo de todos bueno pero tiene un secreto su frutalogia es especial vale pero Figarland debería estar más o menos a ese nivel no te digo un Kizaru una Okiji que se pegue con una Akainu pero un algo así sí 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 para mí no para mí no porque no me puedes comparar Figarland que estuvo Garling que estuvo matando gente inocente que estaban hambrientos dañados iba a decir cumeados por ahí tirados no me puedes comparar alguien así que entrenó a base de esclavos a gente superpodrosa que constantemente está peleando y que tienen mucha experiencia pero yo no creo que sea nada así ese tío estaba ahí porque se echaba una pachanga con los amigos a las 5 de la tarde son las 5 que él transmite o sea el asunto pero contra contra quién habrá peleado Garling como para que tenga esa experiencia contra Roger y Rocks el asunto aquí como aleatorio de One Piece es que sí el entrenamiento es una cosa pero contra quién peleó Big Mom para ser tan fuerte cuando era niña o sea contra los pastelitos bien podría ser Garling puedes tener un personaje que entrenó un montón y es muy fuerte o un personaje que entrenó un montón y no es tan fuerte o un personaje que nació siendo un montón tienen que ser más poderosos que los almirantes de lejos yo creo que sí porque al final si no los a ver está claro que yo creo también que Oda los metió pues en estos últimos años se le ocurrió eso y lo metió pero si no los trajo en Marineford que era una pelea tan importante como era la que estaba montada y tienes que tener en la guerra final a los tanques que te defienden aparte del Gorosei yo creo que debería estar deberían estar muy por encima yo creo que sí realmente es que no es lo mismo la Marina que el gobierno mundial yo entiendo que el gobierno mundial tampoco puede privarse de todas las defensas tú imagínate que los revolucionarios no están metidos en esa guerra tú imagínate que se reporta que en la guerra están los caballeros sagrados no sé quién no sé qué dicen los revolucionarios si no hay ni Dios en Marillosa vamos para allá yo creo a ver pero para mí el gobierno mundial es más poderoso que la Marina por el simple hecho de que de por sí Doflamingo despertó el conquistador Doflamingo es un tenrubito despertó el conquistador a saber si tienen conquistador de base porque todos los Goroseis lo tienen los cinco o sea imaginaos que cada familia tengan conquistador y cada día cada día tiene conquistador solamente que no está despertado pero mira es que yo creo que Figerland siendo el líder del camino Kishidan pero que él no va a ser el más fuerte eso es algo que quería decir que va a haber uno que o sea yo no soy el más tú eres el líder yo soy el más fuerte el tipo que salió en el último panel de hace dos capítulos el hermano gemelo de Sang podría ser ese entonces yo creo que va a funcionar así y Figerland es como que yo soy uno de los más fuertes de la organización pero debido a la edad bajé mi poder porque o sea debe de aplicar para todo el mundo cuando Figerland no esté ese será el que sea el capitán porque es el más fuerte de los demás fue un Sengoku en Marineford que tal vez Akainu tal vez Garb tal vez eran más fuertes que Sengoku pero quien pinchaba y cortaba el percal era Sengoku que todo era una estrategia de Sengoku y sin embargo el más fuerte no era Sengoku aunque fuera de los más fuertes evidentemente pues yo creo que es un poco el símil que habría que hacer a mí encima Garling es la cabeza y los demás son el cuerpo o sea y seguramente pero es que a mí me da mucho hype esto porque os acordáis que nos han mostrado ya dos dos caballeros en God Valley uno con una cara de buey o sea de esqueleto de buey un cráneo y una chica que parecía muy guapa o sea al lado de Garling o sea esos dos me han dado mucho hype porque creo que van a tener diseños muy guapos no van a ser tan vendehumos en tema poder como el Gorosei me refiero a un poder en inteligencia y que probablemente sean personajes que si son peleadores como tal porque lo dijo Dragon en el momento en que ellos se movilicen empieza la guerra ¿por qué por qué justo ellos y no el Gorosei? mira primero porque el Gorosei se supone que son políticos aunque antaño fueran combatientes porque estos tíos tienen cicatrices vienen del siglo vacío un político con un machete pero es que actualmente estos tíos se supone de cara al mundo piensa un momento la jerarquización que hay a nivel político en One Piece tenemos una organización que lleva 800 años vigente que cada vez crece más cuantos más reinos se anexan cada cuatro años hacemos un level E espero que estés disfrutando el level E en el canal de GR5 y Quinto Emperador y cada cuatro años se supone que los reyes se reúnen plantean los temas que tienen problemas y dicen oye queremos esto y queremos esto otro y legalmente legalmente eso va al Gorosei que el Gorosei se supone que son los más ancianos dentro de los tenriúbitos o sea los más reputados porque son los cabezas de las familias más antiguos el tema y voy a hacer un pequeño paréntesis ahí para explicar esto después el tema es que esto luego llega al Gorosei y el Gorosei no creo que le pregunten a Im todo el rato oye el país no sé qué quiere poner un no o sea van a a Im lo importante pero ellos son los que dicen esto sí esto no esto sí esto no y la gente realmente lo que entiende es se hace una reunión de 50 40 reyes deciden esto y luego el Gorosei que son tan mayores y tan sabios y tan tal hacen y deshacen el tema es que hay marines que dicen hostia el Gorosei solo he visto retratos de ellos y demás hay gente que no saben por algún motivo el marine Pepito descubre que está el retrato del Gorosei y no cambian nunca y cuando se hace viejo y su hijo se enrola en la marina le dice el hijo oye papá el tío este y no se dan cuenta que durante 100 años siguen siendo los mismos retratos de la misma gente incluso los tendrán que ver en alguna situación muy pocos pero sí que los ven al Gorosei pero realmente de cara a la civilización de One Piece tú y yo granjeros número 1 y número 2 del reino de mis huevos sabemos que nuestro país está afiliado aquí plantean una solución el Gorosei la debate sí o no y ya está pero los caballeros sagrados se supone que son la línea defensiva real es decir son los que se encargan por encima del TT que es un cuerpo militar escalable se supone que se encargan de defender esto y eso es a lo que voy yo tengo la idea que de momento no lo puedo constatar mucho quiero saber qué opináis vosotros si al principio eran 20 reinos tú te pones a mirar 5 del Gorosei cada uno con un apellido Im Sama con otro Nefertari Lili con otro Charlos con otro los que salen de los caballeros que de momento hemos visto 9 sombras no sé si faltaba uno o dos para ser 20 realmente yo creo que los caballeros sagrados son descendientes de esos primeros 20 reyes y por eso ocupan ese puesto o sea los Figarland antepasados 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 hubo uno que estuvo en los primeros 20 reyes que combatieron contra los Di y demás los que salen que decía Giard la chica esta y el tío este de la cabeza de buey con sus apellidos que se llamarán como se llamen tendrían que tener un antepasado que estuvo ahí porque realmente Tenriubitos después se han ido bueno los Don Quixote también que me he olvidado Tenriubitos se pueden seguir haciendo porque George se iba a hacer Tenriubito hay otra más Manmeyer creo que se llama es una familia ya Manmeyer si el da el gorrito yo creo y ahí es a donde íbamos también con lo del tema de el hack y del conquistador y demás historias coño si relacionamos a Sanks con Figarland supondríamos que tendría o sea realmente el hack y el conquistador no se sabe cómo se transmite obviamente que un padre lo tenga yo creo que debería potenciar que el hijo lo vaya a tener no asegurar porque si no todos los hijos de Bismón tendrían hack y el conquistador ya lo vimos Ace, Katakuri si pero por ejemplo Cracker no lo tiene a lo mejor necesita ciertas circunstancias para desbloquearlo y tiene esa predisposición genética pero igual los caballeros sagrados los 20 primeros reinos que es que además te lo dicen los reyes del principio estos 20 eran guerreros eran combatientes reales no eran reyes gordos, déspotas tirados en su salón que los han puesto ahí como el reino el reino de Córbet este de Kuma eran tíos que se iban a partir la puta cabeza ya eran fuertes Boney tiene genética de Tenryubito porque fue fruto de una violación de un lo que fuera de la V-Word cuidado cuidado que desmonetiza me he cortado rápido entonces no me parecería loco que Boney con el tiempo tuviera también hack y del conquistador porque yo creo que esas 20 familias si lo tenían luego se ha convertido en mica tampoco sería algo muy extraño se ha diludido mucho luego entre follar entre primos pero por lo demás yo creo que esas 20 principales están bastante opesas eso fortalece la genética se fortalece así y pues tiene sentido imagínense que de cada familia saquen el más fuerte para que sea tipo el que tenga más potencial para que represente a esa familia dentro del camino Kishidan y que por ese motivo Chang se fue o lo fueron de ahí porque no querían que él se uniera y por eso él estaba ahí fuera porque a Chang será que le tocaba representar a su familia o no sé vamos a cambiar de tema para agilizar un poco esto ya que hay un tema que quiero tocar y es lo siento porque vamos a ir para atrás no quería pero pero conclusiones de Vegapunk buen mal personaje qué pensáis coño en el Comamushi mi opinión de Vegapunk es hey no 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 muestre eso que hay gente en el chat que luego se desprende yo sobre Vegapunk mi opinión sincera yo sé que les puede gustar a Sing creo que les gusta Vegapunk que es como el personaje que yo digo me vale verga literal o sea es eso no me caes bien no me caes mal pero si te vi llorando por su muerte en streaming uff te ha pillado eh Raj reaccionaste a su muerte y empezaste a llorar acaso fingiste Raj ya tienes mucho ya tienes mucho con ser boliviano para que también seas mentiroso ya ha pillado ya es demasiado es que no se puede permitir una interacción entre Yair y Raj no se puede permitir pero en fin creo que el personaje de Vegapunk a pesar de que a mí me valga madres para mí se hizo un personaje interesante por eso de que querer mandarse a ver una fiesta de Freddie Mercury para mí eso lo hizo un personaje interesante para mí fue para mí fue muy difícil me gusta me gusta Vegapunk para mí fue difícil entenderlo me tuvo mucho rato especulando tratando de pensar pero cómo va a ser fácil de entenderlo si se contradice el mismo es que por eso te digo me tuvo mucho tiempo pensando y tratando de sopesar sus estándares estándares morales y en qué creía y en qué no creía y en qué tanto es capaz por la ciencia y qué tanto es capaz de joder a todo el mundo nada más por sus por sus como se dice deseos científicos lo que le decía Jimbe que si todos comparten una misma una misma mente y entonces Jimbe le dijo oye entonces qué hay de las ideologías y tatata y dice si te empiezas a preocupar por todas esas cosas pues no vamos a avanzar científicamente eso es normal entre científicos exactamente sí es una cosa muy normal entre científicos sí entonces pues ahí me tuvo mucho rato especulando Vegapunk entre todo entre todas estas pero ya con acciones como la que la como la la acción de redención que hizo con Bonnie de darle el control a los serafines de los perdón de los de los pacifistas marca 3 y otras cositas de darle la autonomía a Kuma de decidir por su vida al final ¿verdad? bueno a todos los que tienen la apariencia de Kuma o sea es 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 probablemente lo pueda controlar sí también no si el serafines es verse sin 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 pestañear claro que va a obedecer a Bonnie pero si todos estos hay hay como un un cúmulo de cosas que Vegapunk hizo bien y otras que hizo muy mal otras en las que es un hijo de la chingada y otras que es un buen personaje y y pues eso habla bien de la creación del personaje de Vegapunk porque ni es blanco ni es negro ni es es una cosa es una cosa que está ahí es un humano real ¿no? es un genio pero también es un pendejo como había dicho hace ratito que estaba leyendo aquí en los comentarios tuyos que estaban diciendo no es que están malentendiendo la inteligencia de Vegapunk y pues sí no tiene razón es inteligente es un genio no quiere decir que sea el mejor estratega no quiere decir que sea que tenga el poder supremo de predecir los movimientos él vale para lo que vale puede ser ingenuo puede ser ingenuo a pesar de ser inteligente exactamente y él mismo lo reconoció en el capítulo último que dijo no ahí voy yo de pendejo dijo Vegapunk a darle yo personificando a mi propia a mi propia codicia ¿no? y por supuesto que me salió el tiro por la culata dice Vegapunk literalmente yo creo que con Vegapunk se cumplió algo una gran enseñanza que nos dio que nos dio Mr. Tartaria sobre de que el amor es algo que escapa a la ciencia eso lo dijo de Kuma que no sabía por qué por qué podía moverse por eso es real es real es que si si no te rían que es en serio cuando se tanquea el Seraphil le dice es el poder del amor exactamente es romántico ¿no? es muy romántico Tartaria ha visto One Piece y teoría en base a eso en la vida real posiblemente fue la única cosa cierta que dijo y eso está muy bien eso está muy bien porque vemos que la mente más grande del mundo no puede explicar el amor entonces para mí para mí tal cual hermano tal cual no pero ustedes se lo toman en broma pero eso estuvo muy bien la verdad eso estuvo muy bien a mí no me gustó a mí no me gustó esa parte cuéntanos cuéntanos no lo sé no 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 me gustó simplemente eso de remarcar que no no me gustó que sí que está muy bien pero no me lo esperaba en ese momento en el capítulo la verdad y fue como va a ser importante va a ser importante sabes el tema amor va a ser igual de importante que la ambición o la voluntad claro porque cuídate en una cosa normalmente todo lo que el ser humano hace es por un beneficio propio o siempre buscamos eso sea por instinto pero el amor es lo único que te puede llevar a tú hacer algo que no te convenga a ti pero a otra persona sí entonces ver que la ciencia no comprende el funcionamiento de eso a ver ya sabemos que neuronalmente se liberan ciertas sustancias y todo eso pero como se dice así tipo es que es muy romántico pero está muy bien que se tome la ciencia para explicar eso y que a futuro veamos personas haciendo locuras como vimos con Kuma por el amor no es guionazo es amor no pero el amor lleva moviéndose en One Piece desde el principio o sea quiere decir desde Belmer sacrificándose por sus dos hijas hasta Kiros convirtiéndose en un juguete sí sí es evidente pero funcionando automáticamente por el poder del amor no me gustó no lo sé pero fíjate porque también fíjate que también se le da más sentido por lo de con Dragon porque también se usa para que nosotros veamos que Dragon sí es un humano cuando Kuma le habla sobre Luffy el tipo le dice oye pues me quieres matar porque es como de que es algo que se había planteado antes también la frase de Dragon que dice me encantó fue genial no 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 porque porque ya lo vimos en Duano también con Momo y su hijo y que vengan y te recalquen que la debilidad más grande de un padre es su hijo y lo volvamos a ver con Kuma para mí eso está muy bien la verdad sí que lo que está bien fundamentado claro que sí y me súper encanta pero ese momento en concreto de que funcionara sin más por el poder del amor no me gustó yo entiendo yo entiendo que te descoló pero también encima pasó con Lou que Lou le pregunto por qué corazón hizo esto qué significa la Di y dice no sé qué significa la Di y no te cuestiones el amor de alguien te ha querido te ha querido salvar la vida pues ya está si yo me aparezco es que me parecen completamente distintas es que no no las puedo asociar me entiendes cuando está fundamentado o te dan un buen argumento o que lo sientes que dices hostia mola pero pero este no este simplemente pues bueno sí que fue un poco como soltado por soltar en plan yo entiendo un poco lo que dices y yo estoy también un poco contigo o sea quiero decir el amor es una cosa súper bonita y súper bien expuesta en One Piece y que ha llevado a casi todas las grandes historias de flashbacks de todo está llevada por el amor prácticamente pero en ese caso es un poco soltado por soltar casi sí yo entiendo eso es lo que quiero llegar estáis negando el poder del amor no me lo puedo creer no lo negamos exacto no lo negamos mira próxima level y voy a invitar a Tartaria ya veréis te reto cabrón te faltan huevos te estoy retando públicamente te faltan huevos yo lo invitaría increíble me hace la teoría general porque se basa en One Piece todas sus teorías literalmente dijo estuve en África y vi un leopardo transformarse y habla y habla de que antiguamente todo eran gigantes tío literalmente como en One Piece y que hay un siglo vacío borrado del mundo claro y que hay un leopardo transformarse ese era Rob Luchy y habla de la Antártida y no sé qué también la inundación del mundo Rob Luchy y es que Tartaria viene representando al reino antiguo porque eran muy avanzados en tecnología y se tuvieron que unir corta, corta, corta ya está corta, corta y encima saca la letra Y dice que la Y es importante como si fuese una D o sea te quiero ir ya es más están buscándole para silenciarle ahora mismo o sea están buscándole para marcar su hojara pero viene aquí viene aquí y revela que es el One Piece así en broma viene y te dice el One Piece es esto, esto y esto y termina teniendo la razón y nos jode igual lo digo aquí si yo me aparezco a las 3 de la mañana en tu casa a darte amor no lo puedes rechazar el humor no se rechaza el humor no se rechaza tú no es que me ha dicho para cerrar esto voy a decir que yo creo que Tartaria es el el tío de la cicatriz marcada por el fuego como apuesta personal podría ser la verdad no me muevo ahora que lo pienso hay muchos personajes ocultos o sea la cicatriz el de Pan el final el de la katana es que bueno continuando un poco con esto y saltando ahora sí de tema arco el buff porque ya parece que está al caer ¿puedo decir una cosa antes de Vegapunk? sí siendo muy crítico de Kjet porque lo soy y sé que lo soy y me ha afectado mucho porque en números hay mucha gente que si no les digo menuda polla más bonita tiene Oda y como sabe a regaliz la gente se suele molestar entonces siendo muy crítico yo tengo que decir que Vegapunk me parece un muy buen personaje que ha sido muy maltratado por la celeridad con la que se ha tenido que llevar su arco por intentar abarcar frentes que no tenían que ser o sea realmente si la trama del traidor no hubiera ocupado todo lo que ha ocupado si todos los capítulos del mensaje se hubieran condensado un poco Vegapunk podría haber tenido una cantidad de desarrollo y de revelación de información que realmente también está muy maltratado tanto por eso como por el hype de Vegapunk llevamos esperando a Vegapunk demasiado tiempo es una barbaridad claro cuando llega te esperas que sea el puto Jesucristo y luego dices pues es un señor que sellará sobres muy bien y las amantes muy contentas pero realmente me ha faltado algo a mí me faltó cosas es como de sí pero quería más sí que igual nos estábamos esperando una especie como de Nolan o de Oden ¿no? en Vegapunk más científico más que de fuerza pero a alguien le valió la explicación de la fruta del diablo es lo que desea la gente sí después de que el hype que metió Oda con el SBS de un científico te dará las explicaciones eso fue horrible eso fue horrible y eso se lo copió se lo copió a Willy Galón o sea ni siquiera claro ya lo sabía porque se robó la teoría el cabrón yo ya yo a veces los SBS te spoilean cosas como por ejemplo el Gear 5 lo que va a suceder sí el Gear 5 te lo ha spoileado te dice la transición del G4 al G5 en el mundo real pues va a pasar lo mismo en el mundo de One Piece pero es que luego hay otras cosas que son como guionazo porque te dicen no la fruta de Luffy es una paramecia como uno mí te lo dice el propio Oda en SBS y al final termina sin ser eso y luego encima te dice no un científico ya no se explicará más sobre las frutas del diablo si no es Vegapunk y si no es Satur ¿quién es? no 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 el científico del Vaz o es alguien del siglo vacío cuando meten el flashback y que sea el tío que dice pues no sé qué porque si no realmente a mí me da pena me da rabia tío porque Vegapunk está muy guay tiene esa dualidad que decía North que a mí me encanta que es un tío que es gris o sea es un ser humano se puede permitir sentir se siente mal por las cosas que hace pero en el fondo tiene un objetivo tan claro como yo tengo la capacidad de hacer avanzar a la humanidad a saltos pero a cambio de eso tengo que tener ciertas concesiones y luego claro cuando se da cuenta de las consecuencias que tienen sus descubrimientos como por ejemplo cuando revientan Lulusia él dice coño esto ha sido porque yo he creado la Mother Flame es un paralelismo con el tema de Einstein las bombas de las bombas nucleares y demás historias que joder no lo estaba creando para eso se usó para eso y luego pues cargó con su conciencia y demás pero es que es un personaje que podría a mí lo que me da rabia es eso de que tío como en Wano con todos los putos paneles que hay de Onigashima quemándose y la gente pasando hambre que sí que ya lo sé que están pero podías haberme metido tantas cosas que luego me has metido en un SBS cabrón como dentro de dos meses hago un SBS diciendo Vegapunk pensaba que no sé qué es que te quemo las oficinas de TOE coño pero que me lo digas quítame tres paneles de Usopp corriendo y ponme un panel de Vegapunk diciendo pues yo que sé es que no lo sé y no lo hace con Sor que es de los personajes principales ya no no y ni Kit y ni Kit o sea podría haber puesto el flashback del barco de Kit porque se llama Victoria Punk que es súper bonito en tres páginas sobre su amigo de la infancia en tres una en una página te sobra para meter el flashback y viñeta a viñeta de pequeños adolescentes de mayores y te enriquece la historia claro la peña que no lee el SBS ven que revientan el barco y dicen ah pero la peña que hemos leído el SBS decimos no y eso yo creo que es un poco retomando perdón dale eso hace que la gente no simpatice con Kit porque entienden que o sea no saben que Kit viene de un lugar súper violento donde la violencia es lo normal entonces la gente entiende como que él decidió ser un loco porque sí pero no fue que él creció así es porque él creció rodeado de eso al final claro y de hecho yo creo que ahí tira un poco por lo que por lo que ya he dicho antes que hemos hablado en varios ocasiones Yer y yo Oda está como un poco ya como con una escritura un poco extraña porque a veces va demasiado a lo que quiere ir sin pararse a detallar cosas bonitas como este caso que tú desde que te meten ese ataque los gigantes hacia el barco de Keith ahí en medio metes una o dos páginas del flashback de Keith y luego como revientas el barco y ya estás llorando ese capítulo y lo nombras uno de los mejores de One Piece y ya está y tú lloras y te quieres morir a mí me gustó mucho lo que vi en el anime de que le metieron este de cuando Keith está diciendo si los yonkos son los debiluchos y vamos a y luego voltearle a Killer todo ensangrentado y en realidad está tirado en el suelo claro a mí me da mucha risa porque Keith nunca ha sido un personaje que me ha gustado y yo me reí mucho cuando lo destrozaron él me hizo sentir un poco de pena por él de que el güey imaginándose sí y todos los yonkos unos de a mí eso me parece tan tan como o sea me parece tan ridículo lo de Keith porque es que Keith vio que él no era más fuerte que un yonko no o sea se flipó que flipas o sea o sea Keith vio o sea cuando Keith vio el poder ni siquiera vio a Kaido forma híbrida máximo poder porque vea Kaido borracho y dura tres meses interno por el miedo que le generaría vio a Big Mom como Big Mom se agarraba y le decía los voy a matar o sea y tú ves que está tanqueándose todos tus cañones tú vas a decir que son débiles tendría que hacer un ejercicio automítico salir de guano y decir hostia en verdad no hemos ganado a Big Mom la hemos sacado del ring exacto realmente si me peleara solo con ella podría ganar y luego dice Sanks voy a por él el tamaño importaba Keith tiene la aspiración de los marines random Keith tiene la aspiración de esos marines que dicen es el sombrero de paja Luffy y Yonko vamos a atraparlo entre nosotros tres con nuestras gorritas literalmente nada más que Keith es más poderoso pero tiene la misma la misma aspiración así de los NPCs de Mario y Ford de relleno que van a matar a Barba Blanca vamos a matarlo entre todos y van ahí cinco pero por lo menos entre esos randoms hubieron algunos que pueden estar en su casa diciendo probablemente inválidos pero decir yo le di una estocada a Chirojín y eso poca gente mucha gente no lo puede decir ahí va para el currículum a sus nietos sin media cara diciendo pues les agarré un machetazo en la tibia luego me rompió medio cuerpo pero me pegué con el diablo en el monte entonces retomando un poco y ya empalmándolo con la pregunta que quiere hacer Gear que yo os quiero como reformular la pregunta de lo de Elbaf es por un lado lo que hemos dicho o sea como puede saltarse detalles tan tan claves y tan importantes como lo de Keith el flashback de Keith este que queríamos y tal luego sin embargo se para desarrollar muchas cosas que no tienen ningún sentido para desarrollar como lo del traidor y demás cosas que dices ¿para qué me alargas esto? o sea como que la escritura de Oda ha sido un poco extraña y floja últimamente y ahora ya empalmándolo con la pregunta de Elbaf vosotros tenéis esperanzas en Elbaf ¿creéis que Oda va a recuperar un poco una escritura más lógica y más coherente y tal vez mejor de lo que estaba llevando últimamente desde el final de Wano o creéis que va a seguir un poco por ahí con Elbaf yo quiero responder primero porque yo le tengo mucho hype a Elbaf Elbaf puede ser el peor arco del mundo que yo aviso desde ahora voy a ser fanboy tengo mucho hype me firmo me encantan los vikingos desde que vi Bin Laden yo soy fan eres entendible porque Elbaf está rodeada de agua y pues sí que te calles que te calles que te calles yo creo que esto que está pasando pasa porque Oda no tiene editores tan críticos como antes sí realmente yo creo que le diga tío me has metido lo que decía antes Zangoro ¿sabéis que han peleado Raizo y Fukuro Kuyu salen en más capítulos su panel así los dos salen en más capítulos que capítulos en total tienen Marineford? sí sí, es muy fuerte eso y me metes luego en un SBS el motivo de por qué se pelean coño pues en las escenas que se están así méteme un par de de pensamiento o algo así pero eso es porque no tiene un editor que le diga oye y por qué no quitamos tres escenas de Onigashima en llamas y metemos esto en vez de meternos eso a mí me lo negaron me decían pero tú conoces a Oda como para decir eso y es como no, no lo conozco pero me parece evidente que una persona sola no puede carrilearse una obra durante 26 años sin tener opiniones de los demás tú haces un vídeo y se lo enseñas a tu novia a tu colega no sé quién y te dice hostia si no es un chupapollas te dirá oye pues aquí no has estado muy atinado o aquí has estado bien te dará una opinión realmente el tema es que los editores que tiene Oda están atragantados con sus huevos son fan muchas de las buenas ideas muchas de las buenas ideas que Oda tiene plasmadas en su obra es por sus editores que Shang se le haya arrancado el brazo los supernovas fueron de unos editores sí, los supernovas fueron eso que Shang se le haya arrancado el brazo es por un editor que Ace haya muerto en Marineford es por el editor porque Oda tenía pensado Garp o sea que fuese Garp entonces ese tipo de cosas mejoran los arcos y como tienen fanboys claro el tema con el buff el buff es lo que decías tú yo pienso igual que tú con el buff de hecho Oda empezó a escribir One Piece por Vicky el Viking por los vikingos por eso realmente con el buff se juntan muchas cosas están los gigantes Sanks Sanks la leyenda de Nika claro la leyenda de Nika pero es que mira Sanks navega en un dracar viking si te ves el barco es un dracar vikingo Sanks está inspirado en Eric el Rojo que fue un gran pirata vikingo que fue el primero en descubrir América bueno en descubrir en llegar a América antes que Colón datado históricamente los gigantes son su territorio el Foneglip si tú te pones a pensar cuando Roger encuentra los Foneglip uno estaba en Wano otro lo tenía Big Mom otro en Zoo y el otro estaba en la isla Gyojin cuando llegan los Mugiwaras falta ese que no está en la isla Gyojin se supone que es el que está en ese barco dando por ahí vueltas que estará cerca con el tío de la quemadura o no sé qué yo creo que tiene que estar relacionado con el Baph por consiguiente con Sanks entonces se van a unir tantas cosas en la historia del Baph que llevamos desde el capítulo y el dios del sol el dios del sol el dios del sol Nika el árbol Adán toda la movida que tiene el árbol Adán realmente si pones te pones a mirar los paneles en los que Big Mom es abandonada en la costa del Baph que el Baph es el reino la isla se llama Warland Big Mom es abandonada en las costas de Warland es un árbol enorme y la civilización no está abajo la civilización tiene que estar a ver si los gigantes están basados en los vikingos los vikingos tienen que beber de mitología nórdica en la mitología nórdica los mundos están sostenidos en un árbol que se llama el Yggdrasil y cada reino está en una rama realmente si el árbol en esos paneles lo ves que sube a las nubes en Skypiea te cuentan que hay dos formas de llegar a Skypiea por el knock-up stream y por otra ruta que es mucho más complicada y si esa ruta es y si esa ruta es árbol Adán reino los gigantes y por la ruta es que no es 100% es claro que entonces es un salgo que sí es sí va a conectar tantas y tantas cosas el Baph me cago en la puta sí que sí que es un arco que bueno sí fue fue hypeado desde Zlerbark sí pero es que te digo más la red line los gigantes la conocen como la gran serpiente roja que rodea el mundo eso es una analogía a Jormungandr que es la serpiente en la mitología nórdica eso lo vi en Vinland guapísimo Jormungandr es una serpiente gigante que se muerde la cola y que en la mitología nórdica la tierra era plana era un disco y la serpiente estaba alrededor conteniendo este mundo como tal se supone que eso está representado en la red line los gigantes la conocen como la gran serpiente roja que rodea al mundo Loki a ver Loki si es mentiroso como en la mitología nórdica es una gran mentira que está montada de que es un Miedika es un Usopp pero hecho rey bueno Loki es el príncipe espérate el rey a ver cuando conoces a Usopp a ver yo creo que ya será rey yo diría que ya será rey Loki es que aquí ya es diferente si tomamos el Loki nórdico pues entonces no sería como la imagen que nosotros tenemos de Loki de ser el típico de ser un Usopp de ser alguien débil o algo así porque él no lo era Loki no entonces podría ser un tipo que maneja ilusiones o algo así pero tiene que ser alguien muy poderoso y en caso de ser así este tipo terminaría siendo malo todo esto por la cuestión del Ragnarok que o sea si se va a basar enteramente en ese tipo de mitología y probablemente Loki termine siendo no siendo lo que la gente cree de que sería el aliado y amigo de Usopp sino que sería un enemigo de Luffy pero al descubrir pero yo pensé hace tiempo también una militeoría en mi cabeza también de lo que has dicho justo ahora de las ilusiones y si está mostrando a la gente lo que él quiere y cuando éste se ha descubierto ahí entonces eso es más el Loki de Marvel el Loki de la mitología lo que es es un cambiaformas no es un ilusionista o sea el Loki de la mitología él puede cambiar no pero es de una forma es una forma es una forma de engañar sí eso sí es bastante cabroncete pero no es igual que el de Marvel el de Marvel con eso de que crear ese es un concepto distinto de Marvel no por eso dije por eso dije que si tomamos el de los nórdicos no el de Marvel ni nada de eso o sea estoy buscando una habilidad que vaya de acorde con el nórdico pero que no sea simplemente cambiar de forma porque existen varias frutas que pueden hacer eso también hay una cosa muy importante aquí y es que a Oda le gusta jugar con uno porque acuérdense que el gran Shogun de Wano es un pelón chimuelo claro y que Poseidón es una sirena llorona o sea también este claro y que no necesariamente tiene que tirar de la misma manera de cambiar formas pensar en una kumanomi que pueda cambiar la forma y no sé qué o sea igual cambiar forma se puede llevar a un sentido más metafórico tal vez o sea haciendo eso o sea pues que igual el tío es un miedica o es un tío malo o lo que sea y hace creer al mundo desde dentro de su castillo ahí arriba del todo que es un tío súper bondadoso o que es un tío súper fuerte y en realidad es un miedica y yo qué sé sabes o sea pues como como varios reyes que hemos visto ya en el mundo bueno príncipes que hemos visto en el mundo de One Piece Shirahoshi es una aspirante a reina digamos o sea una futura reina que es una yorica Momonosuke era un yorica Sukaboshi su hermano es un príncipe y es un mierda el qué bueno para resumirlo Sukaboshi el hermano de Shirahoshi es príncipe Neptuno es un rey es un mierda o sea Neptuno le pego y lo dejo temblando sí pero por lo menos es valiente tiene actitud dentro de lo que cabe quiere decir o sea frente a Shirahoshi que es yorahoshi lo dice Luffy o Momonosuke dos de los reinos más importantes y son unos yoricas pues que con Loki pueda pasar lo mismo pero son niños es un reino de guerreros también o sea nacen con esa esa rabia de ser peleadores claro pero es que igual precisamente es la vergüenza del pueblo por eso mismo o sea igual pues si me cuadra me cuadra si si me cuadra claro y entonces crea una mentira en torno a él para que le acepten pero él nunca se atrevió ni tan siquiera a salir del castillo o quinto o que probablemente sea alguien poderoso cara de los demás pero realmente es un llorón es un cagón porque y les engaña a la gente claro claro eso estaría genial que fuera como king de One Punch Man para los que lo vean o sea que tenga una cara así que impimide que parezca que tenga conquista más que tenga conquista y es que está en el héroe me encanta que sea baggy que sea baggy la verdad a mí me gustaría más de todo eso que fuese un gigante enano a mí me encantaría o sea que tipo todo el mundo llegue esperándose como el gran peleador y todo eso y cuando vean sea un gigante con enanismo exactamente que sea un gigante con enanismo prácticamente que sea eso un tamaño luffy yo no pararía de reírme a mí me encantaría tipo entran los muigwaras y luffy dice ¿dónde está el rey? y le dicen que ese es el rey y luffy se ponga a medirse con él tipo o sea no pero encima que tenga acondroplasia o sea que sea estéticamente como un enano grande eso es muy oda muy muy oda había un príncipe Loki un tipo gigantesco ese es el tipo que trae el príncipe en la espalda eso sí como lo debo de esponja ah sí sí lo debo de esponja sí sí nos pasaría como con Orochi pensábamos que era un guerrero súper fuerte que Zoro iba a enfrentar Zoro versus Saul y terminó siendo una mierda allí que no hizo nada eso a mí me dolió aunque también puede que o sea Loki puede que sea un mago también porque en teoría la magia existe en One Piece sí o sea porque hemos visto el gato es un gato de los de Hawkins que es brujo o mago no es un mink no Hawkins usa magia magia lo del tarot es que utiliza magia las cartas son magia están el color el color este que usaba la de Baroque Works los colores son magia el color el hipnotismo ¿cómo se llama? bueno ahí te tengo que decir una cosa hay dos datos sobre Django el hipnotista y sobre Miss Goldenwick que es la de los colores que sugieren que tienen frutas del diablo ah sí porque les nació con Django con Django comentan hay una creo que es SBS no estoy muy seguro se cuentan que se perdió en un bosque tenía mucha hambre se comió una seta y se despertó con el tallo de la seta aquí en la barbilla y desde entonces tuvo poderes hipnóticos entonces como que se comió la fruta de la hipnosis y no lo sabe realmente o sea es un dato y Miss Goldenwick también dicen algo así no sé exactamente cuándo ni cómo con Miss Goldenwick Oda explícitamente dice que no es usuario es un tipo de hipnosis de psicología hipnosis pero eso es magia eso es magia es magia no todo se puede explicar con ciencia en un disco bueno imagínense que Loki a tirarlo al agua Loki Loki tiene a la gente de Elba engañadas viviendo un tipo de Mugen Tsukuyomi con magia para que ellos lo vean a él como él quiere ser presionado también es probable de hecho ahora que hablan de las ilusiones he estado desarrollando una idea interesante que creo que el Haki de observación tiene una forma ofensiva y que tiene que ver con el Ashura que es precisamente cambiar formas o crear ilusiones entonces el Haki por ejemplo el Haki de armamento tú te puedes recubrir a ti mismo o le puedes impactar al oponente entonces acá el Haki de observación podría tener la característica de aumentar tus sentidos o distorsionarlos del oponente entonces si va a haber un argumento así como de ilusiones sería interesante que fuera como ese Haki de observación ofensiva hay una pequeña pista entre comillas en Malford justo cuando mi Haki ataca a Luffy por ejemplo tengo algo más que te lo refuerza Sanks es capaz de anular el Haki de observación de los demás con su Haki del conquistador tendría mucho sentido no solo para uy que no me puedan esquivar porque ya hemos visto con Luffy que simplemente es ser más rápido que el otro de lo que puede prever el otro entonces te digo eso a tu favor también igual sí porque Sanks anula el Haki de la observación de los demás para que no le metan mierda pero eso que dice regala te dejo a ti pero a mí me dijo según Sangoro me dijo que es por la respiración respira de un modo que es indetectable Sanks no pero eso simplemente le llaman el asesino del Haki de observación porque con su Haki del Rey es capaz de desconcentrar al enemigo tanto que no puede concentrarse en el Haki de observación según Sangoro en el 4.000 es el volumen 4.000 millones que era de Sanks de la película la film Red sale que respira de un modo que es indetectable que tú no puedes prever por donde te va a atacar no sé hasta qué punto eso puede ser canon porque a mí me cuadra más lo del Conquistador me gusta a mí me parece un humadón que respire más despacio como si fuera asmático o alérgico eso tiene cierta lógica con el tema de Zoro cuando empezó a respirar de un modo para cortar el acero bueno el acero para cortar a Mister 1 dijo depende de cómo yo hago el corte puedo cortarlo o no loco pero esto es como si entrenas te voy a poner un ejemplo el quinto que entrena tú vas a levantar press de banca y lo haces con los pulmones deshinchaos y levantas menos que con los pulmones deshinchaos una lata de Coca-Cola llena no la vas a reventar así vacía la vas a reventar simplemente por eso si tú profundamente tienes más potencia a la hora de golpear eso bueno aquí para aclarar voy a hacer pipí pero soy tengo la página de precisamente de donde viene eso del volumen 4.000 millones tengo la edición en español dice energía vital de un rey anula la observación controla el aura y la presencia no permite ver el futuro entonces bueno es la versión en español a lo mejor esa parte de control a la presencia tal vez en japonés tiene una connotación de la respiración pero también dice energía vital de un rey y luego anula la observación entonces bueno con la edición en español que tengo aquí como que si apoya la idea del hacky del rey así anulándolo además es que debería ser una versión de la versión de la versión aventajada del hacky del conquistador o sea conquistar la mente entre comillas del otro o sea de distraerle o sea tener un hacky tan fuerte que haga que el otro no se pueda concentrar para el hacky de observación porque lo vimos con Katakuri o sea para ver el futuro necesita una concentración que incluso Luffy era capaz de desconcentrar la Katakuri en muchos momentos y gracias a eso no podía ver exactamente exactamente o sea si el hacky del conquistador te afecta a nivel sí que si es tan brutal no te puedes concentrar en ver el futuro ni en potenciar esto a mí me gusta porque a Ryokugyu por ejemplo le dolía tenía hakeka por su conquistador o sea por su conquistador de Shanks o sea le dolía la cabeza o sea a mí me cuadra lo que decís pero bueno este era un dato interesante para comentar pero bueno Rak ¿qué ibas a decir? yo hice un short sobre la teoría que planteó Zink o sea para mí el máximo nivel de conquistador es hacer ver a los demás futuros que puedan pasar que vayan a pasar o que no vayan a pasar tipo engañar a los demás yo te hago ver lo que yo quiera que tú veas y en realidad está pasando otra cosa un tipo de ilusión y en cuanto a la anulación del hacky de observación en ti yo pienso que es el mismo funcionamiento que tiene con las frutas del diablo tipo cuando tú tienes un hacky de conquistador tan avanzado el hacky de observación no puede afectarte tipo es como que la protección de tu conquistador hace que tú estés fuera de cualquier cosa que pueda afectar tu cuerpo no te puede afectar una fruta del diablo y tampoco una persona puede ver un futuro en el que tú estés porque tu hacky del conquistador te aísla de cualquier efecto así como lo hace con las frutas del diablo entonces yo creo que Chang desarrolló esa habilidad precisamente por sus enfrentamientos con Mihawk para poder que Mihawk no lo pueda joder con su hacky de observación lo veo lógico sí también tiene sentido eso bueno tendría sentido también cuando Caído se refiere a que supera todo sería que tu hacky del conquistador incluso puede superar el propio hacky de observación claro es que debería haber algún tipo de ventaja en el hacky del conquistador respecto a los otros o sea al final el hacky del conquistador es tan exclusivo tan distinto tan concreto obviamente las defensas o sea si yo te pego con más hacky del armamento que el que tú estás usando para defender te voy a hacer daño pero ya tengo que tener más hacky del armamento que tú yo creo que el hacky del conquistador obvia eso o sea si te pega con hacky del conquistador si no te estás defendiendo con hacky del conquistador te va a enciscar un ostión que va a temblar hasta tu madre me acabas de recordar con el de observación tiene que ir por ahí también realmente me acabas de recordar cuando a mí me dicen es que ahora todo el mundo tiene conquistador y no se dan cuenta de que están en la última liga donde se reúnen todos los más poderosos y es evidente que para llegar allí necesitas tenerlo para pelear ahora en los escalones que nos vienen en la obra tienen que ser hacky del conquistador que le falta a Sanji para pelear o sea el Gorosei tiene hacky del conquistador todos para mí a menos no sé si está demostrado en todos pero en varios se ha visto ya lo tienen todos para pelear si lo tiene uno deberían tenerlo todos hacky del conquistador y lo acabará sacando de alguna forma todos lo tienen sí sí confirmado por eso mira bueno es que el Gorosei quien se pegue con ellos yo creo que tienen que tener hacky del conquistador y además tener cierta hilación de yo no creo que Luffy se vaya a pegar con un Gorosei y luego con no sé quién y no sé cuál él irá al boss final que será ahí claro y alguien tiene que quedarse allí y es que encima tampoco es que haya muchos porque te dicen hay uno entre un millón por ejemplo en España cuántos somos 47 millones no más o menos pues 47 personas tiene el conquistador México tiene 127 millones de habitantes pues 127 personas tiene el conquistador es un ejemplo Ale que cabrón el rey taco no tiene conquistador eso es un error ahí el rey taco el rey taco sí el rey taco tiene hacky del pastor es lo que no sabemos no pero por ejemplo en arabasta creo que eran 60 millones de habitantes estamos diciendo que solo en arabasta ya hay 60 usuarios del hacky del conquistador o sea es exclusivo pero tampoco tampoco creo o sea realmente bueno es que es la uno de cada millón no significa que por cada millón haya uno a lo mejor en un millón hay uno y en dos millones hay tres evidentemente es la estadística o sea hablamos de lo más probable y que haya 60 en arabasta no quiere decir que los 60 lo vayan a despertar o sea igual te lo despierta uno igual no te lo despierta ninguno mira vivos hay 17 personas con hacky del conquistador ¿cuántos personajes tiene la obra? 20 25 aproximadamente y muertos hay 5 o sea son 22 22 de 800 es que es más los que hay más que los 43 ¿sabes? 800 solo con Big Mom ya hay 100 y pico a mí a mí me jode un poco es lógico lo que ustedes dicen pero a mí me jode un poco de que haya una liga que se pueda acceder especialmente con conquistador porque si por alguna razón Sanji no tiene conquistador que para mí lo va a tener pero supongamos que no lo tiene o sea se le debería dar el chance de poder seguir a la par de Zoro sin tener esta habilidad pero realmente esto es un problema porque si Sanji pega hostias lo suficientemente fuertes como para poderte dañar como si te atacara conquistador pero sin tenerlo evidenciaría a todas luces que si Sanji lo tuviera sería más fuerte que él no porque porque aún falta el poder final de Zoro que es las espadas negras o sea una cosa es tener hack y el conquistador es que ya hay como niveles una cosa es tener hack y el conquistador como Doflamingo que nada más lo usa para fanfarronear otra es avanzado que es como Kaido que es como Big Mom como Luffy otra es ya así como Joy Boy que desactiva frutas y todo que ese ya es como el nivel 3 entonces por ejemplo un Don Chin Yao pues tiene hack y el conquistador pero no era ni de cerca el nivel de hack y el conquistador y digo más a tu favor sin irte tan a lo lejos Kit tiene hack y el conquistador pero no lo sabe usar ah pero cuando vuelva partiendo el cielo lo vas a ver ojalá a mí me encantaría a mí Kit me parece un personaje muy maltratado y debería eso es una buena pregunta se va a ir hasta allá eso es una buena pregunta ¿creéis que está muerto o vivo? porque para mí está vivo está vivo está vivo en el baf han sido bondadosos con él y le están cuidando ahora a ver piensa una solo por el siempre premisa de que en el periódico se ha visto que Kit y Lo han sido quienes han derrotado a Big Mom y Big Mom es enemigo público en el baf yo creo que le han pegado los tion y han dicho venga a traerlos a la costa y ya está chavales por honor por honor por honor le han dando una coñequita han dicho espabila chaval que te estás quedando por ahí va la cosa por ahí va la cosa lo del periódico y lo del anuncio de Lo y Kit North mira que tú no estabas preguntamos qué expectativas tenemos del baf tú qué piensas oh las mejores las mejores estoy si los estaba escuchando hablar de la del príncipe y tatatata del príncipe Loki este no pues las mejores expectativas yo estoy emocionadísimo ¿no? de llegar a el baf ahora con todo lo que pasa sí sí me causó mucha nostalgia ver el panel este de Usopp en las últimos paneles creo que estaba viendo por arriba y estaba Dory y Brogy y lo subieron para el barco el güey lo están cargando y Luffy no quería celebrar ¿ustedes supieron por qué? porque está reventado ah era por eso por eso ahorita no que fue de la madre está como insomnio con tres pajas estaba diciendo por favor pero yo tengo una pregunta para ver qué pensáis y es si creéis que va a ser un arco largo o va a ser un arco de transición ay no sé como haga el baf de 30 capítulos yo dejo One Piece o sea propongo un genu no o sea no a ver yo lo que creo ¿qué hay que hacer en el baf? mira hay mucha cosa mira mira yo voy a decir una cosa yo creo que ahora mismo es probable que no vayamos a el baf que antes va a haber un tomo o sea 10 capítulos de arco revolucionario porque es necesario hace falta hace falta movilización de los personajes claro entonces ese arco revolucionario sea o sea el núcleo de ese arco sea los revolucionarios pero veremos que hacen otras organizaciones como Cross Guild el gobierno mundial el War reacciones reacciones de nuevas recompensas reacciones de todo lo que dijo Vegapunk y que sea un tomo de 10 capítulos y luego llega al final el último capítulo llega Luffy a el baf junto con el baf a mi me gustaría mucho eso porque necesitamos un arco corto como un levelie o sea un levelie de 5 capítulos pues que sean 10 sería una especie como de post claro no como lo que pasó al final de Water 7 exacto pero por qué piden que sea corto no 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 el arco revolucionario no 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 el de los revolucionarios no el de si 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 no el de el baf que no sea corto el baf quiero ser largo el baf de 100 para adelante o sea desde no tampoco tanto claro que si 60 capítulos dos años está bien 60 capítulos cada vez más desde el principio quería preguntarles es un ejercicio más personal que todo porque pues obviamente todos tenemos respuestas diferentes pero es más que algo que yo quiero saber de ustedes de su así corto corto y despacio no no corto y rápido este ¿cuál fue el incidente de Ked? vale el incidente de Ked hombre por un lado la muerte del doctor Vegapunk el científico más importante del mundo que ese mismo doctor Vegapunk revele toda la verdad al mundo bueno toda no pero mucho o sea que existe un siglo vacío la presencia de los poneglyph un tal Joy Boy no sé qué o sea todo eso que el Junko Luffy se haya paseado por ahí que haya invocado a los 5 del Gorosei ahí presencialmente no 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 eso no eso no lo supo la gente no pero es que el incidente de Ked el incidente de Ked puede abarcarse como cosas que el mundo se entrega pero igualmente lo del incidente no es para nosotros es para el mundo de One Piece bueno pues el resumen de estos mil capítulos que nosotros sabemos como espectador ajeno y que el ciudadano normal de One Piece no conoce porque lo que han hecho ha sido decir cosas que sabemos desde Arabasta existen armas ancestrales Granjero 46 no lo sabe y lo que ha hecho Vegapunk es que todo el mundo sepa esto ese es el gran incidente de Ked y que ha iniciado y que para mí igual esto igual me decís eres un flipao pero para mí las palabras de Vegapunk pueden ser capaces de movilizar más no a los piratas sino al mundo que las palabras de Shiro Hige claro que sí realmente mira sí 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 correcto yo tengo un video hablando sobre eso en el que yo digo que la diferencia por ejemplo lo de Shiro Hige movilizó a las personas que escucharon a las personas que vieron pero lo de Vegapunk fue en el mundo entero incluso en las cárceles estaban ahí vamos por el One Piece y todo justo antes de eso justo antes de eso habían estallado ocho revoluciones ¿os acordáis de esto? que era gente con pancartas con la foto de Shiro que había habido más pero exitosas habían sido ocho pero había habido más entonces esa gente se ha visto reafirmada en la propia idea que la revolución les ha trasladado por las palabras de Vegapunk que realmente que Vegapunk salga en vídeo es para decir soy yo lo que te estoy diciendo tiene esta veracidad porque estoy aquí eso era lo que decían si lo dice el científico más grande del mundo yo le creo eso decían los eso sensei me molestó lo de estar diez minutos preparando para que salga su cara no te puedes quejar porque es un creador de contenido el tío ha hecho un starting mientras se tomaba una fe como hacemos todos y ha metido dos horas de directo para resumirlo todo en los diez minutos del final es un creador de contenido este consejo es el primer streamer de la historia y hace teorías y hace teorías en Youtube pero que no me refiero pero es que a mí lo que me toca la polla es el hecho de que ponga lo de diez minutos porque quiere mostrar su cara y no muestre nada gráfico ni tipo decirnos así se ven los poneglis por todo el mundo o sea simplemente no hacía falta que muestras no hacía falta mostrar la pantalla aunque sea su voz yo te reto yo te reto a que hagas un stream muerto toma ya ya es complicado es complicado yo con resfriado no puedo imagínate el muerto es más ya realmente ya está muerto esto es una inteligencia artificial con la voz de Jair te va improvisando está programada en eso que compro alcohol no tomo y compro alcohol ojo si llega al punto de que las inteligencias artificiales pueden streamear o sea replicando tu personalidad y todo lo que haces yo creo que sería ya el pic de hacer extensibles todo el rato o sea fácil quiero volver me imagino una inteligencia y una inteligencia me pueda imitar así sin que la gente sepa que no soy yo actualmente yo creo que no todavía no pero se podrá la inteligencia artificial es exponencial o sea hace 5 meses no se podían hacer cosas que ahora sí se hacen o sea es cada vez más rápida la intención pero bueno mientras no nos revelen que es el One Piece no hay problema retomando el brav que quiero deciros una cosa respecto a porque creo que puede durar 100 capítulos o incluso más y es que para mí Oda de una manera u otra lo dijo Nico Robin quien no conoce la historia está destinado a repetirla y realmente de una manera u otra se está repitiendo la historia con un Joy Boy con un gobierno mundial evidentemente no de la misma manera y no va a tener el mismo final me imagino pero yo creo que el BAF puede ser un punto muy especial de antes y después donde en principio nosotros el BAF no lo visualizamos como un arco aparentemente bélico donde vaya a haber guerra donde vaya a haber yo que sé una presencia del gobierno mundial una presencia de Kurohige no lo parece pero a mí me da la sensación de que la zona de el BAF se llama Warland por un motivo y es que bueno hay que retomarse a la historia del árbol Adam que Frankie cuenta la historia del árbol Adam que dice que el árbol Adam fue la única cosa que sobrevivió en un terreno que se considera que estuvo durante un tiempo eterno en guerra y que lo único que sobrevivió fue ese árbol pues bueno pues que eso fuera en el siglo vacío y que fuera Warland ese lugar de guerra eterna me encaja bastante entonces a mí me da la sensación de que la guerra contra el gobierno mundial empezó ahí y fue un poco donde fue como toda la base y el núcleo de la guerra entonces si la historia se repite aunque sea con ciertos cambios yo creo que el gran inicio de esa guerra final que no tiene por qué ser en un territorio puntual y ya está en plan la guerra contra el gobierno es en Marilloa o en el nuevo Marineford y ya está yo creo que los primeros ápices de esa guerra pueden darse en Warland pueden darse en Elbaf o en alguna de las naciones de alrededor que abarquen Warland es lo que yo creo y los Didi los primeros ápices por ejemplo a qué te refieres con los primeros ápices de la guerra qué es lo que podrías ver ahí pues movilizar o sea una primera movilización de verdad de Im que aparezca presencialmente que fue el primer sitio que atacó el gobierno mundial y que dijera el bando de los Didi ¿cómo? pues te infló el lomo a hostias algo así ¿no? algo de ese rollo o incluso que dentro de esa guerra igual igual la guerra final contra el gobierno mundial que hablamos así igual es un Royal Rumble igual te aparece Kurohige también de por medio ¿sabes? si son todos contra todos o sea y cada uno luchando por mis intereses es una cosa muy interesante de los gigantes hablando del Bafi de los gigantes cuando Big Mom tiene que son 5 o 8 años cuando mata a los gigantes es muy pequeña ¿cuántos años tiene? ¿alguien me sabe el dato? creo que 8 Big Mom tiene actualmente 68 es decir han pasado 60 años cuando mata no sé si es a Yoru o a Yaro o a uno de los dos lo estoy viendo aquí tienen 344 años es decir actualmente esos tíos tendrían 400 significa que sus padres no pero sus abuelos vivieron en el siglo vacío y tres generaciones transmitiéndose enseñanzas no es loco y no es un teléfono es cacharrado no se pierde o sea tu abuelo te cuenta cosas o mi abuelo en paz descanse me contaba cosas de la guerra civil y lo vivió ¿sabes? en España quiero decir porque aquí estamos de España de hecho de hecho yo tengo la teoría sobre eso basando en lo que tú dices de que yo y voy hubo una cama o alguien muy cercano de de Elba y que como fue hace poco para los gigantes por eso Nika hoy en día es el dios de Elba que hubo alguien que convivió todo con eso y o sea tipo viene mi abuelo y me dice algo a mí yo se lo cuento a mi hijo porque son muy pocas generaciones como muchos tirándolas son cuatro como mucho como mucho pero espérate espérate que eso que decís me gusta porque yo creo que vamos a ver un flashback muy bueno en Elba y va a ser el flashback de Nika no el de Joy Boy el de Nika de hace 5.000 años atrás yo creo que Nika nunca llegó a existir como tal yo creo que sí yo creo que sí tiene que existir de alguna manera o sea esa fruta de algún sitio de un dios de un cómic no 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 es un superhéroe de un cómic no 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 un dios no un dios no alguien en que creen que pueden salvarles o sea ese es Nika de hace 5.000 años atrás que algo o sea Nika fue el primero que consumió esa fruta no 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 ahí viene un debate muy interesante la fruta de Nika es mitológica entonces cuando él se la comió era una fruta mitológica o por lo que él hizo usando esta fruta esa fruta ascendió a ser una fruta mitológica porque él creó el mito esa es muy buena esa fruta podría haber salido de él también a ver yo personalmente creo yo personalmente creo que las frutas mitológicas se crearon las frutas mitológicas cualquier fruta se creó en el siglo vacío con la antigua civilización de antes no existían frutas para mí Nika era un superhéroe un superman de turno o incluso dios si quieres llamarlo así y a la hora de cuando con su tecnología de la rehostia podían crear Akuma no Miss que son la materialización de los sueños la materialización de alguien que siempre quiso ser algo o convertirse en algo pues el Joy Boy de aquella época que hemos visto en el anterior capítulo ese era un ultra fan loco de Nika al igual que Lou era un super fan de Sora el guerrero del mar y no sé qué y entonces Joy Boy decía yo ahora que se pueden crear las Akuma no Miss y podemos hacer el poder que quiera yo quiero ser este Superman yo quiero ser este Nika entonces se creó ese poder en base a lo que esos cómics o esas leyendas cuentan me mola eh me mola pero hay un detalle interesante que quisiera nada te impide que según tú digas quiero ser así quiero ser de goma y hacer reír y no sé qué no sé cuál y yo llegué después un martes por la tarde y digo quiero anular los poderes de este gilipollas dame ese poder ahí estaría la Yami Yami la Yami Yami y llegó un detalle interesante con un resentido roñoso y digo yo creo que este no se ría que le den por culo a ver qué dice ah sí que Nika es el o sea Vegapunk nos dice que Nika es el dios del sol de Elbaf o sea de ahí aprendimos que el mito de Nika al parecer nació en Elbaf ¿no? pero además el dios o sea parecería que en Elbaf tienen varios dioses porque de hecho su dios más importante no es Nika es Elbaf su tierra se llama Elbaf y el dios que dicen Dory Broggy que es el dios de la guerra que los bendice y que el resultado de la batalla y todo es Elbaf entonces cuando lleguemos ahí yo creo que vamos a aprender sobre toda la mitología de Elbaf que va a tener probablemente muchos más dioses que Nika y que Nika ni siquiera es más importante y que si Nika es una zoa mitológica la Hito Hito no Mi mitológica modelo Elbaf no es imposible yo miren yo yo es una fumada porque le voy a creer a Vegapunk y que tal si la leyenda de Nika nació porque la fruta comenzó a existir por la misma razón que Bonnie se transformó en su forma Bonnie Nika tipo deseo un futuro en el que yo sea libre y el resultado de la libertad sea Nika y que eso y que así fue que se creó la fruta de Nika el tipo soñaba con libertad y se creó una fruta y esta resultó ser la fruta de Nika y de ahí nace la leyenda de Nika asumiendo que las frutas son algo místico como decía Vegapunk opinión opinión yo creo que la transformación de Nika perdón se hizo se hizo yo creo que la transformación de Nika como es muy parecida al modo Zulong podría ser que cuando los humanos son libres se vuelven así o sea no estirados porque tienes varias hito hito pero que en sí esa transformación blanca es la libertad de los humanos como 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 los guillotins si te drogas llegas a esa libertad pero eso te puede drogar tú también no pasa nada y Jody Jones era blanco con ojos rojos también claro y el ser humano para ser libre tiene que ser blanco para mí tiene todo el sentido del mundo es curioso yo si tiene mucho no me puse a pensarlo y tiene mucho sentido alcanzó la libertad sí sí es curioso lo que dice los minks los minks llegan a ese estado por la luna nika se supone que es el dios del sol es un poco pero la primera vez sale con la luna mira yo creo que realmente la respuesta a esto la tendríamos con otro debate las akuma no mi son magia o son ciencia medio medio yo creo que tienen un poco de todo sí medio medio yo creo que son puramente ciencia lo que pasa es que ciencia dentro de un mundo de ficción de que es one piece pero yo creo que es plenamente ciencia la ciencia la ciencia que tenemos ahora un teléfono móvil para mi tatarabuelo era magia exacto es como como lo que se explica sobre sobre en Marvel pero como explicarías igual en one piece se supone que las cosas reaparezcan por ejemplo o que no sé muchas cosas que no Vegapunk dice que la civilización del siglo vacío nos sacaba muchísimo aún a él que es la mente más avanzada actualmente o sea realmente las cosas que el siglo vacío podían hacer para nosotros tendrían que ser magia como lo que hacemos nosotros ahora para nuestros tatarabuelos tiene que ser imposible o sea tú a tu abuelo a tu abuelo ya no tu tatarabuelo a tu abuelo con 20 años le agarras y le dices que sepas que en 80 años vas a poder coger un ladrillo así cuadrado vas a poder llamar a tu prima a 8000 kilómetros de distancia y os vais a ver a tiempo real te va a decir tú estás fumando de todo chaval brujería tú vete al año 1400 le sacas una foto al rey de ello que se quede del año 1400 si le enseñas la foto le dices tengo tu alma aquí ahora mismo y sin ir más lejos ¿a cuánta gente desvivieron acusándolos de brujería cuando era ciencia para su época? mira nunca mejor he explicado mira sabes sumar pero cómo le explicas hay cosas que no tendrían sentido igual pero es que es un mundo de ficción o sea quiere decir es un mundo donde evidentemente pero por mucho que sea un mundo de ficción que os entiendo el punto al final vas a tener que explicarlo porque llevamos mucho tiempo esperando una explicación más o menos lógica de las frutas y si tú dices que es todo ciencia y después una fruta te aparece en el árbol más cercano cuando el usuario muere igual es parte parásito y busca yo que sé sabes lo que quiero decir por ejemplo toda la magia que a día de hoy nosotros vemos típicos magos ilusionistas que te parten en dos y tal no lo están partiendo en dos tiene un truco un truco que no conoces porque no has llegado a ese conocimiento no lo has estudiado los trucos de cartas que te hacen no es que mágicamente el tío haga que la carta vuelva arriba no es una consecuencia de acciones que está preparado para que llegues a ese punto es decir la magia es un engaño en base a una habilidad que el espectador no tiene la magia que tenemos aquí la magia que también podemos observar como magia pero también está la magia más te pongo otra teoría te pongo otra teoría te pongo otra teoría imagínate que viajas 500 años en el futuro o sea en el pasado llegas y haces así ¿qué te va a decir la gente de 1500? puto huevo es lo que acabas de decir es decir no pasa ciencia no te voy a decir huevo entiendo el punto pero habrá que explicarlo al lector también para que lo entiendan lo que se refiere al low es el mecanismo tendrá sentido el mecanismo de cómo funcionaría el mecanismo si es lo que te dice las frutas se desarrollan por un factor del linaje una vez lo aíslas y lo apartas lo puedes replicar no pero espérate por ejemplo las armas ancestrales te dicen uno es un barco y otro es una princesa que va heredando un poder ancestral en su propio cuerpo en su ADN esto es muy interesante hace unos directos un chico me dijo y si las armas ancestrales tienen el nombre de no me acuerdo qué concepto me dio pero imagínate que Plutón no es Plutón es el barco de Plutón un tío que se llama Plutón que es quien maneja ese barco el único capaz de mover ese barco y con el pasar del tiempo no se llama el barco de Plutón se llama Plutón en el concepto de Sirajosi Sirajosi es Poseidón pero ella no tiene ningún poder por sí mismo ella sin los reyes marinos llora y tiene unas tetas del tamaño de mi casa pero si no aquí está entonces Plutón como tal es un barco pero alguien tiene que mover ese barco si no cualquiera podría hacer uso de este arma ancestral es una idea que me soltaron que me pareció interesante que dije coño pues a lo mejor sí hay dos cosas que quiero agregar una es que sí las armas ancestrales bueno al menos cuando Robin lee el Poneglyph de Poseidón la frase es el arma que lleva el nombre de Dios Poseidón lo cual te hace como pensar que las armas llevan el nombre de un dios pero no son un dios o sea había un dios cuyo nombre inspiró el nombre de las armas la otra vez en donde se usa la frase exacta en japonés es con la fruta de Nika esa fruta lleva el nombre de Dios pero la fruta no es Dios la fruta lleva el nombre de Nika está inspirada o está basada y la otra cosa que quería decir es que hay dos principios básicos en One Piece digamos que son mágicos y son inexplicables o sea inexplicables en el sentido de son la definición o sea siempre cuando uno parte parte de ciertas definiciones que son y una de ellas es el Haki o sea esta energía vital Haki, alma todo eso o sea energías vitales que existen ahí ¿no? y la otra es este la cuestión de la voz de todas las cosas o sea que la visión de One Piece es una visión animista en donde todas las cosas tienen una esencia entonces digamos toda la magia que pueda venir de One Piece ya viene de esa explicación que ya está todo tiene una esencia ahora si tú moldeas esa esencia de formas no a través de métodos físicos o químicos o etcétera tienes magia digamos la explicación última siempre va a tener que venir de ahí pero a mí a mí me jode algo de las frutas del diablo siendo magia o ciencia cualquier cosa lo que sea y él fue el desgraciado que se le ocurrió crear una fruta de una chaqueta y la de la carreta la de la carreta es peor porque solo funciona sobre raíles o sea eso es una mierda absoluta o sea ese tipo de fruta y la de Strousen de crear comida con sabor insípido o sea si fue con ciencia fue un científico pendejo y si fue con magia fue un mago pendejo no hay forma de justificar eso bueno yo creo que por esa razón siempre he propuesto que las frutas no son un diseño inteligente o sea solo son un fenómeno natural o sea son mágicas y consecuencia de la imaginación pero no dirigida o sea solo salen entonces tú no puedes elegir como son ¿qué tal si la parte de la ciencia la parte de la ciencia en las frutas del diablo es la capacidad de hacer realidad los sueños de la gente pero los sueños de la gente pues son mágicos ¿no? y la gente pues sueña cosas pendejas a veces y este la parte científica de eso sería haber materializado los deseos de la gente pero los deseos siguen siendo mágicos entonces no es que el científico pendejo haya hecho voy a hacer una fruta materializando tu sueño exactamente que esa sea la ciencia está en materializar los sueños los sueños son los sueños ¿no? vale pero igual había alguien pendejo porque el que tenía el sueño de ser una chaqueta o una carreta no hay sueños pendejos hay sueños pendejos ¿verdad? oye mira eso es justo no eran sueños antes de ayer antes de ayer yo me he soñado ¿habéis visto Borat? la película Borat el bikini que lleva Borat que es por aquí yo antes os lo juro por mi madre que se muera ahora mismo yo antes de ayer me he soñado que con ese bikini entraba corriendo un túnel de lavado de un coche me duchaba y salía por el lado contrario entonces si yo soñé eso alguien puede soñar que se convierte en una chaqueta además tú con ese tú con ese bikini extraño es algo canto lo tengo y lo has visto yo lo he visto sí sí en una piscina yo yo me tengo que ir a recoger un pescado tengo que un amigo mío me dijo que se fue a pescar y tiene un salmón de este tamaño me dijo wow no se puede sacar qué bueno me recuerda a mí me recuerda mucho ¿verdad? no este dije que olía un salmón un salmón este tamaño este no si voy a ir a recogerlo ahí al parque este pero muchas gracias por la invitación a camas a ti a ti a ti a ti a ti a ti un placer un placer un placer absoluto nos vemos en la siguiente hasta la vista bye bye adiós a configurar todo chaval me voy a morir yo sigo yo sigo a ver pero bueno el que deseó porque miren es diferente que por ejemplo que sensei sueña con tener una ropa súper sensual y exhibirse en la calle pero él no sueña con ser él no sueña con ser una ropa sensual a diferencia de la chaqueta que el de la chaqueta no soñaba con tener una chaqueta porque si no hubiese tenido la fruta de kinemon sino que él soñaba con ser una chaqueta yo creo y sobre otro debate porque dos personas no sueñan lo mismo y hay dos frutas iguales hay frutas muy parecidas que son la contra de la otra sí pero esto porque esto a ver claramente solo aplica con las paramesias claro es que imagínate el concepto que estás diciendo un tío sueña con convertir la ropa y le dan la fruta de kinemon y otro sueña lo mismo le dicen no mi rey ya la he dado tú vas a ser una chaqueta toma yo creo que sobraron frutas y no sabían qué hacer con ellas y empezaron a hacer frutas trolls hay un detalle que los tres tipos de fruta del diablo parecen o sea ser parecidos pero diferentes porque por ejemplo con las paramesias no puedes hacer las artificiales las paramesias son o sea Vegapunk puede hacer Grimblot y con las Zoan puedes hacer artificiales pero no puedes hacer Grimblot y con las logias no puede hacer nada las Zoan tienen una voluntad por ejemplo entonces como que cierta cosa es distinto entonces si todas fueran por igual hechas con la imaginación no tendrían por qué ser distintas de alguna manera ¿no? entonces creo que en cierta manera las Zoan las paramesias y la logia deben estar hechas por métodos parecidos o sea que tienen cierta similitud pero que tienen una diferencia o sea que no es precisamente lo mismo las frutas creadas por sueños podrían ser solo las paramesias ¿no? y por eso no se pueden crear artificialmente porque es fácil crear un un hombre león ya Mr. Tartar ya lo vio y en cuanto a crear a las logias pues es simple solo son personas elementales o cualquier cosa natural pero las paramesias como son tan random si pueden estar basadas en deseos por ejemplo la de Josu alguien deseó tener muchos diamantes y lo jodieron y le dijeron mira ahora tú vas a ser el diamante mira 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 exactamente eso es algo que ha dicho Alberto MF en el chat Alberto Madafaka y dice yo no descarto que sea más poético algo estilo ojalá poder proteger y dar poder a mis seres queridos luchar juntos ta 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 pum la respuesta de esa fruta es la de la chaqueta es muy el concepto por ejemplo yo no soy creyente pero es muy el concepto de le rogué a Dios por paciencia y me puso situaciones en las que ser pacientes este concepto que hay algo así sería algo de ese estilo es que claro imagínate alguien pobre sin ropa con mucho frío deseando una chaqueta para no sufrir ese frío pum nació la de la chaqueta pero una desgraciada hubo una desgraciada insípida exacto ahí voy tengo mucha hambre yo no no lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo alguien que quiere adelgazar y dice ojalá me sepa mierda la comida y no vuelvo a engordar o lo que estaba diciéndolo alguien que tenga muchísima hambre y no tenga comida y diga ojalá poder comer cualquier cosa dice pues mira este árbol lo cortas así son filetes te vas a ver a culo pero alimentarte te va a alimentar vamos a ver un flashback va a ser un par de hermanos muriendo de frío en una noche en el país de invierno y uno de ellos viendo como su hermano se muere de hipotermia y abrazándolo diciendo desearía hacer una chaqueta para cuidar entonces no se van a burlar de la fruta pero estamos conscientes de que el que deseó ser una chaqueta no era mexicano porque si no se hubiese convertido en otra cosa luego está Rack ese no era el reino taco luego está Rack que deseó ser un huevón y le tocó la tama tama no mi claro yo no tengo ningún problema a ver yo supongo que tú deseaste ser y vas a empezar con eso y exististe ya dijiste quisiera querida déjame en paz corto corto el directo aquí déjame en paz déjame en paz quisiera ver algo te denuncio para acoso mira mira Giar es Saturn llegando delante de los boiwaras déjame en paz quita que quiero ir para adelante déjame en paz empieza a meterse con la gente cuando le responde al Evo Morales este bueno pero claro plantearía la pregunta de quién desearía ser una lombriz gigante yo que sé yo creo que eso nos va a ocupar no yo tampoco que por cierto tengo aquí en casa una figura también de de Júpiter ve hablando ve hablando y Tulio dice que es muy chulo quisiera que mis mocos fueran explosivos Mister 5 no es que sus mocos sean explosivos es que todo lo que él genera es explosivo es decir este tío se hace una paja y explota el cabrón eso es un peligro el cabrón te pide usar el baño de tu casa y no aceptes porque viene una bomba ahí es verdad es verdad no 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 rag 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 imagínate con su novia no 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 hace un cum shot y la explota o estornuda en un vagón de un tren y mata a todo el mundo el shot el shot es canon shot literal que mal pero que que se supone que es es una figura que compró lo he visto y es verdad que aparte a mi me da la sensación de que cuando abro la boca suena no se escuchó no se escuchó la puerta de ruido entonces nada que suena como como un grito para adentro algo así siempre y cuando lo suene imagínate al gusano tú imagínate en el anime en el momento en el que frena el barco así empieza a sonar y tú quien estará quien estará viendo este directo solamente con el sonido volvamos a One Piece volvamos a One Piece ya por último ya porque cerramos dentro de nada pero hay una cosa hay una cosa que comentó ¿qué tiempo tenemos en directo? unos 20 minutos quedan dos horas y media ah llevamos ¿y por qué el otro duró cuatro horas? porque porque ah porque somos menos importante somos menos importantes porque tenemos menos tiempo creando contenido básicamente uuuh duro ¿quieres que estemos cuatro horas? no igual yo me iba antes espero que ustedes se queden cuatro horas que nos jodan a nosotros ¿no? no porque así yo me pongo a ver en directo y solo me quedo como un espectador solo viéndolo ¿no? sinceramente a mí no me importaría estar ocho horas pero es que es tarde ya para mí también o sea bueno para la gente de España o sea Sensei por mí no os cortéis yo puedo si puedo aguantar un poco más no pasa nada a ver nuestro plan era más o menos estar hasta hora española las 12 es decir 20 minutos más más o menos pero es que tiene lógica como los únicos del Atam somos Sink y yo a ustedes no les importa a ver a ver teníais uno del Atam que se llama Johan no vino y otro que se fue Nordi Blue pero es que da igual y sin embargo los españoles aquí seguimos ¿se sabe que le ha pasado? no no ni idea como quedamos dos del Atam dicen pues ya cerramos el Estreo habrá ido yo qué sé habrá ido en Alcantarilla a pelearse con los fans de Zoro o algo así pero bueno que lo bueno como queráis que es que sigamos una hora más a ver vamos a fluir vamos a fluir por mí no hay problema por mí no hay problema vale pues hay un todo depende de cómo vaya avanzando todo como se divierte o no sí 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 por mí sin problema había un tema que quería tocar ya como último pero lo toco ahora y ya luego que sea tema libre y es que hace poco Oda habló con los seyus del anime y les dijo es que suena a meme les dijo que él tiene planeado que en tres años terminaba la obra los seyus del anime se rieron se rieron eso es imposible y que ellos piensan que faltan 10 años en sus opiniones a mí me he cuadrado los tres años porque justamente en tres años cumple 30 años la obra como serializado a mí me gustaría para ver One Piece con mi hijo en tres años estamos acabando el Vav si es que te ha durado dos años ¿de verdad crees que mínimo el Vav el Outtale y Guerra Final van a ser tres años en total? y epilogo es imposible pero Oda está súper seguro de ello pero Oda es el meme del abuelo que va con un taca-taca y alguien al lado diciéndole que sí Oda que sí acuéstate y descansando casi capítulos semana es imposible yo también pienso que es imposible a no ser que se cargue One Piece que también puede ser que no sea todo tan maravilloso yo creo como dije Arco de Elvav ahí introduces lo que fue el inicio del mundo de One Piece cómo se originó todo porque hay teorías de que dicen que los Gyojin fueron los primeros habitantes de la tierra del mundo de One Piece entonces que sea eso 5000 años atrás Flashback Nika no sé qué y mil mierdas y luego cuando lleguemos a Love Tale que nos expliquen lo que pasó en el siglo vacío como el conflicto final de todos los reinos y tal y de allí ya terminar la obra vosotros qué pensáis es imposible es que no lo veo factible por ningún sitio es imposible yo mínimo mínimo le doy entre estamos entre 5 y 6 años yo creo que 2030 sería mira mira un momento me acabo de corregir un chat y es cierto o sea dice Oda no cree que acabará en 3 años si lo que dijo es está completamente decidido en acabar en 3 años y eso es cierto lo que pasa es que luego se rieron los seyus diciendo que no que es imposible o sea nadie le cree a Oda nadie le cree el meme de 5 años lo lleva diciendo 10 años lo lleva diciendo 10 años el problema es que no da tiempo en 3 años para él resolver todas estas cosas imposible te digo más 3 años dan para el Vaz y empezar otra cosa no no en 3 años estamos acabando el Vaz son 120 capítulos son 120 capítulos 3 años son demasiadas son demasiadas cosas que desarrollar cosas que explicar y es que él sigue metiendo cosas nuevas claro a mí me caga eso es que no lo entiendo porque o sea si es por mí que One Piece dure 500 años porque así me maneja la ansiedad pero también Oda decía que quería acabar One Piece en el East Blue en su momento y luego dijo pues no pues no sé qué pues que diga lo que quiera ¿sabes? no sí yo tampoco le creo yo tampoco le creo yo me he levantado un montón de lunes diciendo no bebo más y he seguido bebiendo nadie me cree pero pero siendo que está tan enfermo con los números y sabiendo que en 3 años son 30 años de ser realización tengo mis sospechas o sea que podría ser eso de que está tan enfermo que tampoco es que está tan enfermo no 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 otra cifra enfermo con los números no enfermo de enfermedad sino con la enfermedad claro enfermo porque sigue mucho la numerología que yo lo odio yo lo odio o sea odio la numerología pero bueno también está el caso de que yo creo que terminaría en 2030 6 años más yo lo veo 2030 creo que sería el año de cierre total de One Piece Oda es un tío que cuando se revelan datos suyos personales y concretos la gente normalmente dice que es un tío con un sentido del humor enorme es un cachondazo y es un tío que se suele tomar las cosas muy de ¿eso quién? perdón Oda se supone que es un tío que tiene mucho sentido del humor y es muy muy trollcete y demás imagínate cuando One Piece acabe yo realmente con el tema de la numerología realmente con la numerología yo creo que el meme de Kinemon era una representación del propio Oda como se sentía realmente o sea cuando Kinemon está así como de yo creo que ahora se ha pasado muchísimas veces creo que sí el 50% de los Oda no son Oda pero si el cabrón reveló una vez en una entrevista que tenía que consultar la wiki para ver los ataques de los personajes que se había olvidado es verdad o sea que iba a hacer que no sé quién peleara y que iba la wiki y decía ah coño claro este hacía esto pero ¿qué me estás contando cabrón? al menos es que sabemos lo de Rob Luchy que alguien dijo que era robar la luz ¿el qué? ¿el qué? cuando lo de Rob Luchy que alguien le dijo que significa robar la luz porque lo de Robin y no sé qué y lo de si pensó que la sonrisa de Ace de que primero pusiera cara triste y luego feliz lo del sombrero que si estaba planeado su muerte desde el principio y todo Oda en los SBS se burla y dice te dicen a Oda claro es que Luchy es robar la luz y el bueno es que una vez estuve en un crucero en Tenerife y encontré un tío que se llamaba Roberto Lucero y dije qué gracioso y le puso lo mismo pasó con Luffy o sea Luffy quiere decir como que la proa del barco donde se sienta Luffy y donde se sienta Luffy le preguntaba y dijo no pero ahora sí no significa Oda no pero ok yo creo que está un poco el ingenuo porque hay cosas que es evidente que las ha preparado es muy evidente hay otras que Oda es el típico que dice o sea ni yo me la sabía sabes pero me parece que es normal cualquier tipo de creador artístico tiene que tener una cierta predisposición a poder adaptarse al cambio y a improvisar y aprovechar situaciones que se den cualquier tío que hace un monólogo no va a prever que alguien de repente se levante y le diga no sé qué y si tiene agilidad mental lo usa en su beneficio Oda también si hay uno que adapta cosas es Oda o sea mira cómo iba a ser caído al principio ese mini boceto que se vio menos mal hay dos tipos como siempre se dice hay dos tipos de escritores los jardineros los que plantan sus cosas y tal luego deja que nazca todo bien y luego está el arquitecto el que lo diseña todo desde el inicio cómo planear Oda es un poco medio medio de estas dos cosas creo que el genio de Oda está en enviar o sea en su parte arquitecto la tiene mucho en el final entonces puede crecerle el jardín pero siempre va a algún lado y creo que eso es lo que lo hace eso es lo que le ha condenado 30 años de obra que realmente él tiene una idea como tal y dice bueno si voy metiendo esto aquí pues me enrollo 30 capítulos más de lo esperado y me jodo medio año y ahí ha ido alargando y alargando yo yo o sea yo pensaba muchas me pasa muchas veces que yo pienso de que hay cosas que uno uno dice Oda y que fue que a uno le llegó o sea que como que uno se lo inventó pero Oda no lo pensó pero cabrones lo de el número 56 del bate y lo de Jody Maggio a mí nadie por más que me digan a mí que eso fue coincidencia yo no lo creo tipo yo entiendo que el número 56 por lo de la Gomu y todo eso pero cabrón es demasiada coincidencia el número 56 que Luffy use en un bate tenga el récord de las grandes ligas en bateo que lo tiene un tipo que se llama GoDi Maggio cabrón entonces yo digo esa mierda no puede ser coincidencia pero yo creo que fíjate yo creo que igual si el tío se entera de este dato y dice hostia pues dentro de unos capítulos voy a poner a Luffy a batear en qué contexto iba a batear Luffy claro el tío ve esto y le ve con un bate que pone 56 lo asocia GoMu y dice coño no sé qué Di lo tengo que meter por huevos y es coincidencia porque el récord son 56 hits consecutivos el récord más largo y es el número que representa a Luffy y el apellido del cabrón es Di Maggio entonces también pasa a mí cuando me lo contó me rompió la cabeza era como qué pero imagínate yo cuando lo estaba viendo porque o sea soy dominicano por lo tanto estoy informado cuanto al béisbol y todo eso y yo digo pero es que esto no puede ser coincidencia no puede ser coincidencia te digo más y en cultura española Cracker Cracker hacía galletas dando palmas las palmas en España están relacionadas al flamenco el flamenco lo cantan los gitanos los gitanos te dicen te meto una galleta camarón Di la isla está todo hilado malísimo se me acaba de salir ahora estoy escuchando atentamente iba a irme por el lado oscuro de la historia pero me voy a callar que no quiero que me cierren Twitch o sea aquí lo que más me ha explotado la cabeza es el trasfondo de la quinta marcha que gracias a Dios está relacionado con mi país y mi vecino país Haití bueno Sango me dijo que él también lo sabía ustedes saben que en unas fiestas llamadas brillé pasa lo de lo de Luffy con la quinta marcha ¿verdad? bueno no así pero es como que empiezan a tocar unos tambores y a las personas se les sube algo que es conocido como Lua prácticamente que es una entidad que posee los cuerpos de las personas y las personas empiezan a hacer cosas sobrehumanas o sea la ayahuasca no 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 son tambores bueno con los tambores y te lo digo porque yo lo he visto que los cabrones caminan en carbón hostia los cabrones caminan en carbón y caminan en cristal y otros se ponen a cortarse con el cuchillo y todo eso y resulta que Joy Boy está basado en el folclor haitiano africano y esa cultura africana llegó a República Dominicana y Haití por los esclavos entonces cabrones todo eso que ustedes ven de los tambores de la vaina esa de la liberación esa mierda pasa en mi país hay un libro que es el libro de las cosas que nunca existieron o algo así o sea es un libro como de muchas mitologías que enseña un montón de seres mitológicos de lugares mitológicos como la Atlántida y todo esto y uno de esos seres mitológicos es Joy Boy y es un tío con un tambor y se llama Joy Boy es que es justo ese que está hablando claro exacto sí sí yo o sea es increíble porque miren les explico como funciona los tambores los están tocando en un lugar y se une una multitud de gente empieza a llegar entonces aparecen personas que dicen ellos que se les suben espíritus oye pues me estás dando un ideón brutal Quinto en el próximo Nakama Fest tienes que contratar a Mayumaná para que vayan ahí tocando los tambores a lo loco me traigo a rap tío que se pongan a tocar los tambores no 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 yo no lo sé tocar yo iba cuando yo era niño pero o sea no cállate o sea se ponen se ponen muy violentos cabrón porque es tipo viene viene Quinto por ejemplo y saca un cuchillo y yo saco otro y ahí empezamos a atacarnos y luego que a mí se me va el lugar o sea que dejo de estar poseído por la entidad pues estamos como si no pasó nada y o sea a mí me hace sentir tan bien que Oda tome la cultura sería afrolatina o no sé como se diga eso que pasó en la isla donde yo vivo y que lo utilice para una transformación tan importante como es la quinta marcha claro una de las cosas más importantes de One Piece lo único que me jode es que la quinta marcha es blanca y el Joy Boy y el folclor de Joy Boy a ver somos negros nosotros pero bueno intentiendo es un poco lo contrario justo a Joy Boy ¿no? pero es medio morenito pero por lo menos representa la libertad como Joy Boy en la cultura africana y para mí esa mierda fue increíble la verdad me sorprendió mucho me sorprendió que Sango lo sepa porque es como que yo asumía que nadie lo iba a saber imagínate que gente va a saber que Joy Boy y Nika tienen conexión con una islita en un país una isla apartada del mundo por ahí pero sí cabrón Joy Boy es dominicano o haitiano bueno es un bucanero que era de los que estaban en la isla a ver Luffy teóricamente es brasileño ya el Joy Boy de antaño ya eso igual es negro y nos sorprende me acabo de dar cuenta de la troleada que ha metido Quinto con el de Nordic Blue o sea con la panta de Nordic Blue con el South Blue sí ha usado las cuatro neuronas y media que le quedaban de directo ha dicho yes no me queda media que la voy a usar para esta pregunta low bien 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 vale eso que tienes ahí con pajita es zumo es un zumo o es copazo es un zumo con pajita no te lo crees ni tú ¿por qué tiene dos? no tengo está sin hielo y hace falta decirme que no es un zumo para que yo me haga un zumo también y otro es un poquito es un poquito es un poquito de bueno un mejunje aquí pero de verdad nos hacemos uno yo me acabo de hacer uno pero es zumito o es de verdad es un poquito de ron vale pues os vamos a dejar durante cinco minutos a Sink a Jerry a Rav y a Low tanqueándose un momento el directo Sensei y yo ahora venimos no tardo nada lo tengo todo preparado no tomen alcohol no tomen alcohol ya que estoy no sigan no sigan no sigan las cosas que él hace sigan su contenido que YouTube da problemas es zumo 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 lo que estoy diciendo es zumo es zumo o sea no tiene nada no tiene nada bueno ya que estamos Sink yo te quería preguntar algo a ver qué opinas tú lo que te voy a decir es muy fumada prepárate es muy fumada no crees no crees que el mundo de One Piece es un isekai y me explico hay como ciertas frases sospechosas por ejemplo Roger diciéndole a su amigo Rayleigh que no iba a morir otros personajes sacrificándose tan a la ligera como Vegapunk Joy Boy diciéndole a Emmett que nos veremos en el futuro como si fuese ese Joy Boy algo que sabe que sí o sí nos conoceremos en el futuro o nos veremos de nuevo en el futuro independientemente del Haki que podríamos entenderlo también como es One Piece o como es Oda escribiendo que son frases o sea que no hay que tomarlo a lo literal pero es que no te parece sospechoso como que el mundo de One Piece tiene esa esa como magia de que es un mundo paralelo de que hay otro mundo real pues no mira es que en la película de FilmRed por ejemplo Oda usa digamos ese concepto o sea si quisieras pensar tal vez que el Uta World es en realidad lo que estamos experimentando no el Uta World sino una cosa parecida podría ser ¿no? pero eso la misma película de FilmRed me hace pensar que si ese fuera el gran giro de One Piece no lo hubiera quemado en esa película no claro es verdad o sea creo que a Oda luego se le ocurrió y dijo estaría padre ¿cómo puedo incorporar esa idea en One Piece? y luego de ahí sale FilmRed ¿no? pero sí siento como como que si ese fuera el giro en FilmRed está tan explícito que le quemaría el giro porque es algo que no pensaba uno mucho antes como como en esa cuestión ahora lo que yo sí creo es que si hay como un mundo oculto me gusta esta idea como que el mundo de One Piece antes era más mágico por eso había estas razas como los lunarios y todo y que de alguna manera el gobierno actual o el sistema actual ha intentado como hacer más sobrio al mundo no hay que olvidar que probablemente haya extraterrestres en One Piece o sea gente que venga de la luna y cositas varias los hay que eso también seguramente de un toque más mágico a a Imar porque has baneado a Neak vale perdón ya está y cuando le preguntaron también por esa posibilidad y creo que era todo lo posible en One Piece o sea que tampoco y ha dejado ya resquicios de cositas esto esto estoy en YouTube recordad esto es zumo de naranja esto es Muteo Sensei estás muteado estaba diciendo que me he echado perdón estaba muteado que me lo he echado y es japonés como japonés pero no está prohibido esto mostrarlo en YouTube no 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 porque es que mi agua del grifo sale muy sucia y es de este color esto es esto es fanta naranja o sea limón entiendo es zumo japonés con agua del grifo sucia como japonés pantalimón y esto no te puede decir nada por beber agua es hidratante es verano no de hecho el agua no hidrata lo suficiente porque no te da las sales que tú pierdes así que te recomiendo agua de sal o algo así además en el agua no pone que sea hidratante o sea que ya está ya está hecho ya está la lógica la lógica pero bueno se pasa la lógica de las teorías a la vida real quiero preguntaros una cosa ya que hemos tocado bueno lo he tocado yo pero da igual el tema luna con con no me agradan los españoles definitivamente el que esa no era la pregunta no no el tema de la luna de Enel y demás ¿qué creéis que son esos esos jeroglíficos extraños que se ven que se ven como tres personitas con alas y ese mapa extraño la historia de los autómatas que está Enel viendo un jeroglífico ahí con pues ese jeroglífico que tiene pinta de que cuenta ahí 30.000 cosas de ese negocio yo tengo pensado de que es toda la historia paralela que pasó en la luna pero o sea lo mismo que pasó en la tierra pero justo en la luna porque si lo analizas fríamente el panel parece que sean esos mismos esclavos y tengan a un libertador también y es lo que puedo lo que pienso bueno lo desarrollé hace tiempo también en un vídeo muy investigando y tal pero por decirlo de forma rápida es un paralelismo creo que podría ser un paralelismo con lo que sucedió en la tierra pero en la luna de forma menos extendida ya ¿y creéis que proviene del siglo vacío o mucho antes porque mucho antes mucho antes porque el siglo vacío es una puñada de años o sea hace 100 años era la ley seca en Estados Unidos por ejemplo la época de la mafia y demás historias pero estamos pero estamos hablando de que por ejemplo lo de antes que hay gigantes que solo hace dos o tres generaciones estuvieron allí entonces me parece demasiado y que el reino el reino de Arabasta tiene 5.000 años de historia se creó hace 5.000 años el reino de Arabasta o sea realmente en el siglo vacío evidentemente se dieron los acontecimientos que han iniciado esta guerra que lleva 800 años pero de antes puede haber muchas más cosas antes de de todo esto y evidentemente no tendrán tanta importancia en la historia pero sí que molaría que te cuenten eso que yo que sé que hace 2.500 años hubo gente de la luna que vino aquí se puso en la red line y se llaman los Lunarian yo que sé y empiezan a contar fumadas así eso molaría mucho que escapó que escapó que escaparon mucha gente de allí precisamente por cosas así por falta de recursos o que es lo que cuentan en la mini historia que se quedaron sin recursos no me acuerdo cómo era si los propios automáticos que están ahí vuelven a la luna a causa de que a mí me gustaría escuchar la opinión de Sin Canning que creo que que podría ser muy interesante sobre este tema pues sí o sea concuerdo con que es la narrativa es una narrativa muy previa al siglo vacío mi con mi punto ahí de lo que se me ocurre es que si Shandora se fundó hace mil cien años y se supone que ellos bajaron por falta de recursos pues Shandora tuvo que haberse fundado cuando bajaron ¿no? o más o menos entonces es una historia de hace más de mil cien años concuerdo con la idea de que son las armas ancestrales las que se ven ahí en el segundo mural yo creo que eso no entra a debate realmente creo que intentar buscarle una vuelta a eso es absurdo parece evidente sí o sea cada vez va siendo como más tangible y algo que es interesante que dice Vegapunk es que el mundo hace antes de mil años era continentes pero no dice antes de ochocientos entonces yo tengo esta idea de que el hundimiento los doscientos metros fue gradual o sea desde mil años que fue el primer gran cataclismo por decirlo así hasta hace ochocientos que fue el último el mundo fue hundiéndose entonces lo que es interesante es que cuando se ve que van bajando como quien dice al mar azul se van encontrando con las armas entonces yo creo que ellos bajaron y ya vieron un mundo pues curioso inminencia de guerra ¿no? y lo que se me hace así como que me llama la atención es que te dicen que el reino antiguo que sabemos que se fundó hace más de novecientos años ¿no? porque Joy Boy nació ahí hace novecientos era tenía una tecnología así como ninguna otra pero en la luna tenían tecnología tal vez no como el reino antiguo ajá entonces eso me hace creer que si el reino antiguo era la mayor tecnología que había pero que en realidad el mundo antiguo tenía más civilizaciones así con tecnología más avanzada que la del presente pero menos que la del reino antiguo vale concuerdo yo creo que el reino antiguo o sea la luna son los que escaparon de la movida que hay aquí en vez de que sus ciudades quedaran sumergidas y demás dijeron y montamos la movida en la luna y luego pues se les fue a la puta por el movido que sea yo creo que fue del revés yo creo que se quedaron bueno lo que dice la mini historia que se quedaron sin recursos en la luna pues o porque guionazo y ya está se quedaron sin recursos o porque liaron algo y se vinieron a la tierra y de ahí seguramente los lunarias seguramente que que haya humanos que midan 3 metros y que y que haya cosas raras por ahí por el mundo y hasta aquí llegué damas y cayeros disculpen que me vaya tan rápido ustedes continúen sin mí fue un placer siempre es un placer un placer un placer ponle una foto de barba negra iba a ponerle de shirojige pero bueno un abrazo para todos se me cuidan y pues nos estamos viendo adiós un abrazo un abrazo uy no se me ha desconfigurado casi que bien vale yo tengo otra otra última pregunta ya si queréis pues cerramos sin ningún sin ningún problema pero quiero preguntaros sobre una cosa que se me ha ocurrido mientras mientras sin que estaba hablando de de cuando bajaron a la o sea bueno de lo que se encontraron un mundo a punto de reventar aquí con la guerra y todo quiero preguntar sobre esto último que dijeron que dijo Vegapunk de que una de las cosas importantes que había que preservar en el mundo de One Piece es la fábrica de nubes es una movida como foto sí como foto creo que se llamaba ese es un tema muy fuerte porque es posible que igual esa inundación de la que se está hablando es insalvable que estás borracho que estás poniendo a Sink en Raz no está bien estaba bien lo que pasa es que sí 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 y si el tesoro One Piece también es lo que acaba de inundar absolutamente todo pero todo depende de quien lo inunde quiero que vosotros encontréis el One Piece hay que salvar las nubes claro pero a ver aquí planteamos una situación hay que salvar la botella esta que genera las nubes ok te has dejado desvivir estáis escapando de la isla la isla está en completo caos llamas y destrucción si no se destruye se lo va a quedar el gobierno y la marina entonces qué cojones me estás diciendo de con esta botella podemos salvar la humanidad si no la vas a tener tú la va a tener esta gilipollas de la York sí pero hay que proteger la botella ahí está la botella quinto pon la foto de Gaimon en el de Rack estaba ya con otras misiones imagino que ahí Vegapunk ya estaba como planeando que bueno les dejo la tecnología cosa que pues es también complicado porque Vegapunk decía que nadie le podía como replicar los planos ni nada pero me imagino que ya pues si me voy a morir pero pues les dejo ahí eso ya la humanidad pues ya verá hablando de las muertes creéis que Estela no Estela mentira Lilith va a ser Mugiwara yo lo dudo es más yo he pensado con este último capítulo asqueroso que a mí no me ha gustado nada la verdad este último capítulo asqueroso de mierda no no ha sido uno de los pocos capítulos que he dicho hostia me está gustando y leer y bueno en la posibilidad de que haya dado todo este contexto para que al final salga con alguna movida que no creo que no creo salga con alguna movida de que la que entregó por ejemplo la Motherframe fue yo fue yo fue Lilith y no yo por mucho que denunca a Vegapunk y que sea un atraidor una la verdadera traidora fue fue muy feo acusar a por el Lilith yo creo realmente que lo que ha hecho con Lilith es evidenciarte a alguien que es malo muy malo tiene que ser el malo y de repente es alguien que realmente tiene un buen corazón y buenas intenciones aunque tenga mala leche y han puesto a la otra o sea han jugado a mira hasta que mala es seguro que es la traidora mira hasta que tonta es solo duerme come caga y seguramente se masturbe aquí está no hace nada y realmente la buena es la que es mala y la mala es la que no hace nada y ya está claro sí pero ahí está o sea si quiere dar un giro lo puede dar en realidad yo mira no creo que vaya a ser una nakama de hecho llevo bastante tiempo defendiendo el concepto de si Kuma sobrevive pone y sabe de las memorias de su madre y de su padre voluntades heredadas One Piece Vegapunk escapando se van a la revolución 100% argumento mejor Gini era revolucionaria Kuma era revolucionario vivían por y para la revolución querían cambiar el mundo realmente Dragon ofreció a Vegapunk unirse a la revolución no se unió únicamente por financiación le dijo tú con ese ejército que tienes y con esos medios que tienes y lo que tienes no puedes darme lo que me está dando el gobierno puedo avanzar mucho más y crear mucho más con ellos realmente ahora no es que tenga opción o sea Vegapunk Lilith aunque la den por muerta en el momento en el que se despierte o en el momento en el que lo que sea en algún momento tienen que entender que hay un Vegapunk para los buenos y hay un Vegapunk para los malos y el desarrollo armamentístico va a ir de la par para el gobierno y para los revolucionarios porque si no los revolucionarios no van a tener nada que hacer realmente con lo que tienen si York se pone a hacer pacifistas en masa para defenderse en Marilloa entonces yo lo que veo es un Vegapunk por Lilith intentando redimirse de el misterio de que Kuma realmente tenga ciertos puntos de voluntad Bonnie heredando la voluntad de su madre a mí me parece la gente que porque he visto muchos comentarios de Bonnie se va a hacer Nakama a mí desde que Bonnie se pudo transformar en Yark5 me parece que no tiene cabida de Nakama porque es como si meten a otro Notas que sabe hacer Santoriu o sea es lo mismo de cara a tener que pelearnos qué sentido tiene que Luffy se transforme en Yark5 y llega hasta también lo haga realmente creo que ella pues es un guerrero de la liberación artificial claro y es como poder tener un guerrero de la liberación con los revolucionarios para que libere y otro que es Luffy que es a su puta bola y ya está pues yo creo que va a ir por ahí de hecho pensaba incluso que Sentomaru y que Stussy iban a conseguir escapar y realmente Sentomaru es un prófugo de la justicia ya de la marina es un traidor y Stussy es una de las emperatrices del bajo mundo Satya sabe mucho aparte de ser CP Satya sabe y tiene un montón de información que a los revolucionarios le vendrían que te cagas y actualmente la situación de los revolucionarios ha cambiado un montón han destruido el silo de comida de los almacenes de comida del Gorosei de los Tenriubitos perdón han sitiado Marilloa han cortado el suministro de un montón los Tenriubitos de que viven de un diezmo reciben dinero y recursos de los reinos afiliados que lo mandan a Marilloa y con esto proceden Dragón está haciendo una guerra de guerrillas total ha dicho vale pues de estos 20 reinos o 50 o 60 10 o 20 o 30 los voy a aislar para que no te llegue este recurso y llegará un momento en el que ¿qué tiene que hacer el gobierno? los pocos reinos que le siguen brindando estas capacidades van a subirle los impuestos el diezmo o lo que les estén pidiendo y va a acabar forzando que esa gente esté más descontenta o sea realmente es una revolución social en toda regla lo que ha dicho es si nosotros 5 damos 1000 euros y hago que Quinto Giard y Sinc no den nada nos toca a Lau y a mí cubrir los 5000 que estábamos dando los 5 entre los 2 realmente la gente va a estar mucho más agobiada mucho más tal y va a propiciar más revoluciones si de hecho ya se están dando las revoluciones con lo que has dicho antes más que van a dar con este movimiento y realmente que Vegapunk que no se puede Vegapunk tiene dos opciones para mí necesita un sitio en el que le puedan proteger y un sitio en el que pueda prosperar como científico porque es su ambición más absoluta poder seguir desarrollando solo con los Mubiwaras no tiene porque no tiene instalaciones entonces o se va el Vaz que es un sitio en el que sabe que no le van a molestar pero no sabemos si tienen instalaciones o se va con los revolucionarios que sí las tiene y realmente llega aquí está Kuma vamos a intentar arreglar a Kuma revolucionarios yo lo veo claro por eso perdón me he extendido mucho perdón yo ahora no no me ha parecido muy interesante lo que me hace gracia es lo de que los revolucionarios son un poco como el saco de la basura en plan no sé qué hacer con este me pegan los revolucionarios y realmente es así pero muy maltratada macho no tiene una o sea realmente tú miras los revolucionarios hay cinco personajes importantes y los hemos descubierto hace 50 capítulos literalmente Cross Guild acaba de nacer y tiene más relevancia que los revolucionarios pero eso yo creo que lo están guardando mucho 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 y el momento en el que me pasa como con Akainu yo creo que en el momento en el que revelen cosas de Dragon como con Akainu se nos van a coger el ojete y van a ser personajes de locos pero claro lo está guardando tanto el hijoputa que hasta que llegue en tres años no si en tres años tienes todo ya sí a ver yo creo que los revolucionarios también nosotros los sobre hypeamos un poco porque realmente es verdad que en los revolucionarios Dragon debe ser Dios Sabo sabemos que es el puto amo Ivankov es Dios Kuma ya bueno ha caído pero quitando esos no igual pues yo que sé Karasu y esta gente pues también pueden salvar los muebles pero esa gente no llega por ejemplo al nivel de un katakuri creo yo y realmente los revolucionarios yo quiero decirte Karasu es un animal tío sí nunca mejor dicho o sea es un bicho y Morley aunque los almirantes estuvieran conteniendo pegarte con un almirante no es una tontería ya no a ver aunque se esté conteniendo no es una tontería pero yo creo que los revolucionarios donde pueden ganar fuerza es más en el poder de bueno literalmente la revolución o sea en el poder de la palabra y en el poder de la convicción ¿sabes? y de hecho bueno tenemos ahí a Belovetti que literalmente ayuda a hacer más fuerte con la bandera ¿no? imagínate a Belovetti haciéndole eso a los Mubiwaras en vez de un pueblo por ahí rando a ver yo imagino que será una fruta que tenga mucho nerfeo y que Oda irá tirando un poco de lo que le convenga ¿no? o sea quiero decir Oda la fruta yo que sé la velocidad de la luz de Kizaru no es velocidad de la luz real o Bonnie al principio parecía que podía rejuvenecer para siempre y luego resulta que es para un tiempo limitado al final Oda va poniendo nerfeos a las a las frutas para que tengan un límite entonces yo creo que la de Belovetti claro no me puedes poner a Luffy en Year 5 y encima me la motivas ¿sabes? con Belovetti me imagino que habrá algunos límites probablemente su fruta tenga que ver con esta noción de que los seres humanos siempre tenemos un potencial más grande que despierta con la adrenalina la reacción algo así de casa o vida o algo así ajá y en el caso de una persona como Luffy que ya está a tope de adrenalina y que ya entrena y todo pues ya no no le puede subir más el potencial de lo que ya lo está usando si ya es un experto en combate si suponemos que Luffy va drogado sería como intentar drogarle más ya está hasta arriba ajá sí ya en cuestión de alerta porque creo que lo que hace no es tanto como hacerlo fuerte sino como darles motivación ¿no? o sea como como que se quiten los miedos si tú estás enfrente de alguien y estás peleando y no estás indeciso tienes miedo pues a lo mejor no te vas a aventar pero si dices no me lo voy a tronar algo así imagínate a Baggy con ese bajo los efectos de eso a mí me molaría mucho Baggy da igual lo que pase si Baggy va a ser el rey de los piratas o sea que a mí no me gusta esa idea no me gusta nada a ver y por qué no o sea la típica la típica de no es que da igual porque Luffy lo será realmente pero para el mundo lo será Baggy no me gusta porque Luffy le fue diciendo que iba a ser el rey de los piratas o sea esa gente nunca va a saber la verdad y deberían de saberlo no me gusta o sea el único que acepto que sea rey de los piratas sin contar Luffy es Barba Negra ¿el único que qué? ¿perdón? el único que acepto que sea rey de los piratas es Barba Negra sin contar Luffy uff es que Barba Negra que a Kurohide yo re niego de Baggy o sea ya el chiste ya fue muy lejos y ya está o sea yo en Kouya y no se cales más ¿creéis que Kurohide va a conseguir llevar a cabo su plan de hacer Hachinosu un reino oficial del gobierno mundial? nah imposible ya tuvo la apariencia de Saturn ya puede entrar en Mario es lo que quería realmente ¿tú crees que es para eso? quería replicar me suena si por mi madre moriré por Baggy Sama pues bueno las palabras de Baggy luego no hay que tomarlas a la ligera cuando le dijo Luffy que quería ser el rey de los piratas y él dijo ¿y qué voy a ser yo? un dios a lo mejor Baggy va a terminar siendo eso sí me gustaría eso sí que sea un dios un rey de los piratas dos generaciones más tarde hito hito no mi modelo Baggy pero mira por ejemplo yo no veo raro hay un concepto muy generalizado de que una de las ideas más generalizadas hay muchas pero una de las más sonadas también es que los cuatro yonkos se van a encontrar en la Oath Tale es una teoría que está bastante extendida la habréis visto vale y si el concepto de pase lo que pase me lo invento me lo invento Sanks muere Barba Negra es derrotado Luffy se adentra más en la isla y se pone a investigar sobre el siglo vacío no sé qué no sé cuánto tal y Baggy sale de la isla al ser el primero al salir de la isla diría el gobierno ¡erre de los piratas! aunque sea Luffy el que después descubra la movida y no sé qué tal y Baggy como diciendo ¿sabes? que no lo veo siendo Oda lo veo perfectamente asumible y que ya se ha cumplido una cierta parte de algo que Baggy dijo o sea Baggy estando en Marineford lo próximo que será un yonko y después claro claro es que se puso full esquizofrénico y dijo ahora ya soy Shichibukai después seré yonko y por último seré el rey de los piratas es que ya va 2 de 3 o sea ya 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 va 2 de 3 sí 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 que a mí no me hace gracia o sea yo sé que a estos os gusta que Oda se está riendo de nosotros cuando hace eso pero a mí no me gusta nada a mí me es bastante indiferente es que llevo llevo 17 años viendo One Piece escúchame planteo una referente a esto ¿Oda fuma? sí no yo estoy casi seguro de que se mete unos petardos si no esa voz ronca que tiene Quinto pero no fumar tabaco me refiero a que se pone hasta atrás sí 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 o sea están cuidándole entre algodones la sonenia que no aguante que no aguante que no aguante durmiendo tapado con sábanas no te joden que duerme tres horas al día que no aguanta algo se mete solo falta o sea solo falta hombre que se meta coca o cualquier movida para aguantar eso sí que te lo puedo comprar pero que se fuma unos porrazos que lo que hacen es dejarte más más alegrado hay dos tipos la que te activa y la que te duerme cuidado bueno sí a ver está la que te activa pero quiero decir pero no sé yo no le veo mucho sentido yo le veo más que haga otro tipo de trampas mira dice en el chat Kiwi alguien pregunta ¿quién poda? y dice Oda el Oda pásamelo ¿quién poda el Oda? el Oda dámelo pero igual eso que a mí no me gusta nada o sea 17 años viéndolo ahora para que Luffy consiga ser el rey de platas y me digan que no que era Baggy no no yo creo que lo va a conseguir lo voy a odiar lo voy a odiar si ves el concepto de que lo pueda conseguir Kurohige y posteriormente se lo arrebate Luffy puede pasar igual con Baggy pero es que pero es que yo entiendo es que le tienes asco a Baggy ya lo sé pero por poder pasar no 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 le tengo asco me cae bien me gusta mucho Baggy muchísimo pero si me lo comparas con Luffy obviamente te voy a decir que no que Luffy es mejor pero que Luffy es un poco win to win o sea quiere decir van a ganar o sea no va a ganar Baggy y Luffy se va a quedar jodido o sea Luffy realmente es verdad lo que tú dices un punto a favor tuyo es lo de que va adicionado a todo el mundo que va a ser el rey de los piratas solo falta que el mundo no se entere de eso es un poco putada pero realmente Luffy no quiere ser el rey de los piratas por el título Luffy quiere ser el rey de los piratas por lo que luego puede hacer siendo el rey de los piratas y por el sueño con él ser y Luffy nunca ha buscado reconocimiento jamás claro pero que da igual da igual o sea tío y él quiere ser el rey de los piratas para un fin distinto el sueño famoso de Luffy sí sí pero la premisa general de la obra es que consiga ser él sí sí lo entiendo estoy bastante de acuerdo contigo solo te estoy dando un poco de vueltas para que pienses no sí sí es que a ver también incluso esto es interesante para comentarlo ¿por qué Emmett le dijo a Joy Boy que lo siento por no hacerte rey? ¿qué tipo de rey? porque pirata no o sea él era el primer pirata no necesitas ser el rey ¿qué tipo de rey? el sustituto de Im en el trono vacío claro yo creo que ahí se estaban disputando se estaban disputando el mundo quien ganara lo iba a controlar y el líder de cada facción sería el rey lo que pasa es que entonces Joy Boy y Luffy sí que son personas relativamente diferentes porque Luffy en ningún momento yo cuando pienso en qué haría Joy Boy pienso en qué haría Luffy sin conocer a Joy Boy realmente pero pienso un poco en eso entonces yo pienso en ¿Luffy realmente querría gobernar algo Luffy? aunque fuera luego para implantar la libertad en el mundo o sea es igual es más un concepto de Dragon más que de Luffy sí eso es correcto Luffy realmente diría no yo no quiero gobernar nada yo creo que el mundo se autogestiona a su manera pero o sea yo lo que como mucho me cargo al que está gobernando el mundo porque es malo como me cargo a Don Flamingo y me cargo a Clocodile pero está bien que haya tanta diferencia al final uno también ha intentado demostrar constantemente de que por mucho que tenga la voluntad de Joy Boy Luffy a Luffy se la pelan o sea es que yo he llegado ha preguntado por primera vez después de 500 veces ahora en Next Head quién es este quién es Joy Boy después de 200 veces bueno sí cuando le decían Nika cuando le decían Nika le daba completamente igual yo he llegado a pensar que el tema que el tema del rey he llegado a pensar que probablemente el sueño de Joy Boy era ser algún tipo de rey y es el mismo sueño que tiene Luffy ser algún tipo de rey de algo vale justo por ahí va a ir yo quiero saber vuestra opinión de una cosa me permitís que os expongo una situación di 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 obvio vale voy a ir por puntos Luffy tiene un sueño que se supone que va a poder conseguir gracias a ser el rey de los piratas eso ya hasta ahí no es teoría eso es se supone lo que tenemos ¿no? bien Luffy quiere ser pirata porque ser pirata para él es ser completa y absolutamente libre entonces ser el rey de los piratas significa ser la persona más libre del mundo vale bien hacemos una pequeña pausa aquí si se supone que él como Nika como guerrero de la liberación es la persona más libre del mundo y su sueño como rey de los piratas tiene que ver con ser la persona más libre y es algo que solo podría conseguir el rey de los piratas yo puedo llegar a una conclusión no sé si precipitada o no que Luffy quiere que todo el mundo sea tan libre como lo puede ser él ¿vale? ponemos esa base aquí bien ahora hacemos un salto las paramecias cuando despiertan afectan a su entorno Doflamingo convierte edificios en hilos Katakuri crea mochi alrededor y otros tipos de paramecias que podríamos yo a lo mejor haría un edificio de diamantes cosas así ¿no? hasta ahí bien vale ¿y si el concepto guerra final Luffy yendo contra el gobierno mundial etcétera terminar de tirar esta tiranía levantar al pueblo en pos de que puedan ser completamente libres no dependan de nadie etcétera bailado al poder de la fruta de Bonney me explico si Bonney puede hacer que tú seas un niño o tú seas un anciano como lo hacía con ella misma e igual que ella se transforma en un gigante debería poder hacerte un futuro en el que no seas un niño o un anciano seas un gigante de igual modo debería poder los cambios que produce en ella como una paramecia y los produce en los demás al igual que ella se convierte en gigante podría tocarme a mí y hacerme un gigante entonces si ella se convierte en Nika podría hacer que alguien no sé cómo de difícil ni cómo de progresivo tendría que ser esto pudiera convertirse en Nika a lo que voy si ella es capaz de hacer que en un área con su fruta normal la gente se convierta en un niño o la gente se convierte en un anciano con su despertar quizá puede hacer que un entorno muy grande se convierta en Nika aunque sea poco rato aunque sea momentáneamente esto respaldado por Oda en un SBS dibujando a todos los mugiwaras con forma de Nika esto respaldado por guerra final Luffy cumpliendo su sueño de ver a todo el mundo verdaderamente libre toda la gente que participa en la guerra final en una forma de Nika y el gobierno arcojonado perdido viendo a todo el mundo siendo Nika por todas partes aunque sea un minuto o cinco minutos muy naruto la guerra final sí literalmente pero me paré a pensarlo y dije hostias esto es un debate para gente que a lo mejor me dice pues no puede serlo por esto o puede serlo por esto o otro me parece un tema curioso quiero saber qué opináis yo no sé yo no sé si Bonnie podría llegar a tener tanta importancia al final de la obra tampoco me quiero mojar porque yo cuando Momo Nosuke apareció en Pun Hazard no daba un euro por él y Momo Nosuke va a ser conocido como el gran Shogun de Wano o sea quiere decir Momo va a ser una leyenda entonces con Bonnie pues al final no sabemos lo que puede venir para mí Bonnie yo apostaba porque acaba de head son felices Kuma totalmente arreglado o mitad arreglado mitad no y Bonnie y se iban al reino del sorbet a comer perdices yo creía que iba a ser eso pero parece que va a tirar por otro lado entonces pues te lo puedo comprar pero yo no creo que ese concepto de libertad que tal vez quiera Luffy en todos sea de una manera tan exagerada y tan marcada como todos vais a ser Nika aunque sea por un momento o sea yo creo que Luffy no busca la libertad del mundo ¿sabes? Luffy no quiere ver al mundo libre Luffy sin querer va liberando quien busca un poco esa manera de liberar un poco de te voy a liberar es su padre es Dragon él sí que busca un poco que al principio de hecho era la armada libertadora no es revolucionario o sea Luffy se la suda a ser el guerrero de la liberación él quiere comer carne Luffy es pues yo que sé pues Tama no puede comer me pone de mala hostia que Tama no pueda comer mis amigos están mis amigos mis tres amigos contados están puteados por este tío que se llama Kaido y este hijo puto que se llama Orochi pues voy a cargármelos por esos tres amigos y sin querer de rebote libero un país entero que es Wano lo mismo con Bibi con Arabasta planteo la situación ojo porque pensándolo me da que puede tener cierto sentido realmente a mí no me gustaría que sucediera una cosa así o sea a mí pone y comunica me quita cierta exclusividad a Luffy y prefiero que lo pueda contener lo suficiente como para que sea solo momentos muy puntuales muy concretos y eso que la revolución tenga esa imagen de guerrero de la liberación y que tenga ciertas limitaciones que Luffy no tiene lo que dice Saturn es una copia no es exactamente Luffy no tiene exactamente los poderes es su apariencia se hincha y demás y poco más pero no suenan los tambores de la liberación cuando Bonnie se transforma porque no es realmente Nika entonces a mí no me gustaría que esto sucediera pero quiero decir suponiendo que las paramecias actúan así esto es todo suposición es más especulación que teoría suponiendo que las frutas actúan así suponiendo que Bonnie progresivamente igual que Luffy progresivamente dominó el YAR 4 y dominará el YAR 5 sin cansarse progresivamente Bonnie puede hacer esto tendría sentido que con un despertar convirtiera a la gente al desembarcar en Marillo y todos fueran un YAR 5 y dijeran hostia que locura es total y que se les pasara el efecto a cualquier movida yo creo que eso si pasa pasaría por parte de Luffy como que dar su Nika a los demás como Joy Boy dio su Haki a Emmett algo así porque yo con Bonnie tengo otra resolución y que terminaría ya su cometido en la hora y lo puse en Twitter y a mucha gente le gustó y es el hecho de que usa su fruta para que Kuma sobreviva o reviva con sus recuerdos en un futuro donde no le pasó nada malo y que pueda vivir con él y la contraparte es que se destruye la fruta al hacer algo tan hardcore tipo como la OPE o PENOMI si das la la juventud eterna te mueres y renace de nuevo la fruta pues algo así o sea un guionazo así pero con sentido ya que así la fruta ya no está por ahí en el mundo y al ser un experimento podría incluso no renacer más porque está súper rota esa fruta y así Bonnie vuelve con Kuma Kuma es feliz con ella y GG ya está terminada la la historia de ella Zinc pensando en eso de la libertad yo o sea cuando cuando Luffy le dice a Bonnie que se transforme le dice no sé cómo funciona tu fruta pero tú puedes y se lo dice muy serio o sea como si no sabe cómo funciona la fruta sabe que Bonnie puede acceder a una transformación que tiene que ver con otra fruta o sea Luffy es claro es que se abrió una veda muy poquita porque igual que se imagina un futuro en el que soy Nika puede decir un futuro en el que soy Kaido y se transforma en el dragón de Kaido y esa es la cuestión interesante o sea que Luffy dice no sé cómo funciona tu fruta o sea ajeno a lo que sea la Toshi Toshi no Mi Luffy está convencido que Bonnie se puede transformar igual que él Luffy sabe algo del Year 5 o lo intuye que el resto no porque pues él es el que se transforma entonces él habla de esta forma como cuando soy más libre tal vez ni siquiera sabe que es un despertar ni siquiera sabe nada de eso tal vez sí porque vio a Do Flamingo y vio a Katakuri o sea tampoco hay que subestimar Luffy detecta mucho esas cosas cuando Rayleigh le enseña el hacky de armamento se acuerda es en Tomaru se acuerda de Marigol entonces el que Luffy le dijera a Bonnie tú puedes no es así como ay soy un tonto y yo me transformé también o sea creo que algo le sabe entonces el concepto de libertad y de que Luffy quiera que todo mundo sea libre yo creo que para que todo mundo sea libre en un sentido tal vez muy literal como poderte estirar y poder trascender las barreras físicas no deberías de depender de de un poder de alguien o sea como de un dios ajá entonces le digo que tengo esta idea como de que el mundo de One Piece antes era un mundo más mágico o sea tal vez pensemos en la tierra de los Lunitoons algo así y que las frutas del diablo son una especie de aspectos de ese mundo mágico que ahora ya nada más quedó en las frutas entonces que en realidad había todo era más como de caricatura de hecho he llegado a creer que la tecnología del reino antiguo en realidad era como ser de caricatura como el mundo sí como un Toon World o una cosa así no era no era por el lado tecnológico o sea Vegapunk vio los registros y se equivocó entonces probablemente el sueño de Luffy vaya hacia algo así o sea no depender de él como portador de poder que puede despertar y transformar a los demás o Bonnie sino una tierra en donde todo eso sea posible pero por nada más con estar ahí como en Space Jam que Michael Jordan está en la tierra de los Lunitoons y se puede estirar porque está en la tierra de los Lunitoons y lo que es muy interesante con Luffy por ejemplo que lo vemos en FilmRed o que lo vemos con Vivi cuando le dice oye la gente muere es que Luffy tampoco es un tonto de que ah sí vamos a vivir todos en una caricatura y ya vale o sea sabe que el mundo es el mundo real y que eventualmente tienes que ir a hacer tus cosas entonces por eso creo que tal vez va por el lado de que exista un lugar donde te puedas desfogar donde puedas ser libre pero como un como una forma de de variarle ¿no? o sea de cambiar tu rutina pero no necesariamente volver al mundo una absurdez ¿no? ya pero ¿eso no crees que lo ha concluido a raíz de él mismo haber entendido un poco su fruta con el GR5? sí probablemente probablemente lo que ha entendido Luffy sobre la libertad es porque porque justamente es muy interesante Luffy siempre se planteaba el rey de los piratas es la persona más libre en el mar y ahora dice pues esta es mi transformación que me hace ser más libre y yo me pregunto si Luffy cuando le dijo a Enel eso de ser el más libre pensaba en en ese nivel de libertad que tiene ahora o tal vez tenía una versión más aterrizado o sea tal vez al principio cuando decía Luffy soy el hombre más libre pensaba en una cosa más sobria y después dices hay una libertad más allá de la que yo pensaba y entonces tal vez ahora Luffy porque el asunto es que la aventura te va generando una mentalidad lo que le dijo Rayleigh a Robin tú viajas y vas conociendo el mundo y tal vez tu opinión va a ser diferente entonces a lo mejor lo que Luffy creía que era posible antes de salir de la Villa Fucha y lo que cree ahora es diferente entonces tal vez su sueño sea el mismo pero va entendiendo que el mundo es quizá más loco de lo que él creía y que quizá su sueño es más posible de lo que él creía wow quiero interrumpir un momento el directo porque López o sea un suscriptor Nakama loco que tengo por aquí acaba de hacer una mega donación de 20 suscripciones ahora mismo en Kik y con esto ha llegado a las 200 sub regaladas o sea en Kik así que muchísimas gracias caballero lo celebraremos en el próximo stream aquí en Kik lo celebraremos al menos 10 son calvacamas míos claro la gente que ha estado por aquí hablando y chateando eso es lo bueno de Kik que regala suscripciones a gente que está en el chat sí sí muy interesante así que López te lo como todo muchísimas gracias guapetón por esas 20 pedazos de subs y que ha llegado a 200 digo una locura grande grande pues me ha gustado tu punto aunque no lo comparto exactamente yo no creo que yo no creo que tiene por ahí el concepto me parece algo un poco como demasiado rebuscado diría yo para no sé o sea como que no sé explicarlo pero como que Luffy o sea incluso en general las ideas y todo en One Piece son ideas muy bonitas y muy profundas pero sin estar muy rebuscadas ¿sabes? y yo creo que en este caso es un poco como demasiado rizar el rizo digamos Loutu ¿qué piensas de esto? ya sea de lo que ha dicho Sink o si no en general de la pregunta que ha dicho Sensei sí bueno a ver pienso un poco como como Yer que en plan si alguien lo tuviera que hacer sería Luffy pero discrepo en que pueda pasar algo así en la obra ¿por qué? porque el concepto como decía Sink de Luffy de libertad es uno que él se ha formado en la cabeza y es por eso que Bonnie siendo una niña lo ha mirado y le ha dicho esto es libertad ni que me transformo pero no para todo el mundo va a ser eso entonces yo creo que cada uno tiene que buscar entonces yo creo que cada uno tiene que buscar su propia libertad a su manera sin la necesidad de que ya que un Gear 5 de por medio dado por Bonnie o por Luffy o por quien sea que de ser así yo creo que Bonnie no sé sería demasiado darle demasiada importancia a Bonnie como para que hiciera algo así que está guay el tema y tal pero yo repito que a mí no me gustaría o sea a mí de verdad pero claro eso es lo que me pasa a mí a la hora de analizar estas cosas que soy intento ser lo más objetivo posible intento ser crítico y veo que puede existir quizá la posibilidad hasta que se demuestre con un argumento sólido en plan de mira Bonnie no puede hacer esto pues ya ha descartado pero aunque no me guste creo que puede existir y quería saber vuestra opinión referente al tema porque la verdad es que a mí lo personal me preocupa porque claro si un Nika la lía como la lía Luffy con Bonnie para ayudarle un poquito tal tú imagínate 800 personas ahí o 1500 o 2000 o las que sean en la guerra a ver es verdad que habría un momento fumadón que sería fumadón y no sé hasta qué punto encaja en One Piece pero que me molaría mucho ver y me haría hasta especial ilusión aunque fuera o sea lo mismo que vimos a Bonnie modo Nika que fueron dos capítulos tres viñetas tontas y ya está pues que se diera eso con todos los Mugiwaras o sea que de alguna manera rara se puede eso como lo que has dicho como transmitir ese yo que sé ese Nika a los Mugi imagínate los 10-11 Mugi que se han en ese momento entrando en el nuevo Marineford o en Marelloa yo que sé cayendo del Susan Sani que no preguntes como caen desde el cielo hacia Marelloa no preguntes son los Mugiwaras ya lo harán de alguna manera que caen desde el cielo como cayó Luffy desde Marelloa pero los 10-11 en plan así como gritando cada uno modo Nika o sea no tiene ningún sentido en One Piece y no creo que pase pero sería una imagen que la verdad que me encantaría ver que si en alguna serie puede pasar es en One Piece realmente ¿sabes? claro yo creo que bueno los Mugiwaras tienen una temática como interesante que tal vez sería explorable donde algunos se relacionan con dioses y otros se relacionan con demonios por ejemplo Luffy con el dios del sol ¿no? pero Zoro o Sanji sus técnicas tienen que ver con demonios entonces tal vez podríamos pensar que los Mugiwaras van a tener una especie de temática donde quizá a ver unos cuantos que se van a transformar en demonios como Robin Zoro y así van a tener ese tipo de apariencia Ashura el demonio Flur la evolución final del Ifrit Janbe y etc y otros tal vez Godus Up he estado siempre pensando que el despertar de Chopper se va a ver así como medio Nika porque es una Hito Hito Nomi también y quizá Nami no lo sé entonces a lo mejor tendríamos una dualidad donde una parte se vean como demoníacos y otra parte se vean como dioses nos estamos yendo un poco a Fairytale pero pero la verdad que la idea me a ver en Fairytale fue así empezaban con cazadragones y de repente vea que si mata demonios mata dioses no sé qué y si eso pasara o no igualmente necesitarían los Moogies un entrenamiento porque están para la guerra final yo creo que no el buff el buff probablemente sea el arco de entrenamiento también al mismo tiempo también en el buff os habéis enterado que en la última una última entrevista que le han hecho a la Seiju de Robin ella ha revelado que le ha pedido a Oda por favor dale hacky a Robin y Oda dijo me lo pensaré ¿cómo que me lo pensaré? me cago en tus muelas no 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 dijo lo sé pero no sé cuándo si es que me cago en sus muelas ¿cuándo lo vas a hacer cabrón? que ya va siendo hora que ya empieza a tocar tío no no a mí lo de los hackys con los Moogies es algo que no aguanto es que realmente hackys tienen Zoro, Sanji, Jinbe y Usoppel de observación bueno y Franky se supone que en estos últimos capítulos cuando le pegan a Luffy se supone que todos le pegan con Haki de armamento se supone no empujan a Luffy no pero Luffy me estáis pegando con Haki pero lo dice por Sanji se refería a Sanji claro será por Sanji que le habrá metido un viaje legendario Franky es mi favorito ¿cómo os coméis que Franky one-shotee un vicealmirante de una hostia? Franky es Dios parece increíble o sea llega el tío de las papadas y le dice acostado a mí lo que me molesta mucho también del fandom es que infravaloran muchos mugiwaras mira pasó con los tobiropo tú piensas salieron los tobiropo la gente flipando que diseños que locura no sé qué los ganaron los mugiwaras y yo el mayor porcentaje de opiniones que he visto es un vaya vende humos los tobiropo es como no 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 es que los mugiwaras están mucho más fuertes de lo que la gente realmente se cree son las dos cosas o sea quiere decir los tobiropos o sea usaron el haki lo que lo que he usado yo yo que sé mi avión no tengo en Marineford tampoco usó haki ni Dios y no quiere decir que estuviera mal son situaciones diferentes en Marineford es normal que no se usara porque había un vacío legal y Oda no sabía cómo meter ese haki en plan que si Aokija usó un haki que si no Sanji antes de despertar sus genes en Wano cuando están todavía con la movida Preon y Gashima a ti te parece un personaje débil a escalas generales de la obra sin contar grandes tops en plan Gorosei Yonkos y demás Sanji se cuadra hostias con Page One y se tiene que ir porque no es capaz de noquearlo por lo que aguanta ese hijo puta hasta ahí estamos Big Mom se lo baja de una hostia ¿qué dijo la gente? en vez de decir vaya puto animal es Big Mom dijo vaya mierda es Page One no perdona Page One es un animalito de bellota pero Big Mom es un animalzo de betollón y la peña como con Keith y Sanks el concepto que te dan no es que Keith sea débil es que Sanks es un putísimo otro loquísimo la peña lo ve y dice vaya pringao Keith como si Lo hubiera aguantado una hostia más tampoco o sea si invertimos los papeles Lau a la primera llega a Sanks y le dice pum era lo mismo lo que pasa es que el concepto no es qué débil es Keith sino Keith viene con 3.000 millones siendo un animal y Sanks se lo baja de una hostia menudo bicho me da esa sensación en general cuando un personaje pierde en vez de darle valor al personaje que gana se lo quitan al que pierde y me jode eso en la comunidad mucho porque los mugiwaras están en compases de tener que ser fuertes lo hacen muchísimo yo lo he vivido mucho a día de hoy la gente infravalora a Luffy se piensa que sigue siendo el típico niño de goma del East Blue y es un puto yonco Luffy le pega una hostia a todos los villanos preta y me skip en fila y los mata ahora mismo a todos no 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 ni eso conquistador si es como que hay mucha gente que no tiene en mente que lo que ha pasado en Egghead o sea tú estás yo que sé en Marineford conociendo todo en Marineford y tú dices el yonco Usanks ha entrado en Egghead y ha liado todo esto que han tenido que ir el Gorosei ha muerto Vegapunk no sé qué y tú dices la madre que me parió lo mismo con Kaido lo mismo con Big Mom o sea pondrías en una estima muy alta a todos los yonco y sin embargo con Luffy es como que como es tu prota ves sin querer al niño de East Blue cuando realmente Luffy es un Shanks Luffy es un Kaido o sea y es que hay dos conceptos también en One Piece que a veces se confunden que es el entrenamiento físico y el entrenamiento mental porque la fuerza física por ejemplo Luffy tenía la pegada tan fuerte que en Amazon Lily se extrañaban que no tuviera haki y pudiera pegar como si fuera haki este porque era muy fuerte físicamente lo mismo con Garp que entrenaba los puños era pura fuerza bruta para que después sumado al haki fuera superior y el haki es una expresión de la fuerza mental del individuo entonces cuando se enfrentan a situaciones donde su determinación se pone a prueba como por ejemplo Luffy contra Katakuri por eso son capaces de evolucionar en haki porque son situaciones donde se pone a prueba su interés mental no tanto que salgan con más músculo sino con más determinación que es lo mismo con Luffy contra Kaido que se enfrenta a un muro impasable lo pasa pero necesita sacar ahí toda la casta entonces son brincos grandes de poder que Rayleigh le dice a Luffy el haki florece en la batalla y que después cuando te acuerdas de Kaido one shoteando a Luffy con el Raimei haki es la imagen que mucha gente podría tener de Luffy ahora y entonces lo ve peleando con no sé Kizaru y dices entonces podría one shotear Kizaru Kaido a Luffy bueno no porque ese es un Luffy muy diferente porque su haki creció mucho el Luffy que entra en Wano está muy lejos del Luffy que sale de Wano muchísimo es abismal es una locura es el mayor cambio que hay casi como el cambio de time skip que hay o sea prepos time skip es una barbaridad yo de hecho y te lo muy de acuerdo con ti Sensei que para mí Luffy actualmente ya superó a Kaido o sea el Luffy actual el que agarró a Kizaru y a Saturn para mí ese Luffy ya superó a Kaido o sea pero no superado en plan abismal sino que uno por ciento mira eso es un tema muy interesante no sé si fuiste tú o fue quinto creo que fue quinto que preguntó imaginaos que en vez de 5 el Gorosei hay 5 Kaidos en Neckhead y yo le dije 5 no 2 uno es suficiente para tener ocupado a Luffy sin que se pueda distraer y el otro va a reventarlo todo y nadie lo va a poder parar ni un combo Zoro-Sanji-Yinbe pueden bajarse un Kaido entonces solo dos Kaidos se bajaban todos a mí me da una triste sensación de que nunca vamos a tener por mucho Kurohige que haya por mucho por mucho Camino Kishindan por mucho que haya yo creo que no vamos a tener nunca una sensación como era la de estar todos los Supernovas en la azotea de Onigashima y tener delante a Kaido en forma híbrida y a Big Mom modo Berserker o sea creo que nunca en la vida vamos a volver a tener una sensación de poder como lo que tuvimos ahí delante nunca a ver a ver podríamos llegar a tenerlo cuando los igual con Im Sama creo que sí que tiene que llegar a este punto cuando lleguen a por Im Sama yo me imagino un escenario de Im en el trono esperando a quien vaya por él y esa diferencia de altura o sea recordad también los paneles en los que está Sabo allí con el Gorosei y demás el trono está muy muy alto o sea hay mucha distancia y aún así cuando se ve la figura de Im Sama que ya está había gente que pensaba que era el rubio del Gorosei que no sé qué que no porque es un gusano no tiene brazos se ve algo con brazos descendiendo del trono que es enorme y ese es el punto de Im Sama o sea cuando lleguen esos notas y se encuentren ahí arriba aunque tenga cara de Moai el cabrón porque tiene toda la pinta de tener una cabeza así yo creo que yo creo que si vamos a ver y vamos a decir wow no tiene pinta de ser muy grande yo solo pido que Im no sea un Orochi de cuerpo de cara aunque luego sea muy fuerte o sea por favor que tenga un a mí que me pegue me da igual lo feo que sea pero que te pegue un King o que te pegue un Orochi sabes pues cambia un poquito el rollo tendencia con ellos o sea si nos vamos por el Gorosei por Garling tienen como cierta tendencia de ser como humanos si muy humanoides ajá como humanos pero los Gorosei igualmente son muy altos también es una cosa os habéis dado cuenta que las generaciones anteriores cada vez eran más altas o sea cuanto más pasa el tiempo más bajitos son os acordáis cuando se encuentran Brook y Kinemon que le dice Brook y están al lado con Zoro y dice Brook hostia somos igual de altos en Pan Hazard y está Zoro al lado y parece un niño a su lado y Brook o sea Brook tiene 90 años que de la época de Kinemon tendría 70 y pico y Kinemon tiene unos 20 o 30 creo más o menos a ojo entonces parece una cierta y los almirantes también tienen 40 o 50 años y son enormes tiene una tendencia a todo el mundo a ser cada vez más chiquitín tío me llama la atención me da la impresión que en One Piece no dejan de crecer cuando son la mayoría de edad porque por ejemplo Shanks no sé si es cuestión nada más del estilo de dibujo de perspectiva pero en Marineford me parece que es bastante más alto que en el capítulo uno del manga o sea en el pasado Shanks pone 1,99 1,99 no llega a dos metros justo 1,99 lo estoy buscando ahora mismo y Garp por ejemplo 2,82 que Garp es un animalito fuerte es casi casi el doble de Luffy por ejemplo Kaido me parece que es mucho más alto en el presente que cuando peleó con Moria no sé la verdad que hay más pillado que podría ser cosa de escala seguramente engañe porque Moria también es súper alto entonces ver a Kaido con Moria hay iguales y Oda con las escalas a veces cuidado no se le va la olla a Oda con las escalas que alucinas o sea con Izambaron en las transformaciones que ha tenido yo puse un tuit hace un tiempo que se veía a Izambaron en forma híbrida o sea en forma completa perdón que era mucho más grande en el panel en el que aparecen y se ve a Oimo y Kasi agarrándole del cuello como si fueran dos gallegos locos con un caballo y luego se le ve en forma híbrida que es casi más grande que ellos y en forma híbrida es bastante más pequeño se le va la olla con el tamaño pero de loco y la espada también la espada de Venus Juro también va la espada de Oda tiene más grande que Zoro y ahí la lleva Zoro es de sangre la espada Moria dice que son 6,92 y Kaido son 6 con algo creo son 7 7,10 7,30 son 7,10 se sacan menos de 20 centímetros menos que un pollo mira sensei a mí me gustó no sé quién lo dijo de tu chat que lo vi el otro día estaba ahí bueno estabas tú contestando preguntas que dijo si si Luffy mide 1,62 algo así 1,62 Roger 2,62 sí qué tal si Joy Boy mide 3,62 y cada uno es un metro más también claro Roger es la generación anterior Joy Boy son muchas generaciones atrás de Roger es que no sabemos si ha habido pequeños intentos pseudo-Royers a lo largo de la historia que llegaron a menos que él seguramente podría ser hubiera habido ese ciclo de la voluntad también porque también Emeth se despertó hace 200 años por la puta cara el concepto que teníamos todos que yo creo que más o menos todo el mundo lo asociaba suenan los tambores de la liberación se activa Emeth hace 200 años si la fruta lleva 800 sin despertarse ¿por qué se activó Emeth? porque hace 200 años cuando la revolución de los Gyojin el movidón que hubo de los Gyojin de poder querer subir a la superficie y demás fue cuando Emeth atacó Marilloa pero no se supone que hubiera nadie usando la fruta de Luffy de forma despertada entonces se activó de otra forma ¿cómo? ¿por qué? sería interesante que o sea sabemos que existen los despertares fallidos que sobrepasan al usuario ¿no? sí que les come la voluntad de la fruta al propio usuario ajá ¿cómo sería el despertar fallido de la fruta de Nica o sea sonarían los tambores o no? los tambores de la opresión un cocainómano saldría el tío los tambores del desmadre la buena cumbia y sale el tío ahí ¿what? sad boy por ahí llorando bailando porque por ejemplo si se despierta fallida a lo mejor los tambores sí suenan pero pero el usuario está ido yo creo visto lo visto yo creo que no o sea que igual que igual se puede despertar realmente de manera voluntaria pero por los tambores o por la energía que llega a hacer Luffy similar a la Motherflame de una manera más grande claro eso es muy interesante porque Luffy al transformarse afecta inherentemente a su entorno y a sus adversarios al punto de que si los toca los puede moldear como si fueran goma entonces son los tambores al uso o es el uso de su propia fruta en cuanto al entorno pero ahí ya empezamos a entrar en problemas que alguien tuvo que estar lo suficientemente cerca del robot que no estaba en Egghead que llegó a Marilloa perdió allí y los investigadores se lo llevaron en plan tal ¿dónde coño estaba este? ¿quién cojones despertó eso? o sea al final aunque no sean los tambores es lo mismo alguien con el poder de Luffy llevándolo a un punto alto como para poder despertar esa capacidad puede ser en cierta manera que se hicieran que que sí que se despierte con los tambores pero que sea con ese ritmo y ese ritmo y tal vez se puede emular de una manera que no sea necesariamente con los latidos de Luffy que algún pueblo tuviera alguna celebración de tocarlo así yo veo dos posibilidades una hace 200 años encaja con cuando el Sanbris fue a Skypiea el Sanbris el barco que cayó antes del arco de Jaya vale si subieron yo que sé que se llevaran muy bien con los shandianos y con los Skypieans y con lo que fuere que se montaran un fiestón que tocaran los tambores de la liberación opción uno opción dos pero ahí tenemos un punto lo siente en cualquier parte del mundo tiene que estar lo suficientemente cerca de Skypiea y si es así luego tiene que irse hasta amarillo a partirse la boca con esta gente si está en Skypiea ya es cuando se quedó sin pila porque ya no lo escuchaba imagínate llega y hace me cago en la puta se me apago el wifi tío ya todos de resaca que seguid seguid pero y la segunda opción que veo que yo creo que puede ser más más que nada porque no es casualidad que lo comentaran a la vez cuando Vegapunk habla de eso que pasó hace 200 años Robin justo al momento suelta eso coincide cuando los Jojins fueron aceptados dentro del gobierno mundial o dentro de que fueron aceptados como seres vivos algo raro así fue entonces pues que pasara eso pero en vez de en Skypiea a modo de celebración en la isla Jojins también y que sigue estando a 10.000 metros de Marilloa ya pero bueno igual en Mez también está hundido por ahí yo que sé pero claro es que si lo activa y cuando a Luffy se le ha desactivado el Yard 5 él se ha apagado significa que si no está en un radio lo suficientemente próximo para sentirlo barra o oírlo barra lo que sea se apaga o sea si los tambores dejan de estar llegando a él porque si no cuando Luffy se despertó en Guano Mez tendría que haberse despertado y Vegapunk tendría que haber dicho ¡Loco! ¡Lo están dando! ¡El bicho! ¿Sabes? Entonces tiene que estar lo suficientemente cerca realmente para que lo haga en Marilloa tiene que haber habido algo ahí cerca de él tío ya de hecho es que yo creo que lo más probable es que no esté relacionado con los tambores pero escucha la isla de Gyojin está a 10.000 metros bajo el nivel del mar pero es que Marilloa está a más metros todavía por encima o sea es una distancia de 20.000 en total de isla de Gyojin a Marilloa hay 20 yo creo que no tiene que ver con los tambores porque si no no me lo explico o sea claro yo en su momento tampoco le veía mucho sentido porque al principio cuando se transforma para pelear contra Luchi el robot no despierta y están inmediatamente al lado o sea Luffy viene de ver el robot sale del vertedero se encuentra Luchi se transforma allí no lo activa y después cuando está en el domo arriba del todo y lo activa es cuando el robot medio despierta entonces a mí eso me escamaba un poco a nivel es por los tambores o algo tiene que ver con Joy Boy claro él tiene que a lo mejor tiene que sentirlo durante una determinada cantidad de tiempo como para terminar de despertar no lo sé me parece una de las preguntas más gordas que ha dejado es que sin respuesta ¿por qué coño se levanta Emmet? ¿qué motiva a Emmet a moverse? yo espero que lo resuelvan más adelante espero yo por un momento pensé que tal si la si la idea de Luffy era verdad cuando dice que digan su nombre porque los golems y lo que está basado en el nombre de Emmet se supone que cuando dices la palabra Emmet cuando despiertan entonces me puse a buscar si no había dicho Luffy algo que se pareciera a la palabra Emmet cuando estaba cerca de él porque ya saben cómo son los juegos de palabras de Japón ¿no? y lo más similar que me dijo la gente fue que Luffy le decía Gemeto a Shaka por Helmet Helmet claro sí entonces igual y fue eso o sea que se despierta cuando dicen su nombre no sé no sé yo lo veo un poco un poco extraño o sea que decir lo veo extraño más que nada porque luego explicar eso es un poco raro ¿no? o sea realmente es que es uno de los puntos que ha dejado de Head yo siempre intento diferenciar entre hacer una teoría y especular la teoría tiene argumentos por los cuales puedes demostrarla aunque puedas intentar rebatirla o no una especulación es simplemente yo creo que no estar tirando de entonces cualquier cosa que vayamos a decir de esto es yo creo que porque no hay datos realmente pero es una movida porque coño que se despierta que se apaga que se despierta que se apaga que vuelve que no sé qué que no sé cuál y de repente dicen hace 200 y tú piensas si hace 200 años vuelve tiene que ver con Luffy aquí no puede ser con Luffy a tomar por culo porque en Wano no lo despertó nadie ha despertado la fruta en 800 años qué puta hilación hay entre el robot y Luffy yo creo que tira también más que del tambor también de energía al final porque necesitará una fuente de energía para poder moverse incluso Franky que es medio cyborg necesita cola yo creo que necesitaría no sé igual es el mismo poder de Luffy junto con la con los tambores de la vibración que logra darle la energía suficiente como para que se mueva al tío hay un detalle curioso que parece que el robot se apagó después de deshacer el nudo de Joy Boy y yo me quedo pensando tendrá que ver una cosa con la otra o sea se quedó sin energía porque ese hacky era su energía o simplemente se le descargó porque Luffy ya estaba muy lejos o qué es una pregunta nada más porque parece que el robot se apagó y yo digo se apagó se murió o qué yo creo que el robot ya llega a su fin yo creo que se usa el baile como quien dice muy bueno se acaba el robot y recordad que delante de él está Saturn que está Saturn así me cachis la que has liado robotito que por cierto porque Saturn o sea Saturn porque no regresa a su esto lo comenté yo hace justo cuando salió porque Saturn no regresa donde estaba el barco yo tengo una idea yo tengo una idea si yo estoy manteniendo una técnica y me pegas un ostión me desconcentras y la técnica se corta pasa con cualquier técnica en One Piece realmente si le pegas vale yo creo que Saturn hace el portal y mientras él esté consciente y en pleno uso de estar concentrado como tal esa vinculación esa activación de la técnica del portal está activa tú imagínate que en vez de esa ostión de haki que los ha dejado pajarito lo dejan KO yo creo que tendría el mismo efecto apaga esa técnica y todos los que han venido por su portal son obligados a regresar yo lo veo yo creo que tiene que ser por algo así y tiene sentido pero él también se acaba teletransportando pero él se ha teletransportado del barco a la isla creo que claro como mucho lo teletransportarían al barco sí pero es que no se mueve de sitio no parece a no ser que es que no sé a mí hay algo que me falle aquí también porque el tío se acaba teletransportando también yo creo que una de dos o a corto rango es digamos lo permanente como por ejemplo lo que haría un Van Augur o lo que haría un Loh con un Chambles o en este último capítulo vimos a Emmett pero no estaba Saturn a lo mejor solo tardó un poco más resistió un poco más y lo pum se regresó al barco porque en esa página no estaba Saturn y bueno desde la perspectiva podría ser que estábamos más adelante ¿no? o igual es Catalina de Bon transformada de Saturn y sí secuestrará a Robin y por eso no se ha visto Robin últimamente estoy hasta los bobos de la gente que dice Robin Robin o sea la gente tiene dependencia de Robin o sea Robin está un píxel sin aparecer y todo el mundo ¿dónde está Robin? es verdad es verdad pero en el arco de Wano pasó y estaba con Tegu Yamahitetsu con el padre de Oden vale sí de vez en cuando lo compro pero es que ha desaparecido siete veces en Egghead y nunca ha pasado nada o sea no ya ya imagino que está en el barco y ya está Oda odia a Robin o sea Oda la tiene de reserva para cuando toque ¿sabes? o sea mira no está ahora en la llamada pero vi el otro día ayer o antes de ayer un vídeo de Raj que decía y opino igual que él si Oda no desarrolla mucho a Usopp en el Vaz tiene que ser porque odia al personaje porque es que es o sea que no lo haga ya es un loco ¿por qué no? ¿qué más necesitamos para desarrollar a Usopp? ya no debería debería de irse ahí un tiempecito con Dorrie y Broggy a que le enseñen un poquito de cosas por ahí por alguna escampado y ya está pero bueno gente ¿os parece si íbamos cerrando el directito? perfectísimo que con la tontería la idea era cerrar a las 12 y nos hemos ido a la 1 al final se han sido 4 horas pero bueno la verdad que ha quedado muy guay mira la queja que tenía Raj de decir ¿por qué los otros 4 horas y nosotros no? pues mira y encima se pira lo hemos hecho por él desde aquí un beso a Raj hemos cumplido eso es nada la verdad que ha sido espectacular yo me lo he pasado súper bien he estado súper a gusto espero que vosotros también igual igual muy divertido se pasa el tiempo muy rápido cada que uno dice oye ¿y qué tal el Outdoor? podemos estar 5 horas más hablando es la magia de One Piece en realidad en algún momento hay que cortar sinceramente esto solamente pasa con One Piece sí o sea yo hablo de Dragon Ball con amigos y tardamos 10 minutos en comentarlo todo tal cual pero bueno no sé si quieres decir algo Ger antes de cerrar no que simplemente muchas gracias por aceptar la invitación a veces siento que molesto cuando hablo con algún youtuber y le digo de hacer un directo pero al contrario no que va ya te digo yo para nada no al contrario yo mira yo precisamente no hablo con mucha gente porque no sé no suelo iniciar conversación pero cuando me dicen oye te vienes o oye tal pues respondo y voy con muchísimas ganas al revés que guay es que claro como yo cuando empecé con esto veía a todo el mundo muy separado digo será que no es lo normal hablar pero bueno que luego ya vi que no obviamente y nada que a ver si se repite esto en otras ediciones pero obviamente mezclando con otra gente claro seguro que sí seguro lo que queráis sabéis que estoy disponible siempre yo lo mismo también la idea ha sido un placer ha sido un placer estar con todos vosotros con Gear que ha sido el que me ha invitado con Quinto que lo seguía antes de incluso de crear yo contenido con Sing que me parece también brutal sus teorías cuando consumía contenido de One Piece y tal me volaba la cabeza y con Sensei que no tenía el placer de conocerlo y que la verdad que me ha dado unas impresiones buenas igualmente un descubrimiento eres un tío muy majo la verdad que sí de verdad yo a Sing sí que lo conocía y mucha gente me lo referencia mucho en directos en vídeos y demás y tal pero nunca había coincidido con él de Gear estoy aburrido de Quinto más pero por lo demás genial y el lunes que viene más que me vas a tener aburrido vamos a echar una caña ahí en Salamanca pero una bueno pero igual es lo que digo esto se va a repetir porque tampoco es que haya tantos creadores llegar a un punto en la cuarta quinta edición que se repitirá en Youtube realmente ser somos una barbaridad o sea quiere decir para que ya solamente en dos directos ya llevemos dos directos catorce invitados el problema que tenemos realmente es que nos separa un puto océano porque si no se podrían hacer eventos presenciales guapísimos un fin de semana entero y todo el rato directos de doce horas cuarenta tíos ahí hablando y yo es que realmente creo realmente creo que se podría hacer un fin de semana entero de directo y se llena contenido y no van a ser ratos muertos o sea que hay que hablar estaría muy guapo con zumitos en mano eso sí pero estaría guapo con los zumos con pajitas estuvo guapísimo eso no salimos de aquí hasta que sepamos que es el One Piece yo creo que acabamos descubriéndolo al final tantas horas hablando pues nada pues simplemente deciros que muchas gracias a todos los invitados y a Yer obviamente por ser el compañero de esta aventura que está tan guay y que ojalá dure mínimo hasta que acabe One Piece mínimo y nada pues creo que creo que ya habéis dicho no sé si queréis decir algo pero creo que ya habéis dicho todas las cositas bueno yo digo una cosa más todos los creadores que han estado presentes tenéis el link bueno el link bueno la mención abajo en la descripción de mi canal de YouTube por si acaso queréis yo que sé ver más de Sensei ver más de Sing TheLowdyMonkey NordyBlue Rag Johan bueno Johan no estuvo pero bueno si le quieres dar una chance y eso igualmente esto va a quedar también resubido en el canal de Kintoc o sea lo vas a subir ¿no? sí lo subiré mañana lunes pues ya está también lo mismo seguramente lo pondré todo en la descripción sí correcto así es así que nada dicho esto un besazo en el culo a todos y nos vemos pues prontito con más contenido y darle una oportunidad a todos los creadores que hay aquí que tenemos una comunidad de la leche a nivel YouTube muchas gracias chicos un besito en el conejito adiós chao chao bye vale revisa ya